Creencias, un programa realizado con el corazón y la mente abierta. Aquí estaremos debatiendo temas de actualidad con representantes de distintas religiones. Ahora, la presentación. Creencias, un programa realizado con representantes de distintas religiones. El tema de hoy es el de las curaciones milagrosas. Primero el informe y luego vamos al debate. Las curaciones inexplicables son fenómenos que cautivan a miles de personas en todo el mundo. La ciencia los considera un misterio, mientras las religiones aseguran que son actos de Dios. La realidad indica que las prácticas terapéuticas de curas sanadores, sacerdotes subbandas y curanderos filipinos, muchas veces logran resultados que escapan a la medicina tradicional. ¿Suceden realmente? ¿Son manifestaciones divinas o producto de la sugestión? Las religiones aseguran, por supuesto, que las curaciones milagrosas existen. Están consideradas como manifestaciones divinas, aunque admiten que puede haber hipnosis o alucinaciones colectivas confundibles con actos milagrosos. Algunos agnósticos piensan que obtener un beneficio como la salud a cambio de la devoción, degrada a la religión a un comercio como cualquier otro. Curaciones milagrosas, poderes divinos, ilusiones colectivas o ignorancia de la ciencia. Y antes de ir puntualmente al debate, como siempre hacemos en Creencias, vamos a una breve exposición de cada uno de los panelistas en aproximadamente un minuto. Moshe Enali, ¿cómo le va? Salam Aleikum. Muy bien, gracias a Dios. Sí, por supuesto que creemos en las curaciones milagrosas efectuadas en nombre de Dios. La historia de los profetas nos las muestran en la vida de Job, en el mismísimo Jesús de Nazaret, en la vida misma del profeta Muhammad y en la vida de los santos que en nombre de Dios curan. Por supuesto, ahora tenemos un tiempo muy breve, después podemos desarrollar qué condiciones se tienen que dar para que eso ocurra. Muy bien, Rabino. Bueno, ¿cómo está? Bueno, como ya dijimos recién, para Maimónides, famoso Rabino del siglo XII, que a su vez era médico, el milagro es un hecho natural. Lo milagroso es que ocurra en el momento en que uno lo necesita. O sea, la ubicuidad del hecho natural es lo que lo transforma en milagroso. Y por lo tanto, toda curación es un milagro divino. Además, hay que entender que según la Torah, según la ley de Moisés, Dios actúa por medio de las manos de los médicos. Dios es el que está curando a través de las manos del médico, que es un socio de Dios en su obra de creación. Y lo que más quiero enfatizar es que es la fuerza del espíritu la que cura las dolencias del cuerpo. Por eso hoy en día está tan de moda el healing, la sanación por medio de la oración. Bien. Padre. La creación es un acto continuo de Dios. No está terminada, está haciéndose. El mundo está haciéndose y nosotros, junto con Dios, colaborando con Él, seguimos haciendo la creación. Por lo tanto, la relación de Dios con la creación es continua. Y a veces esa intervención de Dios se va fuera de los caminos que nosotros logramos explicar. Eso suele llamarse una curación milagrosa cuando se trata de la recuperación de la salud. Desde este punto de vista no cabe duda que muchas veces los médicos no han conseguido explicar curaciones y que por lo tanto llamamos milagrosas. Agnóstico Escudía. Yo estoy de acuerdo con ese gran español que fue Maemónides. Me parece que los milagros son un hecho perfectamente natural, que todos tienen explicación científica. Lo que pasa es que no tenemos la explicación científica de cada uno de ellos. Pero probablemente surjan no solamente de la hipnosis y la sugestión, como se sugirió en el informe, sino que también pueden estar involucrados principios de la física, de la química, de la biología o de la fisiología, que todavía no fueron descubiertos. Muy bien, Pastor. Nosotros creemos que los milagros existen. Los vemos en la Biblia, los vemos en el ministerio de Jesús. Y hay una promesa de Jesús. Dice que en mí cree las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. O sea que creemos que los milagros existen. Dios puede sanar de muchas maneras. Puede sanar de forma directa a través del cuerpo. Puede sanar a través de la medicina, los medicamentos que Dios también creó se salgan de elementos de la naturaleza. O Dios puede sanar en forma sobrenatural, de una manera que humanamente no podemos entender. ¿Más que haciendas? Para la cultura bélica, los milagros... No existe la palabra milagro en sánscrito. Pero nos gustaría hacer la división entre milagros. Podemos explicar un poquito lo que es milagro, un poquito lo que es curaciones. Sí, son fenómenos que luego de haber sido percibidos solo parcialmente por un observador, traen como consecuencia la admiración de una persona y el asombro. Entonces esos son milagros. Es algo que se percibe de una forma parcial. Y las curaciones pueden, como explicaba Escudé, pueden llegar a ser hechas por personas, pueden ser sugestión, incluso se puede curar con vibraciones sonoras y sobre todo con un profundo sentido de oración colectiva. Cuando uno ora realmente en una forma colectiva, el Señor puede realizar lo que nosotros llamamos milagros. Correcto. Bueno, y el invitado en esta oportunidad es el doctor Edgardo Morales, es especialista en ginecología, cirujano, además periodista, justamente difunde los temas médicos y es profesor universitario. ¿Creen los milagros, doctor? En absoluto. En absoluto no, quiero decir. Creo que todo tiene una explicación o puede tenerla en alguna instancia de la historia científicamente. Lo que pasa es que científicamente la evolución es permanente, también coincido con gran parte de lo que decía el Rabino y el Escudé. Es decir, hay una sucesión infinita de hechos que no podemos simplemente explicar todavía, pero que en su momento podrán ser explicados y no tienen por qué ser atribuidos a algo sobrenatural, como ser cualquier dios de cualquier religión. Sí creo en las curaciones por autosugestión, por realmente por entrega del paciente, por entrega de quien está enfermo, por un montón de cosas físicas, químicas, etcétera, modificaciones en el organismo. ¿Curaciones milagrosas? ¿Curaciones? Curación. Curaciones milagrosas, pero no porque exista un milagro. Creo que la palabra milagro no ha sido feliz en su decurso histórico. Bien, muchísimas gracias doctor. Por supuesto, luego vamos a estar con el debate más intenso. Como cada creencia tenemos la presencia de estudiantes que van a formular preguntas sobre el final del programa a los distintos panelistas. Obviamente están allí en la tribuna detrás mío. Nosotros hacemos la primera pausa y ya va el debate. Obviamente para que esto quede claro, lo que el conductor o moderador, que es lo que yo intento hacer desde creencias, no es tan importante lo que yo piense. Pero sí trato de representar lo que pueden pensar algunos que sí creen en milagros y otros que no creen en milagros. Partiendo de esa base, la pregunta que le hago a todos los panelistas es ¿por qué en algunos casos se presenta el milagro y en otros no? Muchos se pueden preguntar, ¿estamos ante un Dios injusto? Yo creo que hay una interpretación muy rígida y dogmática por parte del doctor en relación a lo que es un milagro. Por el contrario, yo creo que la palabra milagro es muy feliz y en el decir del más grande de los teólogos judíos, Maimónides, médico y rabino al mismo tiempo, lo milagroso está en el momento en que ocurre. Por lo tanto, todo es milagro. La ciencia es milagro. El que hoy haya amanecido, a pesar de que científicamente es explicable, también es milagroso. Está en la capacidad del ser humano de admirarse frente a aquello que el ser humano no es capaz de realizar. Y cuando el ser humano también es capaz de avanzar en la ciencia, son las manos de Dios las que obran a través del humano. Es la sorpresa de la vida. El milagro es la sorpresa de la vida. Yo opino que lo del rabino es un juego de palabras. ¿No es cierto? Y es una forma también de no comprometarse, de no decirnos si hay milagros o si no hay milagros. A mí me parece que la contrapartida de una curación presuntamente milagrosa es la muerte final del individuo que en primera instancia se curó. Estamos todos enfermos de muerte y hasta hoy no se registran excepciones de seres humanos que milagrosamente hayan evitado esa muerte que inevitablemente nos toca a uno o a otro. Ahora, me pregunto yo, si Dios no interfiere en este destino de largo plazo, no entiendo por qué habría de interferir en destinos de corto plazo. Como es el de curarme de una enfermedad para morirme después. ¿Por qué hay libre albedrío? ¿Por qué hay libre albedrío? Entonces, ¿cómo intervienen algunos casos? Me parece mucho más razonable, es decir, atribuir la curación presuntamente milagrosa a hechos que son explicables, pero que no han sido explicables. No entiendo por qué poner al milagro como contraparte de la muerte. Puede ser milagros que no tengan que ver... Vamos, lo que me digo es lo siguiente, digamos, a Dios, es decir, las religiones, tienden a atribuirle, no es cierto, interferencias en el destino humano de largo, de corto plazo. Sin habersele atribuido jamás, no es cierto, una interferencia en el destino humano de largo plazo. La creación es algo cruel. Dios hizo una creación cruel. No es milagrosa. El gusano sufre enormemente cuando se lo come el pajarito. Y el pajarito sufre cuando se lo come un aguirucho, ¿no es cierto? No, 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 no. Y el cinturón y los zapatos, ¿no es cierto?, de cuero, son el sinónimo del sufrimiento de la vaca, infligido por nosotros los humanos que también somos parte de la creación. Yo creo, ¿no es cierto?, que Dios ha creado una creación cruel, terriblemente cruel, para que nosotros los seres humanos la mejoremos. Bien, donde no hay milagros. Nosotros hemos... No, no, es que vamos, es decir, por supuesto que no hay milagros, lo cual no quiere decir que Dios no exista. Yo creo justamente... Perfecto. ...el hecho de que todos... Vale. Sí, yo comenzaría dándole gracias a Dios por esta creación que nuestro agnóstico considera cruel, porque si no fuera por eso no tendríamos el gusto de estos encuentros que tenemos en cada programa con Carlos y los demás panelistas. Así que, bienvenida sea esta creación. Es que eso tiene que es una crueldad también. No, 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 no. Coincido, coincido, coincido. Yo creo que Dios nos puso en esta tierra para mejorar su creación. Correcto. Que parte del plan divino es que nosotros mejoremos la creación. Sí, yo creo que es exactamente así. Con lo cual estamos siempre junto con Dios llevando adelante esta creación. Y a mí me parece que este es el núcleo del problema, porque es muy difícil constatar cuándo es milagro la palabra adecuada y cuándo es otra. Pero lo que interesa en el fondo, en el corazón de este tema es la presencia de Dios que no se ha desentendido de la creación. Ahora, Pastor, otra cuestión, ¿no?, que se lo plantean justamente los que son más agnósticos o los que tienen dificultades para creer en el milagro. ¿El milagro no es parte del negocio de las religiones? Para nada. Yo, que alguna gente pueda especular con eso, allá a ellos, pero nosotros creemos en el milagro como algo genuino, como una manifestación del poder de Dios. Y yo entiendo un poco la postura del doctor si no lo ve desde el punto de vista científico. Yo provengo de una familia de médicos, mi padre fue profesor universitario en la facultad de medicina, o sea que nosotros no estamos en contra de la medicina. Pero hay hechos, hay situaciones que a veces la medicina no puede llegar a explicar y son milagros que Dios hace, porque Dios es bueno. Y el milagro no es solamente el hecho de curar a personas, sino que es un medio, no es un fin en sí mismo. Es una señal que a veces Dios ha querido hacer en la antigüedad y que hace actualmente... Claro, pero no tiene que ver puntualmente con la vida. Puede ser, por ejemplo, un mensaje de la Virgen, puede ser un milagro. Un milagro es una señal que Dios hace con el fin de que la gente pueda creer. Es decir, Jesús hizo muchos milagros y hubo gente que no llegó a creer en él. Pero el fin último del milagro no es que la gente después no se muera, sino que... Porque después va a morir la gente. Pero el fin del milagro es que la gente crea. Ahora, doctor, en cuanto a su postura rígida, ¿no? Lo que planteaba el rabino. Planteaba el rabino eso, ¿no? Yo no acepto de la postura rígida. Bueno, no, no, el rabino plantea una postura rígida de su parte. La pregunta es, ¿y los médicos? ¿No llega un momento que dicen, bueno, yo hasta aquí llego? El resto únicamente depende de Dios. Cada día, por supuesto que cada día llegamos hasta... Decimos hasta aquí llego porque hasta aquí llegó mi ciencia. Hasta aquí llegó la capacidad de tener un fenómeno. ¿Y no es un reconocimiento que después puede venir el milagro? ¿Por qué? ¿Por qué le puede venir el milagro? Algún día y en algún momento que vaya a demostrar que eso es un hecho natural de los que hablaba el rabino. Y que el milagro está, por ejemplo, en el hecho tan simple y tan común de que recibamos un bebé en nuestras manos. Es el milagro de cada momento que no tiene por qué suponer la existencia de un ser superior, de un Dios de cualquier religión, para que un hijo nazca. Para que ese milagro de vida, empleo la palabra desde el punto de vista literario o poético, semánticamente desde un punto de vista religioso, ese milagro de vida se produzca. Yo tendría una pregunta para el doctor Esteban. ¿Es posible demostrar científicamente que es imposible que Dios intervenga provocando una salud? ¿Se puede demostrar científicamente esa imposibilidad? ¿Es posible demostrar científicamente que Dios interviene en los llamados milagros? ¿Usted lo puede demostrar con todos los pasos? No, no, no. Lo que se puede demostrar es que la fe da un conocimiento mayor que la ciencia. Y entonces con este conocimiento mayor que da la fe, se puede alcanzar a entender algo que desde la ciencia no se puede entender. Es sumamente interesante ver cómo hace la Iglesia cuando, para poder beatificar o canonizar a un fiel, pide la demostración de un milagro. Dentro de la enorme cantidad de milagros que pueden entenderse, siempre se busca para esto alguno que sea científicamente comprobable. Y entonces se busca siempre milagros que sean curaciones. Frente a un hecho, a una curación que no encuentra explicación, la Iglesia encarga a un grupo de médicos, no sólo católicos, ni siquiera sólo creyentes, sino siempre con intervención también de médicos no creyentes, que estudien científicamente el supuesto milagro y lleguen a la afirmación necesaria de que no hay explicación posible de la ciencia. Digamos, son investigados a fondo cada uno de los casos. ¿Y si usted quería comentar algo? Sí, de dos cosas. Uno, decir que Dios interviene también en las cosas a largo plazo y que sería realmente cruel si no existiera la muerte. Es un verdadero acto de amor de Dios para con nosotros, el hecho de que exista la muerte. Basta imaginarnos cargarnos con miles de años de vida, nuestras enfermedades, nuestro propio cuerpo maltratado, en el planeta no habría lugar para todo. Pero, perdón, además milagro no es sólo impedir la muerte, no creo que ustedes lo interpreten así, ¿no? No, no, por supuesto, estamos hablando de sanaciones del cuerpo y del espíritu. Y el doctor tal vez tenga la falencia de no creer o no ver aquello que no sale en la tomografía computada, que es el alma, ¿no es cierto? Eso también interviene en la curación del individuo. Y nosotros vemos la mano de Dios en todas las curaciones. A lo mejor todavía no está hecho el tomógrafo computado, el resonador magnético que muestra el alma también. Por supuesto, pero si uno cree nada más que en lo que ve o en lo que es... Tengo todo el derecho de la ciencia ortodoxa a no creer en un alma que no puedo ver y que nadie me ha podido demostrar que existe. Sí, pero no todo lo que se ve, no todo lo que tenemos que ver para creer. El amor, yo lo veo y existe. No debo creer en algo, no debo creer en algo. No debo creer en algo, tengo el mismo derecho a no creer en algo que no veo. Tiene el derecho, pero si lo avisamos todos desde el punto de vista científico, de todo lo que puedo tocar, hay un montón de cosas que yo no puedo tocar y que existen. Y el ser humano es un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y Dios obra en nuestra vida. Por la otra parte, un gran científico judío también, como es Albert Einstein, que no es un simple laboratorista, sino un filósofo de la ciencia, y eso es un científico, insiste en que la presencia de Dios está en el equilibrio cósmico y que tampoco se puede encontrar con un aparato. Por eso está hoy tan de moda, en una época tan poscientífica como la que vivimos, está tan de moda el healing en los Estados Unidos. Porque se ha probado que la fe, que la oración, que la intención, que el espíritu, tú tienes mucho más fuerza que este negocio automático de pagar una consulta médica y ir a comprar la medicina que te reciben. Yo estaba pensando, cuando hablamos de curaciones, nos referimos a qué es lo que nosotros queremos curar. Porque las 20 millones de personas que no se pueden estar viendo, quieren saber qué es lo que curamos. Queremos curar el ser. El ser es espíritu, es alma espiritual, el cuerpo es simplemente un vehículo. Entonces esta idea de querer curar el cuerpo, simplemente tiene algo que ver con un universo en el mundo fenoménico. Cosas que son fenómenos que pueden ser comprobables científicamente o no. Por eso decíamos al principio, hay personas, eso es una percepción parcial de la realidad. Por ejemplo, en la India, es muy simple ver cómo tántricos, diferentes tántricos, curan a personas, simplemente con imposición de manos y otras cosas. Por el estilo. Ahora, la realidad, la realidad que todos queremos saber es cómo curar el alma. El alma está condicionada, está en un mundo material, y ella creyéndose que es Dios. Queremos un reino de Dios sin Dios. Entonces ese es nuestro problema. Al creer eso, pensamos que podemos curar nuestro cuerpo, pero lo más importante es el espíritu. Bien, escudé en un ratito, en un ratito. En el segundo, en el tercer bloque, perdón, vamos a estar justamente con su opinión. Tiro otra pregunta, justamente para el tercer bloque. Un ser humano, ustedes están de acuerdo que un ser humano puede curar a otro ser humano, porque hasta ahora hablamos del milagro como que Dios interviene en ese milagro. Y un ser humano puede también intervenir en el milagro y curar a otro ser humano. Bueno, hacemos la pausa y ya regresamos. Estamos hablando de curaciones milagrosas. Hasta ahora hablamos mucho de la participación, la intervención de Dios en un milagro. Claro que el doctor Morales no cree, bueno, en la existencia de los milagros. Tampoco en la existencia de Dios, no sé si era esto... No, tampoco en esta ocasión, pero no es imprescindible, podría estar dividida esa. Perfecto. Escudé. Sí, bueno, para él, primero en forma puntual a la pregunta que hizo al final del último bloque, ¿no es cierto?, si un ser humano puede curar a otro ser humano. Bueno, bueno, me parece clarísimo que si un ser humano puede matar a otro ser humano, es decir, cortar el flujo de la vida, pues me parece obvio que también puede curarlo, es decir, impedir que se corte el flujo de la vida. Es decir, ahora, dicho esto, y pasando a un intercambio muy interesante que hubo entre el padre y el doctor hace unos minutos, yo creo que estamos frente a un empate, ¿no es cierto? No se puede demostrar que no hay milagros, pero tampoco se puede demostrar que sí los hay. Y es por eso que yo, ¿no es cierto?, creo que tenemos que subir un nivel en nuestro razonamiento. Si Dios no interfiere en el destino de largo plazo de los seres humanos, que es la muerte, es razonable pensar que tampoco interfiere en los destinos de corto plazo. Ergo, yo supongo que las curaciones milagrosas no existen, aunque no puedo demostrar que no existan, como que tampoco puedo demostrar que existan. Bien, es decir que salimos ahí de lo científico y únicamente participa la fe. Hay que razonar, hay que apelar a la capacidad de razonar. Pero la fe, únicamente la fe... Bueno, interesante lo que nos está planteando Carlos, de subir un paso para poder encontrar cómo se integran las posiciones. Yo creo que además del milagro de la vida, también podemos hablar del milagro de la muerte. Como bien decíamos por aquí, en realidad la muerte no es lo más trágico para el hombre, sino lo trágico sería una vida sin sentido. Y la muerte puede darle un sentido muy profundo... Es parte de la vida. Es el momento culminante de la vida. ¿Culminante? Culminante. ¿No es parte de la vida la muerte? Es el momento culminante. Por lo tanto es parte de la vida. El momento culminante porque es el momento donde puede definirse un destino eterno de la vida. Bueno, pero por eso estamos hablando de la vida eterna, ¿no es cierto? La muerte es una... Es un momento culminante. La muerte es parte del día como la noche es parte... La muerte es parte de la vida como la noche es parte del día. En ese sentido, ese punto de vista superior me parece que puede ser el de la fe, para la cual los milagros no son simplemente intervenciones caprichosas, ni injustas de Dios que cura a uno y no cura a otro, sino signos. No es que las cosas que Dios hace de manera milagrosa van a llevarnos a la fe, sino que la fe nos permite ver los signos de la intervención de Dios que busca esa realización de la vida del hombre más allá de la muerte. Por eso no necesariamente es la salud lo que se convierte en un milagro. A veces la muerte puede ser un gran milagro. Está bien, pero ¿por qué Jesús cura a un ciego? No cura a todos. ¿Y no cura a todos? Porque no hace falta la curación del ciego para que la vida del ciego tenga sentido. Sino que son signos que nos permiten ver la presencia de Dios en el mundo, que es lo que puede dar a la vida de todos un sentido. Está bien, pero hay un ciego que sí dio... El signo, sí. Entonces no importa tanto que ese ciego haya visto, sino que ese signo nos permita entender... Pero a ese ciego le importa ver. Lo que digo es desde el punto de vista del ciego. A él le importa ver, el que no vio... A ese ciego le importa mucho más encontrar que su vida tiene sentido en Dios. Y esa intervención le permite reconocer un signo de Dios y reconocerlo a Dios. Pastor... Al curado y al que dejó y al que no vio. Mire, nosotros no podemos ponernos en la mente de Dios. Porque dice la Biblia que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. O sea que nosotros como criatura entender o tratar de entender al Creador no podemos saberlo. Dios tiene su voluntad soberana y el elemento acá que yo diría que subamos un paso más es el elemento de la fe. Yo siempre acá le pido ayuda a usted que es un estudioso de la Biblia. ¿En la Biblia dice esto que nosotros nunca vamos a entenderlo a Dios? Sí. Dice que... Dice eso. Exactamente dice así la palabra de Dios. Que los caminos de Dios no son nuestros caminos y que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Literalmente. O sea que yo como ser humano no puedo tratar de entender las cosas materiales. Lo que sí puedo llegar a ver es a través de la fe a Dios. Mire, el mundo hoy dice si yo veo, creo. Es lo que dice el mundo. Dios dice si crees verás la gloria de Dios. Esa es la fe que tenemos que tener. Si hubiera nuestra mente Dios sería más chico que nosotros. Por eso no lo podemos entender. La Torá dice Anistarot Lanu, Anistarot la Shemeloquenu, lo que está oculto es del Señor nuestro Dios. Veaniglor Lanu Urbaneno y lo que está revelado para nosotros y para nuestros hijos. O sea, donde la ciencia se siente impotente, que no puede seguir estudiando, descubriendo, debe entrar en oración y pedir, Dios mío, tú que eres el Señor de toda la ciencia, dame la capacidad de seguir descubriéndote. Está descubriendo a Dios. Ahora seguimos, ahora seguimos el doctor Morales, el Sheik, todo el mundo quiere participar. Pero vamos a ver el testimonio que tenemos justamente a propósito de curaciones milagrosas. Mi nombre es Adriana y por mi experiencia personal no recomiendo a ninguna persona acercarse a ningún cura sanador o a alguna otra que se adjudique a algún título así. La misma ansiedad de quedar embarazada, bueno, fui a un cura sanador. Nos hacía como una imposición de manos en la cabeza a mi esposo y a mí. Bueno, rezaba unas palabras que en realidad no las entendíamos nosotros. Bueno, y después nos daba una bolsita con yuyos, para la cual yo sola tenía que tomarlos, y una hojita con unas palabras que yo tenía que decir. Y nada más. Siguió pasando dos o tres meses más, no pasaba nada, hasta que, bueno, decidimos recurrir a la medicina. Después de tres intervenciones quirúrgicas, logré quedar embarazada y de mellizos. Los milagros no tienen nada que ver con ningún cura sanador ni con ninguna, con nada. Los milagros pueden, o sea, venir de Dios nada más, pero no de nada que sea un cura sanador, ni ninguna secta, ni nada por el estilo. Bueno, muy bien. Ahí estamos, ¿no? Todo un testimonio importante. Yo creo que un testimonio sin conocer el informe de algo que pasó en nuestra iglesia, para hablarlo de forma concreta, de un matrimonio que no podía tener hijos durante varios años, hicieron todos los estudios, vinieron, oramos por ellos, y al tiempo la mujer quedó embarazada. Entonces, quiero decir que el milagro lo hace Dios, ¿no? Nosotros somos simplemente agentes, así que yo diría que la gente se acerque. Pero cuando no se produce el milagro, padre, pastor, perdón, cuando se reúnen en su iglesia y oran con mucha fuerza, y el milagro no ocurre, y la persona que tenía cáncer no se cura, ¿qué quiere decir? ¿Que ustedes fallaron, que no oraron bien, que Dios falló? Yo creo que Dios no falló. Muchas veces Dios, muchas veces Dios, Él conoce el momento exacto en el cual debemos recibir la gracia. Ahí está el signo que dice el Padre. Ahí está el signo, pero por supuesto. Por supuesto. Y en el vajnavismo, tratándose de un sacerdote en el testimonio, me parece, que tengo derecho a media palabra, en realidad voy a decir dos palabras. La primera que en realidad, acá somos por lo menos cinco sanadores en este panel, porque sanar es sanar la persona, y nuestro ministerio religioso me parece que produce una salud espiritual que es verdaderamente sanar. Ahora, distinto es este sacerdote, que no es un sanador, es un curandero que ha hecho ejercicio ilegítimo de la medicina, y que debería ser penado por eso. Eso no es un sanador. Y en lo personal tenemos testimonios de curaciones que son realmente milagrosas. Yo he visto a paralíticos de nacimiento ir a un santuario, rezar, pero con testimonios fílmicos de toda una vida, de gente que lo conoce, y el hombre curarse. Un tío mío ha sido curado milagrosamente. Doctor. Quiero aclarar en principio que a mí me interesa que los pacientes se curen más allá de quién los cure. Creo que el médico es uno de los instrumentos para curar, como puede ser un farmacéutico, como lo ha sido ancestralmente el curandero de la tribu, o alguna persona con capacidad para la sugestión o para la que ustedes crean. A mí, yo sí pienso que alguien con imposición de manos, o con algún otro método puede llegar a curar, pero cómo no. Pero en el momento que se mueve una mano, se la coloca encima de una persona, esa persona, y quien la mueve, segrega 200 hormonas, 400 sustancias químicas, que están regulando su metabolismo y su funcionamiento, que no alcanzamos a conocer los que estamos. La ciencia hoy todavía no ha alcanzado. Ahora, decir que eso lo ha hecho Dios, es tomar un atajo que atrasa a la ciencia. ¿Por qué es tomar un atajo? Como no podemos explicar este fenómeno, atribuyámoselo al Todopoderoso, a un Dios, a lo que sea, y listo, ya todo está resuelto. No estudiemos más el fenómeno del cáncer, que el SIDA se olvide, que todo lo demás no exista, porque esto es fe, y esto es Dios. No necesito más explicación más que mi fe. Esto es retrógrado, en mi opinión, con todo respeto, para todos. Sí, lo sería, doctor, si eso impidiera a la ciencia progresar, pero el reconocimiento de un milagro no le dice a la ciencia no avance, todo lo contrario. ¿Usted cree que ocurre eso, padre? Estoy seguro, porque hay muchas... ¿Usted cree que en este momento la religión católica le está permitiendo a la ciencia avanzar como tendría que avanzar? ¿Usted cree que alguien puede decir impunemente que el preservativo no sirve para frenar el SIDA, por ejemplo? Yo creo que las religiones impulsan mucho el progreso de la ciencia y tienen mucha confianza en la ciencia y hacen al progreso de la ciencia, impulsan, hay muchas universidades con profundos planes de investigación que son motivados y son impulsados por las religiones. Hasta que no se contrapongan con sus intereses, que no estoy hablando de economía, no estoy hablando de intereses económicos que no me interesan realmente, sino hasta que mientras no se contrapongan con su dogma, con su ortodoxia, que se me atribuye a mí, pero la tiene la religión. La confianza en el acuerdo que hay entre ciencia y fe lleva a que se impulse siempre a la ciencia porque siempre van a coincidir la ciencia y la fe. No hay problema. No hay nada que frene en la investigación. Siempre parece ser que las personas tienen la tendencia, el vajnavismo siempre trata de ir a la esencia de todas las cosas, parece ser que las personas siempre tienen la tendencia de, bueno, es Dios o el mundo material, pero en realidad no es que Dios tiene que ver con todo. Entendemos que ni una brisna de pasto se mueve sin la sanción de Dios, eso es verdad, pero también existe una energía de Dios, que es la energía material, donde tiene ciertas leyes, como por ejemplo la ley de karma, la ley de causa y efecto. No es que todo está, Dios está detrás de todas las cosas, pero no es que Dios hace que una persona tenga un hijo, o tenga mellizos, o se salve del cáncer o del SIDA. Hay otras entidades vivientes a quienes nosotros llamamos agentes apoderados por Dios, como pueden ser en el caso de la cosmología judeocristiana, los ángeles, los arcángeles. Estas personas, estas entidades vivientes también pueden ser incluso hasta demoníacas, que modifiquen la historia o el karma de una persona, de acuerdo a cuáles son las reacciones que tiene que pagar, de acuerdo a sus actividades en vidas previas. Un agnóstico jamás podría sanar a nadie, entonces, pues digamos, un agnóstico que habitualmente no cree en Dios. ¿Por qué no? El doctor no cree en Dios y cura. No, pero yo no soy agnóstico, yo creo que el agnóstico es yermo, es decir, no aporta, no niega el conocimiento de todo punto de vista, entonces no aporta nada, prefiero que se me diga, en todo caso, que no lo soy, que soy escéptico, porque negando o no creyendo en los milagros, aceptaría que todos ustedes juntos y muchos más me demostraran, si pudieran, paso a paso, para que yo pudiera creer en los milagros. Lo aceptaría, el agnóstico no lo acepta, lo niega. Vamos a ir al último bloque. En el último bloque les quiero contar que todos van a tener la posibilidad de hacer un cierre pequeño, así que vayan preparándose, pero también vamos con las preguntas de los estudiantes. Así que hacemos la pausa y ya nos reencontramos. Estamos hablando de curaciones milagrosas, el momento de la tribuna, son todos estudiantes de periodismo, primera consulta, tu nombre. Yo soy Laura y quiero hacer una pregunta al doctor Morales, que él dijo que un enfermo se cura por entrega, y hay gente, bueno, que entrega 15 años de su vida luchando contra el cáncer, haciendo tratamientos, y no solo que no se cura y muere, sino que termina todo deteriorado, pierde pelo, pierde las uñas. Quería ver qué me dice al respecto. Sí, doctor. Sí, ¿cuál es la pregunta entonces? Usted me dijo que un, comentó que un enfermo no se cura milagrosamente, sino por la entrega que, bueno, que él hace para curarse. Hay personas que entregan capaz que 15 años de su vida haciendo un tratamiento, y no solo que muere, sino que se deteriora su cuerpo. Sí, obviamente. Pero, ¿pensaste, por ejemplo, que ha sobrevivido 15 años, cuando a lo mejor hace 15 años no sobrevivía uno? Es decir, ¿pensaste que eso es un avance de la ciencia, y que hay una evolución dentro de la ciencia? Porque la ciencia evoluciona, se actualiza, se perfecciona permanentemente. Claro, no puede resolver aquello que es irremediable, absolutamente incurable, o aquello que todavía no ha sido descubierto. No se puede traer como algo mágico, nosotros no podemos recurrir a un milagro. Bien. Vea, segunda consulta. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel. Yo le quería preguntar al Rabino, el Padre nos explicaba que en la Iglesia Católica existe una investigación de médicos que a veces son creyentes o no. ¿Cómo se hace en la Iglesia Judía para establecer, ¿hay algún tipo de investigación o profesionales que se hacen cargo para establecer qué es un milagro y qué no? No, lo que nosotros tenemos es un complemento total entre lo que es cuerpo y espíritu y por lo tanto debe haber un mutuo apoyo, una compañía entre lo que es el avance científico y el poder espiritual del ser humano manifiesto a través de la oración. Lo que no me parece prudente es que cuando la ciencia es incapaz de progresar o queda estancada en algún punto, simplemente la tapemos con un preservativo, sino que por el contrario sigamos trabajando, rezando y estudiando para poder solucionar de raíz el problema y no simplemente disfrazarlo con algo tan pasajero como puede ser un preservativo. Pero Rabino, para no irnos del tema, por ejemplo, ¿hay Rabinos sanadores? Mire, nosotros tenemos mucha fe en algo que se llama el Shinú y Hashem, el cambio de nombre, que se aplica especialmente en chicos y en jóvenes. No quiero entrar en detalles, pero yo he tenido muchas experiencias de chicos y jóvenes con cáncer, con leucemia, que hoy en día, gracias a Dios, ya casados tienen sus propios hijos, y con el cambio del nombre que se le haya puesto en el momento del nacimiento, se le cambia el nombre que hayan elegido sus padres por el de Jaín, que es vida, o el de Rafael, que quiere decir que Dios lo mejore, que Dios lo sane, se ha logrado muchísimo, como el propio Moisés. El propio Moisés. Dice que hay Rabinos sanadores. No, cualquier Rabino puede... Pero digamos, ¿hay algunos que sean más que otros o se destaquen por esto? No, 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 está en parte de la creencia judía el tema de la sanación por medio de la oración y del cambio de nombre. No se olvide que Moisés, a su hermana enferma de lepra, con cinco palabras breves, él, na, refá, na, la, por favor Dios, mejorala, la mejoró de su lepra que provenía de haber chismoseado respecto de que no le gustaba la cuñada. Sí, en su religión, ¿hay algunos que son más sanadores que otros? Sí, sí, sí. En primer lugar hay que aclarar que ciencia y religión no están enfrentadas, sino que van de la mano y se potencian una a otra. En segundo lugar, yo pienso que todo ser humano tiene en sí mismo la capacidad de curar y de sanar al otro. Y en tercer lugar, pienso que esto es un don que especialmente Dios otorga a seres especiales por la fe que estos tienen, y ellos a través de la palabra y de la oración curan. Y yo fui objeto de ese tipo de curación, hemos curado y vemos constantemente cómo se logra la mejoría de las personas a través de este elemento que hemos desechado y tocado tangencialmente que es la oración. Bien. La otra consulta, sí, tu nombre. Hola, sí, ¿qué tal? Soy Rubén Darío y le quería hacer una consulta a todos los panelistas que están ahí. Le quería preguntar cómo se hace para mejorar la creación de Dios, ya que en el primer bloque lo tocaron muy por arriba, digamos. ¿Cómo se hace para mejorar la creación de Dios? Doctor, vamos por orden. Sí, soy el menos indicado para hablar. ¿Por qué no? Pero me parece que realmente... ¿Por el avance de la ciencia? ...la creación de Dios, eso iba a decir, se está mejorando cada día por el avance de la ciencia. Estoy hablando siempre para aquellos que creen en un Dios, como es uno solo, coincido, Rabino, pero yo quise decir las denominaciones antes, que se le da cada religión a Dios. Correcto. Pero creo que el avance de la ciencia es la prueba, que se siente que si hubo una creación natural, se la puede mejorar a partir de la ciencia. Maheshandas. En sánscrito se dice, Bhaktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram. El señor Krishna explica en el Bhagavad Gita que él es el supremo controlador y el supremo beneficiario de todo lo que existe. Entonces, dando el sacrificio, todas nuestras actividades a Dios, a Krishna, entendiendo que él es el controlador de todo lo que existe, esa es la forma de entender que este mundo material es para la satisfacción del señor y nosotros como parte de él vamos a disfrutarla de todas formas. Pastor. Nosotros como crecientes evangélicos creemos que Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos, que los mismos milagros que Dios hacía en la antigüedad, que Jesús hizo, hoy Dios los sigue haciendo, lo hemos visto en muchas de nuestras iglesias evangélicas, gente sanada de cáncer, paralíticos que caminan, y quiero decir que hay un milagro físico en el cuerpo que Dios hace, hay un milagro en el alma, Dios sana el resentimiento, el enojo, y hay un milagro que es el más importante, que es el milagro espiritual, que el pecado ha enfermado al hombre, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Escudir, la pregunta es, ¿cómo se hace para mejorar la creación? ¿No es cierto? Quiero recordar la pregunta para dar la respuesta. Para dar la respuesta debo recordar a su vez, que la creación es una cadena alimenticia absolutamente cruel, donde el pez grande se come al chico con un dolor inenarrable. Esa es la creación. Ahora, a la creación, nosotros los hombres, la podemos mejorar, por un lado reduciendo el dolor, a través normalmente de la ciencia, y también la podemos mejorar, entre muchos caminos que hay para mejorarla, dedicándonos al pensamiento, dedicándonos a la reflexión, a la verdadera espiritualidad. El padre Bungue, hace un rato, nos habló de la muerte como punto culminante de la vida. Y yo realmente pensé que lo suyo era sumamente sugerente e importante, porque en este punto coincide con el pensamiento de grandes filósofos existencialistas, que eran ateos o agnósticos, ¿no es cierto?, que demostraron que la muerte era el punto culminante de la vida a través de la dramaturgia. Por ejemplo, Camus, Anuil, ¿no es cierto?, a través de sus obras de teatro, demostraron verdaderamente que una vida sin muerte carece por completo de sentido, porque todo lo que da sentido en nuestras vidas tiene que ver con las urgencias, ¿no es cierto? Y es imposible tener urgencias sin un sentido de finitud. Y esto es una cosa maravillosa que hicieron existencialistas, agnósticos, y en general peor que agnósticos, ateos, que a través de sus indagaciones, de su pensamiento, mejoraron nuestra espiritualidad. Padre, el parto es el momento culminante del embarazo, y lejos de acabar con lo que se fue gestando, lo abre a un mundo mejor. Desde este punto de vista, la muerte es el punto culminante de la vida, porque hable a un sentido pleno de la vida, que esperamos en la vida eterna. Mientras tanto, nosotros mejoramos la creación, poniendo todas nuestras capacidades, no solamente al desarrollo material del mundo, sino sobre todo al desarrollo espiritual, poniéndonos al servicio de los demás, haciendo que esta casa única, que Dios nos dio a toda la humanidad, sirva realmente para todos. Eso hace crecer el mundo. Dios creó al hombre para seguir creando, a Yerbará Elohim Laasot, y lo nombró su socio en su obra de creación, su socio activo, su socio trabajador. Yutaf Elohim ve Masebereshit, el co-creador de Dios. Y cada ser humano tiene, desarrolla sus capacidades, sobre cómo ayudar a Dios a mejorar su mundo. El científico deberá seguir progresando, en base a su fe, para poder descubrir aquello que está velado a nuestros ojos, y el que está dedicado a la espiritualidad, o a la enseñanza, o a la educación, o a la reflexión, como decía Judeh, deberá siempre estar aportando, con su perfeccionismo, su mejoramiento. La religiosidad no está ni en la sinagoga, ni en la iglesia, ni en el templo, ni en la mezquita. La religiosidad está en la santificación del trabajo cotidiano. Sí. En virtud del tiempo, coincido plenamente con las dos personas que me han antecedido, son dos los temas, uno lo de los milagros, el Corán dice textualmente, Dios ha revelado en el Corán aquello que contiene curación y remedio para los hombres. Así que yo creo en la curación a través de la palabra, especialmente de la palabra aplicada de Dios. En segundo lugar, cómo mejoramos la creación, primero mejorando nuestra existencia, en los tres planos que tenemos de relacionarnos, nuestra relación con el individuo, con el medio en el cual habitamos, y nuestra relación con Dios. Ciencia y fe, y ser buenas personas. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien desea agregar una...? Sí. Ah, cortito. Una pequeña historia. Nuestro maestro espiritual... Muy breve. Sí, muy breve. Cuando estaba en la India, le preguntaron, a, bueno, hay tantos yoguis y tantos swamis que han venido acá de Occidente a traer tantos milagros. ¿Cuál es el milagro que hace usted? Y nuestro maestro espiritual, Baktivedanta Swami, dice, dice, si a usted le parece poco milagro que miles y miles de chicos que estaban teniendo sexo libre y tomando ácidos y drogas y demás, se hayan vuelto ahora devotos, fervientes del Señor, eso no es un milagro pequeño. Muy bien. Entonces, ese es el verdadero milagro. Gracias a todos los panelistas, por supuesto, gracias a nuestro invitado de hoy, el doctor Morales, y también le agradecemos la presencia de los estudiantes de periodismo. Nosotros nos reencontramos en un próximo Creencias, claro. Ahora, en su casa, en su hogar, llega el momento de la reflexión, seguramente. Creencias, claro. El debate en la televisión pública Empezamos otro capítulo de El debate en la televisión pública. Para aquellos que no vieron los programas anteriores, quiero contarles cuál es el espíritu con el que nosotros encaramos este ciclo. Nuestro país tiene todavía muchas cuestiones para resolver. Obviamente, en la lista de las más urgentes, están seguir atacando las causas de la pobreza, ofrecer salud a toda la población, generar más fuentes de trabajo, mejorar la distribución de la riqueza, no solamente la material, sino también la intelectual, alcanzar mejores niveles de educación, tanto en calidad como en cobertura. En fin, yo podría seguir y seguir, seguir. Es que son cuestiones que deberían ser prioritarias en la agenda de los políticos o de aquellos que nos gobiernan. Pero por fuera de esos temas, hay algunas cuestiones de fondo que, sin tener el carácter de urgente, son igualmente importantes a la hora de pensar en un país a largo plazo. Nosotros les propusimos a las autoridades de la televisión pública de este canal, hacer un ciclo que tenga como meta promover el debate de un puñado de tópicos. Más allá de la necesidad de abordarlos, estamos convencidos que el debate profundo y sereno en torno a temas de fondo, Esto mejora la calidad de la sociedad en la que vivimos. Dudar es lo que nos permite crecer. Aceptarnos falibles nos pone a todos en un mismo lugar. Ahora quiero presentarles el tema que vamos a tratar hoy. La religión nace con el ser humano. No hay pueblos que no sean religiosos. Desde la ciencia, no hay evidencia de que Dios existe. La experiencia religiosa puede ser liberadora. Las religiones se oponen al progreso científico y social. 9 de cada 10 argentinos creen en Dios. Las religiones tratan de imponer sistemas únicos de pensamiento. ¿Qué expresa la idea a Dios? ¿Son funcionales o desafían a los poderes establecidos? ¿Son necesarias las religiones? ¿Son necesarias las religiones? ¿Son necesarias las religiones? ¿Son necesarias las religiones? Estas son algunas preguntas disparadoras de lo que hoy vamos a escuchar aquí y quiero presentar ya a los dos expositores. Primero, a quienes va a estar a favor es el ex sacerdote Rubén Drin. Es filósofo y es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y por el otro lado, quien va a opinar en contra, por lo menos después lo vamos a ver, es el doctor Alberto de la Torre. Alberto es doctor en física, es autor del libro Universo sin Dioses. Y además es vicepresidente de la asociación civil Ateos de Mar del Plata. Como yo no voy a hacer preguntas y yo me voy a poner en el lugar de ustedes que están mirando el programa en alguna parte, en sus casas supongamos. Uno dice, yo voy a querer preguntar, ¿cómo hago? No puedo preguntar. Entonces, la producción, hemos convenido en invitar a dos personas que son sensibles, son reflexivas y que seguramente van a poder tratar de interpretar lo que usted querría preguntar y no puede. Y yo tampoco. Por un lado está Otilia Bainston. Otilia es socióloga de la Universidad de Buenos Aires y además es directora del Comité de Ética del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y por el otro lado está Noé Gittrich, escritor y crítico literario. Es doctor honoris causa de la Universidad de Puebla y miembro del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología. Simultáneamente, como ustedes ven, hay público. Este público que está acá es un público que no son extras, no están pagados. Están acá porque quisieron venir. ¿Y cómo van a participar? No van a preguntar, no van a interpelar, pero van a tener una manera de hacer conocer qué es lo que piensan antes del debate y después del debate. Entonces, yo les voy a dar 10 segundos con tres opciones. Sí, si creen que están a favor de las religiones, no, si piensan que no. O si todavía no tienen una opinión formada, entonces van a pulsar el número 3. Para ello tienen un aparatito, un control remoto. Van a tener 10 segundos a partir del momento que yo les indique y vamos a ver en porcentaje, esto es anónimo, vamos a ver en porcentaje quién está a favor, de qué posición al principio. Entonces, cuando yo les diga, cuando vea ahora, a partir de este momento, entonces ellos van a pulsar la opción 1, 2 y 3 para saber qué es lo que piensa la gente antes del programa. O mejor dicho, antes del debate. Y después lo vamos a pulsar cuando termine. Y esto es lo que piensa la gente. El 51.1 piensa que no. El 42.6 piensa que sí. Y hay un porcentaje de gente que no tiene una opinión formada que está en el orden del 6,4%. Esto no es una competencia. Esto se trata... Acá es un equipo de gente que ha venido a este estudio del Canal 7 de la televisión pública para tratar de informarnos, para tratar de educarnos. En principio, entonces, el que va a empezar es el doctor, y ustedes también pueden opinar, votando o opinando, mejor dicho, no me gusta la palabra votar, en la dirección electrónica que figura en la pantalla. Entonces, quien fue ganador del sorteo, va a empezar primero, pero todos van a tener el mismo tiempo, los mismos recursos audiovisuales, etcétera, de manera tal que es... Lo vamos a escuchar primero al doctor Alberto de la Torre. Alberto, tenés tres minutos. Bien. Dios es imposible, innecesario, indeseable, y no hay ninguna evidencia de su existencia. El Dios de las religiones, omnipotente y de bondad infinita, no puede existir. La existencia del mal implica una contradicción entre estas propiedades. Si existen niños que sufren por cáncer terminal, no puede existir Dios. Existe Auschwitz, no existe Dios, dice Primo Levi. Un Dios creador no es necesario. Uno de los más importantes logros de la física del siglo XX es poder explicar el universo, cómo el universo apareció, sin la necesidad de un creador. El universo aparece como una fluctuación cuántica que se amplifica y se materializa en lo que observamos hoy. Esta explicación tiene mucho soporte teórico y experimental, aunque algunos aspectos aún deben ser aclarados. Es un modelo racional, muy confiable y de todas maneras es mucho más aceptable que la idea absurda de un ser sobrenatural creando a la naturaleza. Nuevamente, el avance del conocimiento implica un retroceso de los mitos y religiones. Entonces, esta correlación entre mayor conocimiento y menor religiosidad también se presenta en individuos. Encuestas hechas en Estados Unidos e Inglaterra muestran que más del 90% de los científicos de más alta jerarquía no creen en los dioses de las religiones. Dios es entonces innecesario y contradictorio. Además, es indeseable. Indeseable debido a las bestialidades hechas en su nombre. La historia muestra judíos, musulmanes y cristianos matándose en nombre de sus dioses. Y lo siguen haciendo hoy. Las religiones se han opuesto a progresos científicos y sociales. Un mundo sin religión sería sin duda un mundo con más paz, más libertad y más justicia. Si Dios es imposible, innecesario, indeseable, ¿por qué existen las religiones? Existen porque son un sistema autosustentado que se nutre de todas las ideologías. Es un instrumento de poder de los grupos dominantes. Las sociedades con religiones tienen ventajas evolutivas. Son sencillamente mejores guerreros. Hoy podemos plantear que una cultura superior basada en la solidaridad y la colaboración y no en el dominio y la explotación, en esa sociedad podemos plantear la posibilidad de prescindir de las religiones. Bien, esta fue la palabra del doctor Alberto de la Torre. Rubén Driva, tener sus tres minutos, yo le pido que usted haga su exposición y después si quiere refutar lo que dijo, elija lo que quiera. El ser humano es un animal que ha roto con la animalidad. Es un animal antianimal. Al romper con la animalidad ha roto con el mundo de los sentidos, con el estrecho mundo de los sentidos y se ha abierto al mundo de la universalidad. Desde ese momento ha perdido el etos en el cual se afirmaba y necesita absolutamente un nuevo etos, es decir, un nuevo ámbito en el que sea posible la vida. Este nuevo ámbito es un ámbito universal, surgen necesariamente las cosmovisiones que se expresan como mitos, como religiones, como filosofía o como teología. En primer lugar, como mito o como religión. El mito es religioso, la religión es mitológica, siempre se expresa mediante narraciones, narraciones simbólicas, mediante las cuales se otorga sentido con acontecimientos que tuvieron lugar en el inicio. Tuvieron lugar en el inicio porque deben fundamentar precisamente toda la vida. Los símbolos fundamentales de las religiones son precisamente aquellos que unen lo fracturado. El ser humano es un ser esencialmente fracturado. Está fracturado con la naturaleza, está fracturado con los otros seres humanos, está fracturado con la trascendencia. Necesita precisamente superar esas fracturas. No la puede superar mediante la ciencia. La ciencia siempre va a lo particular, nunca es cosmovisiva. Se puede superar solamente mediante una cosmovisión. Esta cosmovisión necesariamente es mitológica, es decir, necesariamente es religiosa. Precisamente la religión religa, no por nada en el momento de máximas fracturas, como es el sufrimiento, como es la muerte, por ejemplo, es cuando más se afirma lo religioso. Entonces, el tema fundamental es la fractura del ser humano, la búsqueda de sentido. Esa búsqueda de sentido no lo puede dar la ciencia. Hay una confusión cuando se pretende que explicaciones científicas le den sentido a la vida. La vida o la historia solamente tiene sentido con una visión de universalidad, porque el sentido se busca en cosas particulares y las cosas particulares o los problemas particulares solamente adquieren sentido cuando están en el ámbito de un proyecto y este proyecto necesariamente es universal. Bueno, este proyecto universal realmente solo lo pueden dar las religiones o los mitos, que en sociedades conceptualizadas se expresan, ya sea como teología o ya sea como filosofía, que conceptualizan los símbolos. Muy bien, ahora Alberto tiene dos minutos para contestar entonces lo que expuso Rubén. Bien, es muy completa la exposición de Rubén, pero quiero concentrarme nada más en dos aspectos de lo que él dijo. Bueno, primero, con respecto a la unión que él hace entre los mitos, religiones y filosofía, dejando a la ciencia de lado, creo que es un error. Justamente yo creo que la ciencia es parte de la filosofía y no los mitos. La ciencia y la filosofía comparten lo racional, mientras que los mitos y las religiones son irracionales. O sea, la ciencia es filosofía, la religión no. Por lo tanto, estoy en desacuerdo con Rubén con unificar ciencia, mito y filosofía. El otro lado, mucho más importante, es el asunto de la búsqueda del sentido de la vida. Rubén le niega a la ciencia que sea válida para buscar el sentido de la vida. En eso estoy en total desacuerdo. El hombre, vamos a ver qué significa buscar sentido de la vida. La vida se mueve en una especie de espacio matemático de tres dimensiones. Hay una dimensión ética, una dimensión científica y una dimensión de búsqueda de belleza, una estética. O sea, el hombre se mueve en este marco ético, estético y científico. Y la búsqueda del sentido de la vida es moverse ahí, es moverse en esos ámbitos. La ciencia es una de las coordenadas fundamentales de la vida. Saber, queremos saber dónde estamos insertos. Por eso, a través de la ciencia, sí hay una búsqueda del sentido de la vida. Más aún, la religión, la religión que se ha opuesto a los conocimientos científicos en toda la historia y que ha significado una serie de trabas desde el punto de vista de la ética, entonces la religión justamente, si uno va a decir que buscar el sentido de la vida, es buscar el sentido de la vida afuera de las religiones y no a través de la religión. Bueno, sí, hay, en lo que ha expresado Alberto, creo que entre otros errores, hay dos errores fundamentales. Hay un primer error, un primer error fundamental es pensar y plantear que el mito y la religión son irracionales. Porque tiene un concepto de racionalidad puramente científico, que es el concepto que surge precisamente con la Ilustración. Ya Hegel se había dado cuenta precisamente que de esa manera se cercenaba completamente el concepto de racionalidad que debe ser completamente abarcativo y que hizo que a la Ilustración se le opusiese el Romanticismo. Es decir, el Romanticismo incorporaba todo aquello que la Ilustración, es decir, que la ciencia dejaba afuera. Y Hegel decía, la racionalidad debe dar cuenta no sólo de la Ilustración de lo que se puede explicar, sino también de ese sentido que expresaba el Romanticismo. Es decir, una racionalidad abarcativa que no solamente es meramente conceptual, precisamente por eso es simbólica. Cuando el concepto devora el símbolo, empobrece completamente la vida. Y ese es uno de los problemas que tiene la religión precisamente cuando se transforma en teología. Porque la teología tiene la necesidad de conceptualizar todos los símbolos. Y los símbolos son polisémicos. Es decir, tienen infinitos significados. La conceptualización toma alguno de esos significados. Si yo me quedo con esos significados, no, la vida no puede tener sentido. La ciencia nunca puede dar sentido a la vida. La ciencia da poder, da conocimiento que da poder. Tanto no puede dar sentido a la vida. Me quieren, quiere decir que porque existe Auschwitz no existe Dios. Y yo digo, existe Auschwitz porque existe la ciencia. Porque si no, ¿cómo torturaban? Es decir, si la religión sirvió para torturar, para matar, para hacer genocidio, la ciencia fue una ayuda excelente para eso mismo. De manera que estos no son argumentos. Yo con eso no niego la ciencia. Pero tampoco me pueden negar entonces la religión con ese mismo argumento. Lo que vamos a hacer ahora es presentar un video de tres minutos, con tres opiniones, cada una de ellas de un minuto, que van a hablar en favor de la posición del doctor Alberto de la Torre. Gente que está en contra de la necesidad de la existencia de religiones. Quizás podríamos compartir con Freud la idea de que, qué tristeza que la gran mayoría de la civilización no se eleva por encima de las creencias religiosas, que finalmente es un imaginario infantil creado ya hace dos mil años. Pensar de que se puede encontrar el desarrollo del futuro en un pasado de hace dos mil años, que teóricamente explicaría el origen del universo y la problemática del individuo, bueno, es una creencia tremendamente infantil. La perspectiva de Freud sobre la religión es que, bueno, vivimos en una sociedad patriarcal, falocéntrica, y la figura del padre en ese sentido es esencial, donde se busca la prótesis paterna en una ilusión celestial. Dios, incluso en la imagen, es un hombre grande, es una figura paterna que desde el cielo nos protegería. Las religiones, desde su definición, tratan de unir a Dios con el hombre. Pero dado que Dios no existe, que es un autoritarismo ideológico, deberíamos pensar que tienen otra función. Funciones que tienen que ver con que el hombre se debate entre lo gregario, lo individual, entre lo emotivo y lo racional. Y ahí es cuando en lo gregario crean sistemas de contención, donde una persona se siente incluida dentro de un ámbito y se siente protegida. Y dentro de lo individual suple algunos interrogantes, responde algunas respuestas a las que el hombre tiene muchísimas dudas y miedo a la incertidumbre. Pero realmente forman sistemas autoritarios, sistemas de poder, que tratan de imponer pensamientos únicos, porque si la verdad viene de Dios, es una verdad absoluta. Se pueden formar sistemas éticos perfectibles, perfectibles, que cambien el tiempo, que sean macedonistas, es decir, que busquen la felicidad del ser humano sin la necesidad de una religión. Pienso que Bertrand Russell tenía razón cuando en su libro ¿Por qué no soy cristiano? dijo que estaría mucho mejor el mundo occidental si no existiera el cristianismo. La idea de la intolerancia que fundó Jesús, de que no está conmigo, está en contra mío, que es una intolerancia fascista, tan fascista, que hasta el mismo Mussolini repitió. Esa intolerancia es el punto inicial o la causa de la muerte de los aborígenes, es la causa también de la matanza o de la secuestra de esclavos en África. Es el arma de Bush cuando dijo es el bien contra el mal en la batalla contra el Islam. Rubén, tiene dos minutos para hacer reflexiones sobre esto que vio. Sí, bueno, ahí hay una interpretación evangélica que no la comparto absolutamente para nada. El mensaje de Jesús fundamental es precisamente el mensaje del reino de Dios. Incluso cuando él habla de la fe, no habla de Dios. Habla del reino de Dios que es una cosa diferente. Por lo tanto, no afirma un Dios que existe arriba, que es un padre autoritario, sino todo lo contrario, es un Dios que está en el pueblo, que solamente se expresa en el pueblo. Y esto viene de las corrientes proféticas. Esto viene desde el 1200 a.C. Precisamente, la fundación del pueblo hebreo es una fundación que se hace mediante determinados pactos intertribales que pactan, que solamente van a aceptar el reinado de Dios. Y el reinado de Dios era precisamente el reinado de una sociedad antimonárquica, antitributaria, antipatronal. Ese mismo concepto, ese mismo proyecto es el que propone Jesús. Jesús propone precisamente el reino de Dios. Es decir, un nuevo tipo de sociedad donde Dios está en el pueblo. Solo se realiza en el pueblo. Es decir, solo se realiza en la comunidad. De manera que, de hecho, este tipo de religión precisamente es la que fundamenta grandes insurrecciones, grandes luchas por la liberación. Si hay religiones que han propiciado el genocidio, la opresión, como los hay, y sobre todo las instituciones religiosas, que no hay que confundir con la religión, sin embargo, también hay que ver que la religión ha servido realmente como motivo de luchas, motivo de liberación, cuando se transformaron en verdaderos fermentos, como lo plantea Jesús, de hecho, que, de hecho, el cristianismo debiera ser un fermento en la masa. Es decir, aquello que hace fermentar la masa y la hace fermentar en contra, precisamente, de la opresión, que en ese momento era nada menos que el sacerdocio judío y sobre todo el imperio romano, que eran precisamente los opresores. Gracias. Dentro de un instante, los dos observadores, en este caso, Otilia Weinstock y Noé Gittrich, van a poder preguntar también y seguramente interpretar algo de lo que ustedes deben estar pensando en sus casas. Nosotros hacemos una pausa aquí en el debate por la televisión pública. Ya volvemos. Volvemos aquí en el debate en la televisión pública aquí en Canal 7. Este, el tema que nos ocupa hoy es ¿son necesarias las religiones? Y le voy a pedir entonces a Noé Gittrich que por favor aproveche para hacerle una pregunta al doctor Alberto de la Torre. Va un poco en contra de mis hábitos hacer una pregunta tan precisa que tenga una respuesta por sí o por no. Me parece que es un tema que da lugar a una reflexión, más bien. Adelante con la reflexión. Cosa en la que los dos panelistas nos han propuesto y ha sido... Perfecto, Noé. Hágalo de esa forma. Sí. Entonces, quiero tomar algunas cosas así como episodicas. Por ejemplo, Alberto señaló al pasar una característica de la imagen o de la versión o de la idea que se tiene comúnmente de Dios de bondad infinita. ¿No? Sí, lo dijo tal cual. Y es una de las serían atributos de Dios. ¿No? La cuestión es que estos atributos le son atribuidos a esa entidad que es Dios. Porque Dios por sí solo nunca jamás hizo uso de la palabra como se dice parlamentariamente. Entonces, yo he pensado o lo he escrito incluso y me parece una paradoja que la idea por ejemplo de que esa bondad infinita se vertiera sobre el pueblo elegido ¿Sí? Y que ese pueblo elegido fuera siempre objeto de las agresiones de aquellos a quienes Dios no protegía. Siempre el pueblo elegido fue víctima de o sea, curiosa manera de volcar esa bondad sobre sus elegidos. Quizás, sí, la idea del padre para desde la perspectiva psicoanalítica responda un poco a esa manera de pensar las cosas. ¿No? ¿Por qué darle de patadas a los que se quiere y favorecer a los que les dan de patadas a los otros? También desearía comentar algo Lo podemos hacer dentro de un rato porque el programa va a seguir, ¿Noé? Bueno, me comprometo. ¿Usted, Rubén, quiere decir algo sobre esto que observó Noé? El tema es que naturalmente yo no creo para nada eso del pueblo elegido Es decir, hay ahí una determinada concepción que no es exactamente la concepción profética a mi modo de ver de mi lectura de la Biblia ¿No? Es una concepción sí del pueblo judío como pueblo elegido y yo creo que eso es lo que nos hace mucho mal pensar que Dios tiene un pueblo elegido como pensar que la Iglesia Católica tiene la verdad como pensar que en el islamismo Mahoma es el profeta que tiene la verdad Yo creo que todo eso nos hace mucho mal y me parece que debemos desterrar ese tipo de concepciones porque esta es una determinada concepción de Dios desde la liberación desde las prácticas de liberación no podemos tener ese tipo de concepciones o Dios está con el pobre con el oprimido en la liberación o si no hay que desterrarlo definitivamente porque en efecto es una calamidad bien lo que vamos a hacer ahora así como vimos un video de tres minutos en favor de la posición del doctor de la torre ahora lo que vamos a hacer es ver otro video también de tres minutos con tres personas distintas que van a hablar a favor de la necesidad de tener religión ¿lo ven? la religión creo yo que existe en la sociedad porque es una construcción social que tal vez es necesaria cultural y socialmente porque creo yo que ha contribuido al fortalecimiento de ciertas sociedades lo que naturalmente surge cuando uno ve el cielo nocturno por ejemplo o el propio sol y la luna naturalmente es que detrás de todas esas cosas hay algún tipo de divinidad la búsqueda de una explicación científica es algo mucho menos natural requiere un esfuerzo gigantesco social y cultural en la explicación primaria se monta después el surgimiento de las religiones o sea probablemente sean construcciones socialmente necesarias porque han sido eficaces instrumentos de las sociedades para organizarse más eficientemente las formas de organización que les han permitido competir con otras sociedades y dominarlas el cristianismo ha sido un movimiento la figura de Jesús el proyecto de Jesús fue un proyecto revolucionario un proyecto de liberación de conciencia cuando este este movimiento se absolutiza cuando el cristianismo se une al imperio genera poder genera hegemonía se terminó el proyecto de Jesús cuando el símbolo se lo cierra cuando el símbolo se lo dogmatiza el símbolo el símbolo pierde su capacidad de sentido y entonces el pueblo empieza a generar otra vez nuevos sentidos frente a esa simbología entonces ¿qué es Dios en este? en esta manera de pensar Dios es todo aquello que nos libera que nos hace crecer como personas Dios es la justicia Dios es la libertad Dios es aquello que nos enaltece y nos dignifica como personas más allá de que sea un alguien o no lo sea más allá de que haya un sujeto que se lo llame Dios Dios es todo aquello que nos hace plenamente y más humanos cada día el fenómeno de la religión desde el psicoanálisis se presenta básicamente según la descripción de Freud como una ilusión protectora que degrada la calidad de vida muchas corrientes del psicoanálisis como de la psiquiatría también admiten que no todas las formaciones religiosas o las experiencias religiosas obedecen o responden al tipo de patologías que Freud describía de hecho la teología de la liberación latinoamericana se ubica en las antípodas justamente de la descripción que Freud realiza y hay que saber poder discriminar entre lo que es una fe liberadora y una fe que me aliena y me separa del mundo toda religión que reconcilia al sujeto con su deseo es una religión positiva y nos puede ayudar mucho a superar los trastornos de este malestar en la cultura del que nos hablaba Freud es interesante que se puedan presentar posiciones tan diferentes y viniendo inclusive hasta de campos iguales porque en algunos casos hay opiniones de científicos que están opinando desde lugares realmente antipodales doctor de la torre tiene dos minutos si con respecto a cuando uno ve el cielo es cierto cuando uno ve el cielo se queda maravillado por esa dimensión poética fantástica que tiene el universo pero justamente la belleza que nos brinda la ciencia la física es que nos explica ese cielo y en esa explicación no le estamos quitando dimensión poética justamente le estamos agregando su dimensión poética no es necesario Dios para gozar de la belleza que es el universo la física como bien saben los físicos actualmente la física brinda un modelo muy racional bastante comprensible y con algunas brechas que hay que llenar de física para el siglo XXI es trabajo para el siglo XXI pero explica el universo la belleza de las estrellas sin la necesidad de Dios con respecto a la acá hay una una cuestión bastante confusa porque estamos hablando de infinitos dioses infinitos cristos infinitas sagradas escrituras donde cada uno las interpreta las lee y las define de acuerdo a sus necesidades es uno de los problemas que encontramos siempre en las religiones las religiones tienen un lenguaje totalmente ambiguo que se puede interpretar como uno quiera Cristo para unos es tal cosa para otros es tal otra cosa aquí se está presentando una imagen de Cristo liberador contrario a la imagen de Cristo que han presentado todas las iglesias cristianas pero bueno en cierta forma poco importa porque Cristo muy probablemente no existió como persona histórica entonces cada uno es libre de crear el mito como mejor le convenga no hay ninguna evidencia fuera de los evangelios de la existencia de Cristo como persona histórica la cuestión es que si toda religión sea la que sea una religión de la liberación o de la opresión como la que conocemos en la iglesia católica institucional actual o la iglesia de liberación que están proponiendo mucha gente todas las religiones están basadas en un principio en un principio básico de la existencia de un ser sobrenatural que nos domina nos observa nos redime nos castiga y ese ser natural ese ser sobrenatural es justamente la base la base de las grandes aberraciones que se han cometido en nombre de Dios es notable que estemos discutiendo esto estaba pensando mientras los escuchaba a todos se hubiera dado este tipo de diálogo o este tipo de debate hace 100 años por ejemplo o 200 años o sea ¿cómo nos muestra como sociedad que quepa la pregunta en este momento si son o no necesarias las religiones? Otilia me gustaría que aprovecharas para hacer alguna pregunta a Adri me parece que hay como deslizamientos en ambos este expositores que quizás están promovidos por la palabra necesidad porque digamos es como una como hay histórico este debate y Juan Pablo Paz este que aparecía en en el video hablaba de una necesidad digamos primal este originaria que no es ciertamente la necesidad de de este siglo ¿no? Entonces me parece que si de alguna manera no se precisa en el debate si estamos hablando de una necesidad eterna o si estamos hablando de necesidades históricamente construidas Rubén usted quiera hacer alguna observación bueno hay varias una yo creo que hay una se sigue cayendo en una confusión entre la ciencia la es decir se interpreta la racionalidad de una sola manera el mundo puede ser explicado científicamente o no eso es un problema de la ciencia no es un problema de la religión no es que se necesita la concepción de un dios creador para explicar el mundo ese es otro problema en todo caso yo diría que eso es problema de una teología sacerdotal son precisamente los sacerdotes los que han planteado ese tipo de teología entonces hoy y precisamente lo que planteaba Otilia hoy el problema es que sentido tiene para el hombre de hoy para la mujer de hoy etc que sentido tiene la vida el sufrimiento etc ahí es donde está buscando la respuesta y nos está preguntando si hay un dios creador o no hay un dios creador ese es otro problema que puede o no estar en la religión pero no es el problema tanto es así que de hecho sociológicamente el dios creador es un dios ocioso eso es una categoría sociológica o sea es digamos el creyente de hoy cree en San Cayetano o cree en el gauchito Gil o cree en otro símbolo y no se plantea el problema de este dios creador porque este dios creador no le soluciona ningún problema en cambio el sentido el sentido y la fuerza se lo da esta relación con el símbolo con el símbolo en el que él cree pero el símbolo en el que él cree le da fuerza para creer en él mismo porque creer en el símbolo es creer en él porque nosotros somos seres esencialmente simbólicos entonces siempre nos proyectamos por eso nos proyectamos en una bandera nos proyectamos en el símbolo en el himno nos proyectamos en otros símbolos ¿no es cierto? que son los que nos identifican y nos dan fuerza por eso incluso se presentan curaciones que se denominan milagros de hecho ¿por qué? porque la relación con el símbolo le da al creyente una fuerza muy especial que si no no la tendría y eso no se lo da ninguna ciencia eso se llama el debate en la televisión pública estamos discutiendo hoy estamos debatiendo hoy o están debatiendo hoy tanto Rubén Drí como el doctor Alberto de la Torre con la colaboración de Otilia Baistock y también de Noé Gittrich sobre si son o no necesarias las religiones nosotros hacemos una pausa y seguimos aquí en Canal 7 seguimos ahora con el debate en la televisión pública aquí en Canal 7 se vive un clima de tensión en el estudio y está bien pero sobre todo un clima de respeto entre dos posiciones ciertamente encontradas entre el doctor Alberto de la Torre representando a aquellos que creen que no son necesarias las religiones y Rubén Drí que sí lo cree lo que vamos a hacer entonces ahora Rubén vamos a presentar tres placas con información y usted va a tener un minuto y medio para hablar sobre ellas no se preocupe en leerlas porque la gente las va a poder leer en sus casas usted puede hablar sobre ellas y hacer las observaciones que crea pertinentes de acuerdo en la primera placa vemos que hay realmente un porcentaje numerosísimo el 91% que afirma creer en Dios incluso si vamos viendo las distintas edades vemos que todas las edades van del 85% al 96% y si vemos géneros el femenino es el 93% y el masculino el 88% esto no hace otra cosa que manifestar algo que ya conocemos que de hecho la creencia en Dios o la creencia religiosa es mayoritaria no solamente en esta población de hecho esto se ha hecho en esta población pero si nosotros podemos ir al 2800 antes de Cristo y ver los sumerios por ejemplo y más o menos en los sumerios tenían ese mismo porcentaje tal vez un poquito más alto la segunda placa plantea en qué momento en el momento donde se acude más a Dios y se y se pone en primer lugar cuando necesito una ayuda específica momento de felicidad cuando ayuda al prójimo pero creo que hay hay otro momento que aquí no está que es o yo no lo leo ah en el momento de sufrimiento momento de sufrimiento precisamente es un momento en que más se experimenta esta fractura del ser humano que yo exponía al principio y es en el momento del sufrimiento cuando el ser humano necesita el sentido de su vida ese sentido que está acompañado naturalmente del pedido de ayuda necesita una fuerza especial para superar ese momento y la última placa plantea la religión de los argentinos bueno y ahí plantea en las distintas categorías de personas sin estudio primario secundario terciario universitario y vemos que incluso en el universitario son el 78% y en el terciario del 82% lo cual nos dice que incluso con estudios con conocimiento etcétera la religión no es eliminada Alberto pero baja del 90% o sea la estadística muestra que a mayor nivel de conocimiento a mayor nivel de estudios disminuye el nivel de religiosidad usted dijo que los argentinos en general tienen 90% creencia en Dios pero en el nivel con mayores estudios baja el 70% o sea que es un hecho interesante que a mayor conocimiento menor creencia en las religiones quizás yo tendría que volver un poquito atrás a lo que dijo Rubén porque a mí me da la impresión de que estamos hablando de diferentes religiones cuando Rubén habla de la religión está hablando de una religión incluso hasta dijo que no interesa si Dios creó al mundo hasta se podría llegar a decir una religión atea en cierta forma porque la religión que Rubén está proponiendo es una religión donde el hombre se presenta con su carga simbólica y necesita la comunicación con esos símbolos no es esa religión no existe las religiones que existen y es un poco el motivo de nuestro debate son las religiones reales existentes esas religiones son totalmente contraria a lo que Rubén está proponiendo y debo agregar si Rubén propone una religión sin dioses yo me afilio no tengo ningún problema en las religiones en el sentido de un contexto sociológico un grupo de gente que se une el ser humano necesita pertenecer a algo como unos pertenecen a grupos de fútbol o pertenecer a una religión no hay nada malo lo malo está cuando en nombre de esa religión si esa religión tiene un Dios que le sale a ordenar a ser barbarias y la historia muestra que siempre ha sucedido así las religiones han terminado haciendo barbarias en nombre de sus dioses entonces otra cosa si es una religión atea no tengo problema con esa religión podría aceptar que son necesarias en el sentido sociológico pero no son las religiones reales las que vemos en el mundo Noé Citric hay varios temas acá interesantes el primero es que un debate sobre la presencia de la religión supone un debate sobre la cultura sobre toda la cultura humana desde los tiempos más remotos hasta los actuales y no solo de occidente sino del mundo entero o sea que es como un hecho que hay que verificar y estas placas que se han mostrado tienen el mismo carácter es un hecho la gente cree en la religión en tal porcentaje en tal otro porcentaje en tal momento en tal otro momento pero bueno respecto de ese hecho que distancia se puede tomar es decir que reflexión se puede hacer más allá de ser parte de ese hecho es decir si yo fuera encuestado diría tanto 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 pero no lo soy lo veo desde afuera y entonces tengo que pensar de otro modo ahora es la cultura toda ha sido impregnada por la actitud religiosa no cabe ninguna duda en sus momentos de mayor gloria y de más miseria dejemos los de la miseria porque eso nos pone muy patéticos y nos pone muy políticamente muy correctos estamos en contra de la inquisición a quien se le ocurre lo contrario pensemos en los momentos de gloria los momentos de gloria son por ejemplo los textos de la biblia el corán la pintura renacentista y medieval la música de juan sebastián bach ciertos filósofos el pensamiento de espinoza por ejemplo son momentos de gloria que tienen como telón de fondo esta cuestión por llamarla de alguna manera ahora esta cuestión déjeme decir algo para que tiene carácter de pregunta y me parece que ordenaría un poco la cosa ¿no hay que hacer una diferencia entre religiosidad y religión? ¿quiere tomarse un minuto para contestar esa pregunta Rubén? cuando hablamos de religión estamos hablando de religiosidad por eso que es fundamental distinguirla de las instituciones una cosa es la iglesia católica es el catolicismo o la iglesia protestante y otra cosa es la religión es decir o la religiosidad no es lo mismo no es claro que no es lo mismo pero aparte aparte nuevamente el problema la religión hoy es el devoto el gauchito Gil nos está preguntando si Dios existe y si creó el mundo ¿no es cierto? no se trata de negar o no negar la creación del mundo yo digo el problema del mundo si es un problema científico lo resuelve la ciencia solamente que la ciencia nunca va a terminar de resolver bueno a ver vino de la nada vino de la ah vino de la nada bien entonces quiere decir que de la nada entonces puede surgir algo muy bien entonces estamos en el concepto de creación se llaman fluctuaciones cuánticas ahora tiene usted su minuto para hablar Alberto si eso justamente sería necesitaría un programa de 45 minutos y yo le explico como la física presenta un modelo para la existencia del universo sin creador pero para decirlo en dos segundos son fluctuaciones cuánticas que se amplifican primero y después se materializan en lo que vemos hay soporte teórico y experimental y muchas preguntas aún no respondidas es cierto sobre ese tema o sea se puede explicar que el universo viene de la nada en el sentido que la energía total del universo y acá los voy a asombrar la energía total del universo es cero el universo es gratis no tiene energía total todo lo que vemos se cancela con la energía gravitatoria que es negativa la energía del universo es cero no necesitamos un dios que invierta en energía para generar el universo puede surgir como fluctuación cuántica pero de nuevo necesitaría 40 minutos para explicarlo lo que si yo quería insistir acá es ¿podemos dejar para que lo insistan dentro de un ratito? pero recuerde que iba a insistir en algo vamos a presentar ahora una película que habla en contra de las religiones y que es el virus de la fe filmada en el año 2006 si tomas el libro bueno a su literal extrema y algunas personas lo hacen puedes justificar la muerte en 1994 el rev. Paul Hill se asistió y mató Dr. John Britton en el hospital de su clínica de la Florida en 2003 Hill fue ejecutado por la muerte pero se fue a su muerte diciendo que sus actividades eran backedas por la palabra que se asistió la ley en su propia mano no no Paul Hill en su propia testimonio actuó defensivamente no en retribución eso es el trabajo de la ley el trabajo de la ley es de es de punish el trabajo de los ciudadanos es es de de amor para proteger uno para más sensible la gente Bray fellow clergyman Paul Hill looks like a dangerous psychopath writing what he perceived as wrong by committing another more terrible wrong yet people like Hill and Bray don't see the world that way they declare that their justification is in the Bible and by re-declaring the Bible as the absolute word of God they give their actions validity where do you think he is Paul Hill I have high hopes that he's doing well you think he's in heaven yes you think Jesus prove of murdering doctors seguimos en el debate en la televisión pública analizando la necesidad o no de que haya religiones Rubén quiere hacer alguna observación un minuto sobre esto si bueno ahí hay una determinada interpretación de naturalmente de Dios y de la Biblia parece que en la Biblia está hay leyes establecidas por Dios hay una revelación divina y que hay que cumplirla yo creo que eso es un fundamentalismo realmente que no tiene bueno tiene sentido para algunos para mí no tiene absolutamente ningún sentido lo que hay en la Biblia son determinadas inspiraciones son que sirven que son orientativas que son orientaciones que hay que interpretarlas hermenéuticamente ¿no? como si fuesen órdenes taxativas de Dios porque entonces sí estaríamos nosotros hablando realmente de una de una concepción autoritaria completamente dominante y alienante ¿no? este pero hay absolutamente en la misma Biblia hay hay proyectos contrapuestos y hay concepciones de Dios contrapuestas las concepciones de los profetas de los sacerdotes la de la monarquía davídica la de Miqueas la de Oseas etcétera eran concepciones totalmente contrapuestas Otilia querés preguntarle algo al doctor de la torre Bueno quizás ¿qué reflexión ha hecho sobre los motivos por los cuales aparece esta oposición entre ciencia conocimiento científico y religión? O sea la ciencia es cierto que lo que dice Rubén la ciencia responde un cierto tipo de preguntas con un método científico para llegar a una cierta certeza en sus respuestas no todas las preguntas que el hombre se hace son susceptibles de ser respondidas por la ciencia eso está clarísimo en una serie de contextos emotivos que la ciencia no tiene una y no tiene no pretende responderla pero sí eso no implica que le dé a la religión la exclusividad de la respuesta sobre el sentido de la vida el sentido de la vida se lo puede plantear un hombre y puede encontrar maravillosas respuestas en el ateísmo y negando las religiones el humanismo ateo da unas respuestas maravillosas al sentido de la vida no necesitamos acudir a religiones para encontrar un sentido de la vida con respecto a las sagradas escrituras bueno al final ya no sabemos en qué punto las sagradas escrituras son o no la palabra de Dios porque siempre en todas las religiones se está mencionando que las sagradas escrituras son la palabra de Dios que después el hombre las interpreta y se presentan infinitas interpretaciones como dice Rubén pero entonces qué es lo simbólico y qué es lo real en las sagradas escrituras porque digamos vamos a hacer un ejemplo inicialmente se decía las sagradas escrituras se decía que en el libro del Génesis se explicaba cómo Dios inventó o generó o creó al mundo hoy ningún teólogo serio ni judío ni católico ni protestante va a tomar a esa descripción como una realidad es un mito una descripción simbólica es una metáfora bueno fenómeno eso es metáfora ahora si seguimos avanzando en qué punto se puede decidir qué cosa es metáfora y qué cosa es la realidad porque el dogma de las religiones en el dogma de las religiones hay cosas y no no esto es es la palabra de Dios los evangelios los evangelios que vemos hoy son traducciones de traducciones de algo escrito en el siglo II después de Cristo después de una tradición que después fue filtrado en el Concilio del 30 en 1500 y eso hoy que tenemos que evidentemente es una manipulación humana de una escritura que puede ser muy bella pero que no habla nada de una realidad yo sé que nos vamos a quedar frustrados vamos a hacer una pausa la última en este programa después vendrán las conclusiones finales y la opinión también de Otilia Weinstock y de Noé Gittrich ya volvemos aquí en el debate esto es el debate en la televisión pública si usted recién encendió el televisor se perdió un debate muy interesante entre dos personas que hablaron una a favor de la necesidad de las religiones y otra en contra quiero pedirle entonces al doctor Alberto de la Torre un minuto y como usted escuchó doctor tenemos un minuto para que usted nos dé su conclusión final bien mire ahí tiene el cronometro bien para responder a preguntas sobre el sentido de la vida no es necesario buscar en la falsedad de lo sobrenatural o en los mitos y religiones el humanismo ateo brinda respuestas liberadoras todos nacemos ateos la creencia en Dios nos es implantada a los niños cuando tienen cuando aún no tienen discernimiento cuando ellos se hacen adultos la implantarán y la transmitirán a sus hijos según Richard Dawkins la religión es como un virus que se propaga para evitar el contagio es fundamental enseñarle al niño cómo pensar y no qué pensar el religioso vive hechizado por la creencia y le parece imposible abandonarla otro filósofo Daniel Dennett los invita a romper el hechizo a liberarse y hacerse dueño de su destino el ateo puede ser enormemente feliz sentirse realizado no le teme a la muerte que su último acto de vida hace el bien por el bien en sí y no por el miedo al infierno o buscando la salvación individual finalmente ser ateo no es solamente no creer en Dios sino que es fundamentalmente creer en el hombre Rubén Drío usted tiene un poquito más de un minuto para equiparar lo que usó Alberto no solamente el ser humano no nace ateo sino que nace religioso es decir la religiosidad no es algo inventado por los chamanes por los brujos ni por los sacerdotes sino que responde precisamente a esta apertura de la razón al universo a la totalidad donde busca sentido y ahí surgen las narraciones religiosas mitológicas que mediante los símbolos los símbolos suturan lo que son las grandes fracturas del ser humano es decir el sufrimiento la fragilidad la muerte etcétera la ciencia la ciencia da conocimiento que da poder cómo se utiliza ese poder no depende de la ciencia depende precisamente de los valores éticos o sea depende de una cosmovisión esa cosmovisión es una cosmovisión ya sea religiosa filosófica teológica ¿no es cierto? donde está incluida lo científico pero no es lo científico el que da las cosmovisiones el científico no puede dar cosmovisiones la ciencia siempre es ciencia de lo particular y siempre da poder las guerras la tortura los campos de concentración han sido fermento de ciencia realmente han hecho avanzar enormemente la ciencia a medida que avanza la ciencia avanza el instrumento de poder que puede ser utilizado bien o mal pero eso no depende de la visión científica sino de la visión filosófica teológica o religiosa bien ahora estamos a punto de terminar el programa pero todavía nos quedan algunas referencias primero le voy a pedir a la misma gente que estuvo con nosotros vuelvo a aclarar que no son extras no están pagos vinieron por propia voluntad aquí al programa les voy a pedir que vuelvan a dar su opinión con respecto a lo que pensaban sobre la necesidad de las religiones si son necesarias o no van a tener 10 segundos a partir del momento en que yo les diga a partir de ahora pueden votar antes el resultado había sido por un sí el 42 y pico por ciento por un no el 51% y que no tenían opinión formada el 6,4 ahora ahora el 50% piensa que no hacen falta 46.4 piensan que sí y 3.6 siguen con una opinión sin no tener una opinión formada ahora les voy a pedir algo y los invito a los cuatro que están acá conmigo que piensen en algo que es lo siguiente yo lo que les voy a pedir es que vuelvan a opinar pero esta vez entre dos alternativas si alguno de ustedes cambió de opinión con respecto a lo que opinó al principio del programa y ahora aprieten el botón que sí cambiaron si no cambiaron aprieten el botón que no y otra vez van a tener 10 segundos entonces a partir de este momento vamos a poder detectar no importa para qué ustedes pueden votar ahora deploro usar la palabra votar ustedes pueden opinar ahora sobre si cambiaron o no cambiaron esto ya es un hecho ¿cuántos cambios hubo? 31,5 cambió de opinión con respecto a la que tenía antes y casi un 69% 68,5 dijeron que no yo querría pedirles ahora Noé yo sé que usted quería insistir y estamos listos para ser insistidos pero vamos a tomarnos tres minutos finales para algunas reflexiones pero tiene que ser tres minutos entre los dos y es así la televisión es tirana y el tiempo y todo eso pues con esta disposición creo que Paenza resolvió el problema fundamental de la religiosidad que es el tiempo el tiempo es el problema principal del sentido y la actitud religiosa tiene que ver con el sentido y en última instancia tiene que ver con el tiempo y con la muerte esos son los temas que realmente están detrás de una discusión de este tipo pero bueno aparte de eso yo quiero decir que bueno la cantidad de elementos que nos han provisto son de una gran riqueza pero quiero decir esto un poco en favor de ambas posiciones yo sigo pensando que hay una diferencia entre religiosidad y religión religión comporta una organización determinada la gente se guía por las instituciones religiosas religiosidad es otra cosa la religiosidad es una relación que uno puede tener con el misterio de alguna manera digamos la ciencia resuelve misterios objetivos pero no resuelve problemas subjetivos necesariamente el psicoanálisis precisamente ha intentado reconocer todos esos misterios todo lo no resuelto en el individuo y ha tratado de darles una solución racional por otro lado es decir que ha hecho una cosa digamos ha tratado de ligar ambos campos sin los cuales esa religiosidad y la posibilidad de un pensamiento la cultura no podría proseguir pero ahora sí Otilia voy a ser muy breve Rubén dijo la ciencia da poder y vinculó a Auschwitz no hubiera sido posible sin la ciencia de tal asociación es de una fuerza enorme frente a esa uno puede decir bueno la inquisición era también muy poderosa y no se basó en la ciencia pero me parece que eso es como reproduce esa oposición que no solo se plantea acerca de cómo se creó el universo sino por ejemplo cada vez que aparecen tecnologías que permiten introducirse en nuevas dimensiones de lo posible aparece generalmente un pensamiento que basado en las religiones muestra a ese nuevo conocimiento como una amenaza potencial a la universidad a la universidad a la humanidad y y tengo que cortar creo que sería muy importante que se reflexionara que la gente que nos está escuchando siguiera pensando sobre eso y que pensara al mismo tiempo todos esos mundos que se han abierto gracias al conocimiento científico vamos a para la ciencia de Auschwitz no es seguimos tengo que cortar quiero decirles lo siguiente igual esto ha sido una oportunidad maravillosa yo sé que yo soy el que tiene que poner los límites y le pido disculpas a todos pero se dan cuenta yo estoy feliz hoy no íbamos a determinar hoy si era necesario o no las religiones en un programa de una hora y pico es imposible imaginar eso pero la alternativa de tener un debate civilizado entre dos personas que tienen posiciones tan antipodales tan antagónicas y que lograron conversar discutir debatir entre ellos sin levantarse la voz sin faltarse el respeto sin ningún grito sin que nadie estuviera con un hubo tensión claro que hubo tensión y está bien que la haya es un tema para que haya tensión como no la habría de haber así que les quiero agradecer a todos por supuesto que también a la gente y a todos los que están en el estudio que siguieron esto con tanto respeto lamento entonces la frustración de todos esto se llama el debate en la televisión pública hoy analizamos algo que seguramente los va a tener a ustedes debatiendo aspiro a que eso suceda son necesarias o no las religiones chau creencias un programa realizado con el corazón y la mente abierta aquí estaremos debatiendo temas de actualidad con representantes de distintas religiones ahora la presentación la presentación la presentación La pregunta que nos hacemos hoy es ¿Quiénes fueron o quiénes son María, Jesús, Mahoma y Moisés? Primero el informe y luego vamos al debate. Jesús, María, Mahoma y Moisés son figuras esenciales de varias religiones que son reconocidas por otras. Jesús y María, por ejemplo, son mencionados y elogiados en el Corán. Algunos creen que son figuras míticas creadas por las mismas religiones para encauzar el pensamiento. Otros consideran que realmente existieron. Prácticamente todas las religiones de una manera histórica o espiritual se relacionan con las figuras de estos seres definitivamente trascendentales. Algunas religiones creen que Jesús fue un revolucionario que vivió en una época plagada de ambición y lucha de poderes, cuyas acciones fueron frenadas por judíos corruptos y falsos sacerdotes. Otras creencias, si bien respetan estas figuras católicas, rechazan su divinización y adoración. También existen distintas religiones cuyas escrituras sagradas anunciaron la llegada de Jesús más de 3.000 años antes de su nacimiento. ¿Quiénes fueron Jesús, María, Mahoma y Moisés? Usted seguramente va a pensar que al mencionar estas figuras, para decirlo de alguna forma y con absoluto respeto, las coincidencias van a ser absolutas. Yo le aseguro que no es tanto así. Cada religión le asigna a cada una de estas figuras papeles diferentes. En algunos casos sustancialmente diferentes y en otros no. Pero vamos primero a la reflexión de un minuto, la reflexión inicial de cada uno de los panelistas y tiene que ver justamente esta reflexión con la postura. Sí. Bueno, estos cuatro nombres que encontramos se encuentran mencionados en el Corán. El Corán echa luz sobre la vida de ellos. Consideramos que son seres que Dios envió a la tierra con el objetivo de guiar a los hombres hacia el camino de Dios. Y eran seres inmaculados que no tenían ningún tipo de error en su conducta, en su ética, en su moral, en aquello que hacía o que inclusive dejaban de hacer. Gozaban de la protección divina constantemente. No había ninguna diferencia entre ellos para ustedes. Son cuatro seres divinos. Son cuatro seres, sí. Son seres humanos. Obviamente son criaturas de Dios. Cuatro seres humanos enviados por Dios. Enviados por Dios. Sin ningún tipo de diferencia. En cuanto a ese concepto, después el rol, el papel y la manera en que tuvieron que ejercerlos, sí hay diferencia entre ellos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por ejemplo, Moisés fue enviado para un pueblo, y el Corán se refiere a Muhammad, mal traducido como Mahoma, como rahmatan lil'alamin, como una misericordia para todos los mundos. Porque el mensaje... No, no, perdón, hice mal la pregunta. ¿Ustedes le dan una jerarquía especial a cada uno de ellos o no? No, en cuanto al plano espiritual es Dios quien otorga la jerarquía, de acuerdo a lo que realiza cada una. Sí creemos en los profetas desde Adán hasta Muhammad, que fueron 124.000, y el Señor de todos ellos para nosotros es el profeta Muhammad. El Señor de todos... Ahí está. Bien. Rabí. Para nosotros Moisés es el primero y superior de todos los profetas, a quien Dios se reveló cara a cara. Le entregó lo más preciado que tiene Dios, que es su verbo, su palabra, su ley, las mitzvot, la voluntad de Dios expresada por medio de los preceptos. Y Moisés nos transmite en todos los tiempos, y a través de la interpretación que tengamos de ellas, el modo de cumplir la voluntad de Dios cumpliendo con sus preceptos. Padre. Creo que primero hace falta una aclaración. Cuando hablamos de Jesús, de María, de Moisés y de Muhammad, estamos hablando de personas que son centrales en la fe de muchos de nosotros. Y por lo tanto yo me dispongo a exponer cuál es la fe de la Iglesia Católica en estas personas. Eso le pedimos. Por supuesto... Sí, sí. Obviamente. Aviso para el resto del programa que por supuesto pretendo aprender de lo que cada uno cree... Sí. ...y de ninguna manera discutir la fe de nadie. Pero obviamente, Padre, justamente lo invitamos para hablar de la religión católica. Muy bien. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, es verdaderamente Dios, Dios hecho hombre, nacido de María, mujer elegida por Dios para ser la madre de Jesús, a quien engendró por obra del Espíritu Santo. Por supuesto. Moisés es el primero de los profetas que encontramos con esta misión, especialmente elegido por Dios, para iniciar un camino que lleva a la salvación. Y que encontramos nosotros realizada cuando Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre. Pero entonces, Jesús es Dios. Sí. Bien. Escudé. Sí. Si estudiamos los evangelios apócrifos, que son de la misma época de los aceptados por las iglesias cristianas, veremos que Jesús tuvo hermanos y que María no era virgen. Gran parte de lo que se afirma sobre Jesús, María y José, está basado en la selección que realizó la iglesia de los textos antiguos. Esta selección no es necesariamente válida. Pastor. Nosotros consideramos que Moisés fue un profeta de Dios, que recibió la ley, fue el libertador del pueblo de Israel. Consideramos que María fue una mujer piadosa, la madre de Jesús. Y el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Nosotros creemos que es Dios encarnado, que vino a la tierra. Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice la Biblia cuando le preguntan a los discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayúdeme, Pastor. Una cosa es, ¿usted es hijo de Dios? Yo soy un hijo de Dios. Yo también. Sí. Bien. Jesús también es hijo de Dios. Sí. Y Dios. ¿Usted es Dios? No. No es así. Yo tampoco. No. Jesús sí. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Dice la Biblia, a los que creen, a los que les recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Virgen María para ustedes? Virgen, sí. Virgen María. Sí. Bien. ¿Majasandas? Es un tema bastante complejo para nosotros, a pesar de que nosotros aceptamos, o sea, es complejo para hablarlo en un minuto, pero a pesar de que nosotros aceptamos el Babicia Purana, en el cual se presentan testimonios, o se presenta, se habla sobre el Señor Jesús, sobre María, Mahoma y Moisés. Nosotros los aceptamos. Estos entran dentro de diferentes categorías de avatares, o descendidos, o enviados por Dios. Tendría que explicar cada uno, no sé si habrá tiempo, pero sí, aceptamos que todos somos hijos de Dios, y que ciertas encarnaciones están apoderadas por el Señor para desarrollar una actividad en particular, de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia en la historia de la humanidad. Bueno, también me va a tener que ayudar más a ese andar. A ver, ¿Jesús es Krishna? No. Es el hijo de Krishna, Dios. Por eso. ¿Mahoma es Krishna? No, es un hijo de Krishna. ¿La Virgen María es Krishna? Es un hijo de Krishna. ¿Moisés es Krishna? Es un hijo de Krishna. Bien, entonces, acá hay otra diferencia, ¿no es cierto? Cuando hablábamos con el pastor, yo le pregunté, ¿Jesús es hijo de Dios? Sí. ¿Es Dios? Sí. El padre le pregunté, ¿es Dios? Sí. Perfecto. Para ustedes, no es Dios. En los Vedas se explica que el hijo bueno es igual que el padre. Correcto. De ahí es que nosotros coincidimos con ellos. Y tenemos para este tema hoy un invitado, doctor y profesor en teología, es el doctor Pablo Andinaich. Gracias, Pablo, por estar aquí. Un gusto, un placer. Bueno, a ver, para la teología, estas figuras que hemos mencionado, ¿quiénes son? Bueno, yo quisiera hacer una reflexión anterior y que tiene que ver con el lenguaje religioso. Yo escuchaba a todos, hermanos, aquí, que en todas las intervenciones aparece siempre esa dimensión del lenguaje simbólico. Yo no sé si somos conscientes de eso, pero el lenguaje religioso en general, en todas las religiones, tiene que recurrir a un nivel más profundo que el lenguaje vulgar que utilizamos. Son las mismas palabras, pero tienen una dimensión más profunda. Entonces, en mi opinión, lo que estamos aquí en presencia es determinados personajes, digamos, de las narrativas bíblicas o de las tradiciones y las escrituras de cada religión, que más allá de la historicidad que tuvieron, y que algunas se pueden probar, otras no se pueden probar, eso tampoco es tan importante, porque hay cosas que no se pueden probar, pero son. El lenguaje religioso lo que indaga es el sentido de esas vidas, el testimonio que dieron. Entonces, yo quisiera enfatizar que, más allá de establecer la historicidad de Jesús, que es bastante probable que sea histórico, yo creo que lo es, hay muchas pruebas de ello, o de Muhammad, obviamente, y otros, es importante indagar en el sentido de esas vidas para... Doctor, le pido una ayuda, porque se nos está terminando su minuto. Concretamente, ¿qué papel han jugado Jesús, la Virgen María, Moisés y Mahoma? Después vamos a hacer todo el debate que usted quiere. No, yo creo que el papel que han jugado es el de abrir caminos de salvación. Figuras queridas, amadas y respetadas seguramente por muchas religiones. El que estuvo durísimo, como muy pocas veces, y me parece que pasó desapercibido, fue Escudé. Me sorprendió. Muy duro estuvo. No. Y nadie tomó el... Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera estuve duro. Es decir, dije simplemente que la Iglesia ha hecho, realizado una selección de textos antiguos, y que es una selección que no es necesariamente válida, con lo cual tampoco he dicho que no fuera válida. Si usted quiere que sea duro, Esteban puede ser mucho más duro. No, 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 es que fue como usted lo que está comentando, es que se hizo una selección y se extrajo, bueno, lo mejor de cada historia. No necesariamente lo mejor, porque digamos, por ejemplo, el dogma de la Virgen de María. Es decir, a mí eso no me parece bueno. Es decir, el dogma de la Virgen de María, bueno, desde un punto de vista científico, eso es algo casi imposible. Desde un punto de vista psicológico, implica una obsesión por el sexo, que quiere que le diga. Es decir, al fin y al cabo, ¿qué importa que María haya sido o no Virgen? Lo que importa es lo que dijo nuestro teólogo. Digamos, digamos, si fue o no, digamos, emisaria de salvación. Si era Virgen o no, vamos. Es fundamental. Pero es un tema en la pavada. Es fundamental y se puede explicar desde dónde y quizás sirva para eso mostrar esta pintura. Sí. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo la pintura más antigua que existe de la Virgen. Está en la catacumba de Priscila, en Roma. Encontramos a un profeta, encontramos a una madre con su hijo. Sí. Y una estrella, toda la interpretación que se ha hecho de esta imagen, pretende que es Balaam, que está, según el texto de los números, diciendo que de Jacob vendrá una estrella y de Israel un cetro. Esto muestra que a comienzos del siglo III, es decir, el siglo, los años 200 y pico, es decir, con la Iglesia todavía bajo persecución, ya existe esta devoción a María, como madre de Jesús. La razón de la virginidad no tiene nada que ver con ningún tipo de obsesión con el sexo. La virginidad de María tiene su razón de ser en la fe de la Iglesia, que es desde los primeros tiempos, como bien señalaba el pastor, de que se trata de su hijo, de Dios, que es engendrado en el seno de María, sin obra de varón, es decir, por el Espíritu Santo. Este es el sentido de la virginidad de María, y esto es por lo que forma parte de la fe de la Iglesia desde el comienzo. Para los judíos es importante o no que la Virgen, perdón, que María sea Virgen. Es muy difícil para nosotros opinar sobre esto, simplemente nos ubicamos en un contexto histórico, como decía originalmente el informe, es un tiempo en el cual había corrupción por parte de los saduceos, de una parte de los israelitas de ese tiempo, con falsos sacerdotes que estaban, digamos, de alguna manera en contubernio con el poder romano, y se trata de un buen muchacho judío, de buena familia judía, muy observante, que recoge la sabiduría de los profetas y de los sabios previos, lo reivindica, pero no alcanza a ser recibido por el Sanedrín y por los sabios de Israel, precisamente por la presión que los corruptos hacen de que el poder de Roma lo elimine, porque no convenía tener un rey de Israel que esclareciera la mente y la espiritualidad religiosa, sino más bien nuestro rey es Roma y no queremos un rey propio. Correcto, sí. Respecto a la virginidad de María, nosotros creemos que es así, es dogma de fe en el Islam, de hecho en el Corán hay un capítulo, el capítulo 19, llamado el capítulo de la Virgen María, para nosotros pura, inmaculada, quien concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, al verbo de Dios, así consideramos a Jesús, como verbo, como a la palabra de Dios, y justamente la virginidad de María y el hecho de ser creado Jesús sin participación de hombre, así como a Adán, Dios le dijo sé y fue, justamente marcas una de las características, uno de los signos con los cuales Dios distingue para llamar, atraer la atención sobre este ser especial, que tiene una tarea muy especial. ¿Cómo nace Mahoma? Mahoma nace naturalmente, por parto natural. Es decir, que hay una diferencia. Hay una diferencia notable, notabilísima, excepto Adán y Jesús, no hay nacido sin participación de hombre. Pero sin embargo ustedes le dan como un lugar particular a Mahoma. Justo, justamente la primera de las cosas creadas por Dios, según el Islam y los exégetas coránicos, es la luz del, la primera de las cosas creadas por Dios, es la luz del profeta Muhammad. Y de esa luz son creados los mundos, los seres, ¿sí? De esa luz es creado Jesús y los profetas, ¿sí? En ese sentido es el Señor de los profetas. Me gustaría decir, para concluir nada más, que también el Corán distingue a Moisés como interlocutor de Dios. Por ejemplo, Mahoma recibe a las enseñanzas a través del arcángel Gabriel, pero es Moisés quien puede hablar directamente sin verlo, pero hablar directamente en el monte Sinaí con Dios. Cada profeta es la zarza ardiente, claro, que Dios se manifiesta a través de la zarza ardiente. Entonces, del mismo modo Mahoma también está anunciado en las escrituras, es el profeta Muhammad, también está como el santo del monte Parán, el parácritos anunciado en las escrituras para nosotros, es el profeta Muhammad, quien habrá de regresar hacia el final de los tiempos con el Mesías, con Jesús y Moisés, y juntos habrán de rezar en Jerusalén para guiar definitivamente entre todos, en una especie de gobierno colegiado, si se quiere, a la humanidad hacia el encuentro definitivo con Dios. Sí, simplemente, digamos, me parece evidente, de lo que acaba de decir el Sheik, que me ha admirado, por la evolucionada de la doctrina islámica, la madre de Mahoma evidentemente no era menos virtuosa, no tiene por qué haber sido menos virtuosa que la madre de Jesús, de donde podemos deducir que para ser pura e inmaculada no es necesario ser virgen. Es decir, el mito de la virginidad me parece claramente un mito primitivo que corresponde a una sociedad muy machista. Yo creo que para nosotros como cristianos Jesús es mucho más que un profeta, que hace eso lo que nos diferencia con otros grupos, es Dios mismo, que vino a la tierra y se hizo hombre, y fue la persona más maravillosa que pisó esta tierra. Usted vea que él marcó una diferencia en la historia. Más que Moisés. Por supuesto, porque Moisés no era Dios. Más que Mahoma. Muchosotros creemos como cristianos que sí. Sí, Jesús marcó un antes y un después. Su nacimiento fue maravilloso, su vida fue maravillosa, hizo milagros tremendos que nadie hizo, fue a una muerte sin haber hecho ningún pecado y su resurrección también fue maravillosa. O sea que Jesús, tenemos un Jesús histórico que fue hombre, pero también tenemos Jesús, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra para amarnos y salvarnos. Sí, doctor. Yo, de nuevo, reflexionando un poco sobre el tema del lenguaje que utilizamos. Las religiones que sobreviven en el paso del tiempo son siempre religiones que han tenido capacidad de adaptar sus doctrinas y sus dogmas. Los dogmas no son rígidos. A veces tenemos la tendencia nosotros mismos a presentarnos como que creemos esto durante dos mil años. La realidad es que los dogmas y las creencias se modifican con el tiempo y de algún modo van generando una suerte de desarrollo de la revelación. Yo en ese sentido creo que... Yo diría, el mensaje de Jesús, por ejemplo, en el caso de que yo soy cristiano, está más allá aún de su nacimiento virginal. Si el día de mañana alguien pudiera demostrar que María no fue virgen, en el momento, digamos, en la concepción de Jesús, no creo que se modifique demasiado el mensaje central del Evangelio. ¿Coincide, padre, con eso? No, no, de ninguna manera. Y además creo que no se puede confundir la evolución homogénea del dogma que está testiguada por los padres de la Iglesia desde los primeros siglos de la Iglesia con la modificación del dogma. El dogma, por lo menos como se lo entiende en la Iglesia Católica, y por eso hice la aclaración que hice al comienzo, me parece que esta es una ocasión para que cada uno demos testimonios de nuestra propia fe y no discutamos la fe del otro porque la fe se puede discutir desde adentro de la fe, no desde afuera. La fe es un tipo de conocimiento que se propone más allá de la razón. Lo que pasa es que la propuesta de este programa es debatir justamente sobre quién era la Virgen María, quién era Jesús. Desde el punto de vista científico es posible discutir algunas cosas y es legítimo. De acuerdo, por eso estamos hablando de la fe y no de la ciencia. Entonces, cuando hablamos del corazón de la fe, yo puedo pretender aprender de la fe de los otros, pero no discutir serás porque no participo de ellas. Entonces, como estamos en el nivel de la fe y no de la ciencia, yo hice la aclaración que hice y yo respeto su interpretación, escudé, pero no la discuto. No, correcto. Y de la misma manera le pido que usted no discuta la mía. Pero no, pero acá hay otra posición más allá de la escudé, que es muy interesante. Exactamente. ¿Cambian algo la historia de la religión católica, el hecho, supongamos, que es demostrar que la Virgen María no era Virgen? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque pertenece a la fe de la Iglesia como he podido demostrar, mostrar, más que demostrar, mostrar con una imagen que es bien antigua al corazón de la fe desde el comienzo. Y expliqué la razón, expliqué la razón. Sí. La Virgenidad de María tiene una razón fundamental. La divinidad. La divinidad de Jesús. Claro, exactamente. María es Virgen porque no fue Jesús engendrado por obra de hombre, sino por obra del Espíritu Santo. Esta es la razón. Para comprender la divinidad de Jesús tenemos que aceptar la Virgenidad de María. Todo en María. El Espíritu Santo puede darle divinidad a Jesús, ¿no es cierto? Es decir, a pesar de que el semen haya podido venir de un hombre. Es decir, me parece que realmente este es un argumento que no resiste a la razón. Yo estoy dando testimonio de mi fe. Sí. Entonces pido que se oiga cuál es el testimonio de mi fe. Lo escuchamos, ¿eh? Lo escuchamos muy astentamente. Todos los dogmas que tienen que ver con María en la Iglesia Católica, que son cuatro, los cuatro hacen referencia a Jesús. María es lo que es por ser la madre de Jesús. Bien, bien. Rabino. Yo respeto mucho el testimonio de la fe del Padre porque hay un Rabino jacídico muy famoso que dijo, para quien cree, para quien tiene fe, ninguna demostración y ningún argumento es necesario. Y para quien no tiene fe, todas las demostraciones son insuficientes. Nosotros estamos hablando de un tema netamente de fe, una fe basada en la espiritualidad y en la cultura de cada uno. Aquí hay una cultura milenaria que va fortaleciendo la fe y que si bien, como dice el teólogo, va teniendo ciertas alteraciones por su adaptación a los tiempos y a los distintos lugares, sin embargo, tiene raíces muy fuertes en lo que fue, lo que llamamos, los que tenemos fe, lo que llamamos revelación. Sí. Para los judíos, hoy, Jesús es un profeta. No, no porque la profecía terminó en tiempos de Malaquías. Para los judíos, Jesús es... Es un líder judío de su época que lamentablemente por la corrupción del sacerdocio falso de aquel tiempo no pudo siquiera llegar a ser escuchado por los judíos. ¿Sólo los sacerdotes lo perseguían para matarlo o también el pueblo judío? No, no, no. Lo perseguían para matarlo los romanos con el apoyo de los falsos sacerdotes y esa parte que es llamado el pueblo judío los saduceos que eran aristócratas cuyo poder venía del apoyo que tenían del imperio romano. Después podría ser la pena... Ya, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ya vamos, escudio, vamos a hacer una... Dejaría así como idea, ¿no? Por ahí hasta medio absurdo suena si los judíos hicieron la autocrítica. Digo, por la muerte de Jesús. El tema es que usted me pregunta... Usted me pregunta la profesión de los romanos. Ahora vamos. Ahora vamos. Ahora vamos. Mataron a Jesús. Ahora lo aclaramos todo. Seguimos con el debate pero después de esta pausa. Muy bien, ahora sí, escudio. Una aclaración, ¿no es cierto? Yo también respeto el testimonio de la fe del Padre. Es decir, con el más profundo respeto, ¿no es cierto? Y afecto. Ahora, me parece que hay que respetar también la libertad de dialogar sobre temas que pretenden ser históricos y que deben estar sujetos al escrituigno del libre pensamiento. ¿No? Aclaración, punto y aparte. Perfecto. Doctor, ¿quién lo mató a Jesús? No, a Jesús lo mataron los romanos. La cruz era la forma que utilizaban los romanos para asesinar a los delincuentes. No, no, bueno, pero está bien. No, está bien. Los romanos lo mataron. Sí. Sí, sí. Perfecto. Ahora, ¿por qué? El poder era Roma. El poder era Roma. Bueno, pero ¿quién calentó la cabeza de quién para matar a Jesús? Bueno, yo creo que los evangelios son bastante claros en esa cuestión. Los romanos les preocupaba un líder político y por eso dijeron rey. Un rey no querían reyes. Porque el rey era un cargo político. El sector es cierto del judaísmo vinculado al templo y bastante corrupto no querían un líder religioso que cuestionaba su poder y que cuestionaba alguna de sus afirmaciones que no tenían base en las escrituras. Claro, porque lo más sorprendente de todo, Rabino, usted me enoja conmigo, me hace así como que yo estoy... No, 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 en serio que no quiero promover nada particular. Lo que más me llama la atención, está escrito, Pastor, usted que tiene ahí la Biblia permanentemente y recuerda cada parte de la Biblia, Jesús era bastante disciplinado en el sentido de... Él entendía que él era del mundo espiritual y no del mundo político y decía, bueno, dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo quiero ser muy respetuoso con mis hermanos cristianos en la aceptación de la dignidad de Jesús y por eso es un tema en el que no me meto porque me parece, como dije antes, que la fe está por encima de cualquier raciocinio. Pero, obviamente, la razón por la que es crucificada la escriben arriba de la cruz y en Rino, ¿cierto? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. El problema político y económico de Roma era el hecho de que se revele esta masa y aquí quiero aclarar un término, fariseos. Fariseos éramos el pueblo judío en general. El pueblo está muy mal tomado cuando se habla de fariseos y se lo pone como hipócrita, como hipócrita. Fariseos eran precisamente el pueblo observante, tradicional, que no aceptaba la corrupción saducea, que no aceptaba el poder romano, que estaba sufriendo la opresión de la aristocracia saducea, que cometían algunos errores que Jesús probablemente los señaló, como conversar en el templo, ¿no es cierto? Hay muchos que hasta hoy conversan en misa, en la sinagoga, en la iglesia. No solo conversar. Comerciar. Comerciar. ¿Es cierto? Mucho más grave. Pero toda la interpretación de Jesús sobre la Torah, la interpretación de la ley que hace Jesús es una interpretación auténticamente judía que continúa las enseñanzas de los profetas. No es llamado profeta porque como aquí se dijo, en cada época van variando y ya en tiempos después de los profetas el Talmud dice haham adiv minadí, el rabino, el maestro, el intérprete, el sabio, viene a sustituir al profeta. Entonces, a Jesús se le dice el rabí precisamente como el maestro porque ya estamos en el tiempo de los maestros y predicadores. Bien, otro temita, otro temita que es muy interesante pegado con esto, ¿no? ¿Maúma hizo milagros? Sí, sí, yo no quise intervenir cuando habló el pastor pero justamente una de las características particulares de los profetas, de los grandes por lo menos, es que Dios los dotó con la capacidad de revivir a los muertos. No son milagros conocidos porque los musulmanes consideramos el milagro trascendente que se da cotidianamente hasta ahora es el Corán. Muy bien, ahora sí, Esteban, una aclaración, ¿no es cierto? Yo también respeto el testimonio de la fe del Padre, es decir, con el más profundo respeto, ¿no es cierto? Y afecto. Ahora, me parece que hay que respetar también la libertad de dialogar sobre temas que pretenden ser históricos y que deben estar sujetos al escrituigno del libre pensamiento, ¿no? Aclaración, punto y aparte. Perfecto. Doctor, ¿quién lo mató a Jesús? No, a Jesús lo mataron los romanos. La cruz era la forma de que utilizaban los romanos para asesinar a los delincuentes. No, no, bueno, pero está bien, no, está bien. Los romanos lo mataron de sí, perfecto. Ahora, ¿por qué? El poder era Roma. El poder era Roma. El poder era Roma. Pero, ¿quién calentó la cabeza de quién para matar a Jesús? Bueno, yo creo que los evangelios son bastante claros en esa cuestión. Los romanos les preocupaba un líder político y por eso dijeron rey. Un rey no querían reyes. Porque el rey era un cargo político. El sector, es cierto, del judaísmo vinculado al templo y bastante corrupto, no querían un líder religioso que cuestionaba su poder y que cuestionaba alguna de sus afirmaciones que no tenían base en las escrituras. Claro, porque lo más sorprendente de todo, Rabino, usted se enoja conmigo, me hace así como que yo estoy, no, 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 en serio que no quiero promover nada en particular. Lo que más me llama la atención, está escrito, Pastor, usted que tiene ahí la Biblia permanentemente y recuerda cada parte de la Biblia, Jesús era bastante disciplinado en el sentido de, él entendía que él era del mundo espiritual y no del mundo político y decía, bueno, dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo quiero ser muy respetuoso con mis hermanos cristianos en la aceptación de la dignidad de Jesús y por eso es un tema en el que no me meto porque me parece como dije antes que la fe está por encima de cualquier raciocinio. Pero, obviamente, la razón por la que es crucificada la escriben arriba de la cruz y en Rino, ¿cierto? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. El problema político y económico de Roma era el hecho de que se revele esta masa y aquí quiero aclarar un término, fariseos. Fariseos éramos el pueblo judío en general. El pueblo está muy mal tomado cuando se habla de fariseos y se lo pone como hipócrita. Fariseos eran precisamente el pueblo observante tradicional que no aceptaba la corrupción saducea, que no aceptaba el poder romano, que estaba sufriendo la opresión de la aristocracia saducea que cometían algunos errores que Jesús probablemente los señaló como conversar en el templo, ¿no es cierto? Hay muchos que hasta hoy conversan en misa, en la sinagoga, en la iglesia. Comerciar, ¿no es cierto? Mucho más grave. Pero toda la interpretación de Jesús sobre la Torah, la interpretación de la ley que hace Jesús es una interpretación auténticamente judía que continúa las enseñanzas de los profetas. No es llamado profeta porque como aquí se dijo en cada época van variando y ya en tiempos después de los profetas el Talmud dice jajam adiv minabí, el rabino, el maestro, el intérprete, el sabio, viene a sustituir al profeta. Entonces, a Jesús se le dice el rabí precisamente como el maestro porque ya estamos en el tiempo de los maestros y predicadores. Otro temita, otra temita que es muy interesante pegado con esto, ¿no? Mahoma hizo milagros? Sí, sí, yo no quise intervenir cuando habló el pastor pero justamente una de las características particulares de los profetas, de los grandes por lo menos, es que Dios los dotó con la capacidad de revivir a los muertos. No son milagros conocidos porque los musulmanes consideramos el milagro trascendente que se da cotidianamente hasta ahora es el Corán, libro que no ha podido ser refutado, que contiene verdades históricas, científicas, que lanza un desafío para aquellos que no creen que es palabra revelada por Dios y dicen que creen una mosca, que hagan un capítulo como los que contiene el Corán, en fin, pero sí, revivió los muertos, entre otras cosas. Rabino Moisés hizo milagros. Moisés obró milagros de Dios, el que realiza los milagros es Dios, no es la persona. Está bien, y lo milagroso en el decir de Maimonides no es el hecho natural, porque es natural, sino la ubicuidad del hecho natural, o sea, el momento en que se gesta. Y los judíos, que tenían tanta experiencia en esto de los profetas, en esto de los milagros, en esto de ser perseguidos, ¿por qué persiguen a un hombre que finalmente hace milagros? ¿Y dónde dice que los judíos persiguieron a la gente? Hubo judíos, los sacerdotes persiguieron a los sacerdotes. Era justamente nuestro grave peligro, lo fue en tiempos de los griegos y de los romanos y actualmente es la asimilación, es el deseo de aquellos judíos de dejar de ser judíos para integrarse a otra cultura como fueron los judíos helenizados o los judíos romanizados o los judíos que hoy se asimilan y dejan su cumplimiento de la tradición. ¿Reconocen en Jesús su capacidad de hacer milagros o lo veían como un médico? No hay textos judíos, no hay textos judíos No hay interpretaciones. Verdaderamente es verdad que Jesús como personaje histórico nos ha conmovido tanto que hasta una obra profana como Jesus Christ Superstar, Jesucristo Superestrella, ¿no es cierto? Que es la obra de Andrew Lloyd Webber que además es judío, llega a generar resonancias místicas, profundamente místicas. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que esto en definitiva, es decir, y ese es un papel histórico de Jesús sobre nosotros y es otra vez un puente desde el pasado remoto hasta aquí. Bien. Doctor. Sí, a mí me parece que la vida de Jesús, nos hemos entrado en Jesús hay otros grandes personajes. No, 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 pero después vamos a hablar de Moisés también. Digamos, requiere un proceso de interpretación permanente, aún del creyente más fiel en la fe cristiana, no puede asumir como que tiene ya la totalidad del mensaje de Jesús en sus manos. Es decir, cuando Jesús, por ejemplo, muere en la Pascua, hay una simbología allí que viene desde la liberación de la Pascua en Egipto. Entonces, hay una relectura de aquel gesto de liberación que lidera Moisés que en la muerte y resurrección de Jesús se retoma como proceso de liberación y como proceso de salvación para aquellos que creen en esta... Desde el punto de vista histórico, una de las historias más fuertes es la de Moisés, indudablemente. Bueno, en realidad, el hecho de la esclavitud en Egipto y el proceso de liberación y llegada a la tierra en Canán es casi el núcleo central de cual gira toda la... digamos, el resto de la Biblia hebraica. Coincidimos, cuando hablamos de liberación de Egipto como una independencia del 25 de mayo, el 18 de septiembre o el 4 de julio, el 14 de julio, estamos hablando de la redención de Egipto. La redención que nos enseña Moisés en Egipto es un signo, un signo para las generaciones, para la redención personal que cada uno debe tener en su propia vida que nos llevará a la redención nacional y terminará en la redención universal. Y la redención universal que es la esperanza mesiánica que tenemos los judíos se transforma en la parucía o la esperanza en la segunda venida que tienen los hermanos cristianos. Por lo tanto, hay todo un proceso de mejoramiento del ser humano, de elevación del ser humano aceptando a ese Dios único para sacar el mal de nuestras vidas y acercarnos a la tierra prometida que tampoco es un lugar físico sino una Jerusalén celestial, un mundo ideal. Bien, Majesendas, usted va a cerrar el blog. Porque después nos acusa de que no lo dejamos hablar. Sí, ustedes están hablando de grandes personalidades, muchas de ellas con increíble poder para cambiar, para reformar la sociedad y sobre todo para abrir canales de liberación y de salvación de las personas. ¿Y usted está de acuerdo? ¿De acuerdo con todas las cosas que se hablaron? Sí. En general estoy de acuerdo. Nosotros entendemos que se hablaba de la virginidad de María, se habló sobre Jesús, los milagros de Jesús. Por ejemplo, nosotros entendemos que en la India, yo vivo parte del tiempo en la India, en la India, milagros es una cosa de todos los días. Si uno va a los Himalayas, puede ver incluso hasta gente caminando por el agua. pero lo que se rescata de la personalidad de Jesús no son los milagros. Lo que se rescata de la personalidad de Jesús son los principios espirituales que Él vino a presentar. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, etc. Eso es lo importante en toda esta conversación. Ahora, la historia, hay mucha historia. En muchos libros hay mucha historia. Hablamos el otro día sobre el tema de que los libros vienen a presentar las verdades universales de amar a Dios y servir a Dios y no simplemente una cronología de historias. Muy bien, gracias Magallandaz. Hacemos la pausa y ya regresamos. Estamos hablando de figuras importantes para aquellos que somos religiosos, ¿no? Moisés, la Virgen María, Mahoma, ¿eh? Figuras verdaderamente Jesús. Figuras que seguramente a muchos todavía nos generan emociones y también muchas preguntas y de cómo escudir. Muchas preguntas. Vamos a las preguntas ahora sí de las tribunas. Arrancamos por aquella tribuna. Sí, tu nombre. Vos sos estudiante de antropología. Sí, Noelia. Mi pregunta es para el teólogo. Usted habló de mitos en algún momento. Me gustaría que diga si piensa que la resurrección de Jesús es un mito o es un hecho que se produjo. Quisiera hacer una aclaración breve sobre lo que entendemos cuando hablamos de mito o mítico. En el lenguaje vulgar eso significa algo que no es cierto. En el lenguaje religioso un mito es todo lo contrario. Un mito es una narración que habla de lo profundo de un determinado hecho o de la profundidad de un evento. Entonces, el mito en realidad nos lleva a las verdades profundas que superan la superficialidad de las cosas. Yo no uso la palabra mito en el sentido despectivo sino en el sentido profundo. La otra consulta ¿quién la va a realizar? ¿Tu nombre? Sí, Gonzalo estudiante de comunicación. Es para el sacerdote esta pregunta. ¿Por qué piensa que es tan importante o tan fundamental la cuestión de la virginidad de María? ¿No es más importante como enseñanza de vida todo el legado y todo lo que dejó Jesús y de hecho el tema de la resurrección no es mucho más fundamental que la cuestión de la virginidad de María? Bueno, creo que a lo largo del programa más o menos esa respuesta se dio ¿no? El tema del dogma de la importancia. De todos modos se puede responder rápidamente. Aclaro que yo también soy teólogo soy licenciado en teología además de doctor en derecho canónico así que desde este punto de vista respondo. Los dogmas no se oponen sino que se integran entre sí. Sin duda la verdad fundamental de nuestra fe es la resurrección de Jesús como bien lo decía el teólogo metodista. Si Jesús no resucitó dice San Pablo vana es nuestra fe y por supuesto la resurrección no tiene una comprobación histórica tiene huellas históricas el sepulcro vacío y el testimonio de quienes lo vieron pero esto que nos habla de Jesús que es Dios y por eso puede salvarnos va de la mano de considerar la virginidad de la vida de la Virgen también como un testimonio de esa divinidad de Jesús que no fue engendrado por obra del varón sino por obra del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a esta tribuna si tu nombre es Javier y la pregunta es para el teólogo si hoy en día existe la posibilidad de probar que María no fue Virgen. Bueno en realidad yo diría dos cosas no creo que exista la posibilidad de probarla y si uno lo mira con los ojos no con los ojos de la fe uno podría decir puedo creer o no creer en ello lo que yo diría y esto lo digo como teólogo evangélico protestante y es que para mí no sería una pregunta demasiado importante es decir yo creo que el testimonio de María que acepta una una situación tremendamente difícil para ella todos los que la rodeaban iba a decir esta mujer ha tenido relaciones sexuales ilegales porque era soltera no estaba aún casada aceptar eso en esa época debe haber sido digamos un desafío tremendo para ella y ella lo acepta y creo que ese es el testimonio de María de aceptar un pedido que Dios le hace de que lleve adelante un proyecto a ver que cosa increíble y esto lo digo como católico y como devoto de la Virgen María que obviamente a lo largo del programa nadie lo supo ni lo dejé traslucir que notable como somos estamos más preocupados por la virginidad de María que por una vida de una intensidad de una fortaleza que realmente ha maravillado a todas las religiones ha maravillado históricamente a todo el mundo la historia de María la fuerza que usted dice doctor para enfrentar a una sociedad que seguramente la miraba pero no como se puede mirar ahora que todavía hay discriminación como la habrán discriminado en aquella época ver a su hijo siendo torturado siendo masacrado los mismos evangelios dicen que José la quiere abandonar y cuando José la quiere abandonar porque dice para no tener que blasfemarlas porque él como novio despechado tendría que denunciarla y lo hubieran apedreado entonces y ahí es cuando hay una intervención del Espíritu Santo y le dice a José no, no, no mira esto no es así claro bueno todo eso es creído por el creyente ese es el punto si buscamos digamos pruebas históricas nos quedamos con las manos vacías bueno pero como nos quedamos en hechos que por ahí en realidad es un tema de fe porque por ejemplo para el judío por muy científico progresista avanzado hasta agnóstico que sea cuando llega a celebrar el tema de la Pascua el tema de la salida a Egipto hay un concepto de santidad en esa entrega que la madre de Moisés hace del chico que querían matarlo y que lo pone en el canasto sobre el río Nilo y lo deja salvarse por la hija del faraón hay toda una emoción que usted antes mencionó los sentimientos cuando uno está educado en una cultura religiosa los sentimientos juegan un papel mucho más preponderante que las pruebas de la fe está bien pero que en hebreo por ejemplo en el texto hebreo no se dice virgen Betulá se habla de Alma que es el estado de una mujer soltera entre el compromiso los Eiruzin y el casamiento los Kidushin o sea que se habla de María en el tiempo entre su compromiso y su casamiento como una señorita ya comprometida bueno pero por ejemplo trasladándolo al caso de Moisés es como si nos quedáramos preguntando si el bastón que tenía Moisés y tenía cosas especiales era parecido al de Himan detalles que no hacen a la cuestión de fondo de la figura de quien era Moisés o de Mahoma a ver si era gordito o no era gordito si tenía que ver la reflexión adelante un poco lo que pensaba decir hacia el final estamos debatiendo cuestiones pero lo decimos lo decimos en un ratito en un ratito en un ratito que quiero marcar puntualmente la conclusión de cada uno tu pregunta la última mi nombre es Eleonora Richmuller y la pregunta es para el hinduismo quiero saber cuántos profetas como por ejemplo Moisés Jesús y demás reconoce el hinduismo muchísimos en los últimos cinco mil años nosotros mínimo podemos decir sesenta y cuatro que son los maestros espirituales que vinieron en una sucesión discipular y el último lo que se llama también un yakti abeya avatar o una encarnación como apoderada por el Señor para realizar una actividad en particular para salvar a las personas y impartirle conocimiento espiritual es el fundador de nuestro movimiento Sira Prabhupada su divina gracia vaktivedanta swami quien está en escrituras muy muy antiguas de que él iba a regresar de que él iba a venir a hacer que en todo pueblo y aldea del planeta tierra se canten los santos nombres de Dios nosotros cantamos como todos saben los Hare Krishna cantan siempre Hare Krishna en diez segundos conclusión pero diez segundos la verdad que tenemos muy poco tiempo muy breve pastor yo le leo hizo Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre escuchamos mucho hablar de Jesús que es la actitud que tenemos nosotros dice la Biblia termino con esto dice Jesús estudia la puerta del corazón y llamo si alguno abre la puerta entraré a él y estaré con él escude los evangelios aceptados por las iglesias cristianas llamados canónicos representan una selección de textos antiguos los evangelios llamados apócrifos que son tan antiguos como los canónicos nos brindan un cuadro muy diferente acerca de personajes históricos como Jesús María y José nuestro teólogo metodista me acaba de confirmar que también los evangelios canónicos fueron recortados es decir que la selección fue la norma también se sospecha de intención selectiva cuando recordamos que las autoridades del Estado de Israel mantuvieron a los rollos del Mar Muerto como secreto de Estado durante varios años antes de someterlos al estudio de expertos es decir que hay mucho que discutir sobre la historicidad de estos personajes pero lo importante de verdad ¿no es cierto? es ¿qué significan para nosotros? y la respuesta es que fueron fundadores de nuestra civilización padre breve por favor comprendo la dificultad del agnóstico cuando se trata de temas de fe su posición no le permite el acceso que nos da la fe quien cree no necesita razones se decía quien no cree no hay razones que le alcance y San Agustín completaba creo para entender la fe me ayuda a entender y entiendo es decir estudio lo creído para creer de María lo más importante es su fe su esperanza y su caridad por eso la admiramos y por eso fue la madre de Dios y por eso aprendemos de ella y tratamos de seguir Moisés nos transmite siendo nuestro legislador Mojera Benu nuestro maestro palabra que se usa también para Jesús como el rabí de Galilea nos transmite la voluntad de Dios a través de los preceptos de la Torah de ellos lo más importante es la fe en un Dios único y esa fe monoteísta según Maimonides fue llevada a occidente por medio del cristianismo y a oriente por medio del islam muy bien según el Corán echa luz sobre hechos históricos de Jesús habló en la cuna él defendió a su madre siendo un bebé a horas de nacido él consuela a su madre en el momento en que ella piensa que tiene que volver a esa sociedad tan intolerante que la iba a acusar pero más allá de eso más allá de los hechos de que si Moisés tenía un báculo como muy bien usted dijo si fue Josué el que entró al mar o primero Moisés si Muhammad es el señor de los profetas o no yo me invito y a todos los presentes y a todos los televidentes a investigar más por qué fueron grandes estos hombres qué mensaje han transmitido y rescatar lo bueno que de ellos tenían que era todo y ver aquellas cuestiones normativas para el bien de la sociedad para el bien de la humanidad y comenzar a aplicarlas y cierro con esta frase pinta tu ciudad y pintarás el mundo bueno cámbiate a ti mismo y cambiarás el mundo hay que ser más Muhammad hay que ser más Jesús hay que ser más María hay que ser más Moisés doctor un cierre muy breve bueno creo que el hombre y la mujer postmoderno no le gusta que le digan que hay valores que son permanentes y creo que las religiones sea cual fuere uno de los grandes mensajes de las religiones es que la dignidad de la vida la dignidad de la persona del hombre y la mujer y de que la justicia es justicia que la verdad es verdad que lo que es falso es falso y me parece que ese es el mensaje que estos hombres y mujeres María la mujer y otras mujeres de la Biblia y de otras escrituras le dejan para la humanidad muy bien muchísimas gracias a todos gracias también al invitado la última reflexión en su hogar le corresponde a usted que lo pase bien creencias un programa realizado con el corazón y la mente abierta aquí estaremos debatiendo temas de actualidad con representantes de distintas religiones ahora la presentación de la Biblia la Biblia Nuestro tema de hoy es el de las creencias paganas primero el informe y luego vamos al debate los nuevos cultos a San la muerte el gauchito Gil la difunta correa son apenas una muestra de una tendencia que crece las creencias alejadas de las religiones tradicionales un fenómeno que gana adeptos en una sociedad sin certeza es esta costumbre una práctica pagana en distintos parajes de zonas suburbanas se multiplican los santuarios improvisados donde miles de fieles dejan sus ofrendas los destinatarios de sus promesas y alabanzas son figuras que si bien son ajenas a las religiones tradicionales quizás son percibidas como más accesibles más cercanas algunas religiones piensan que estos cultos son expresiones legítimas de espiritualidad aunque no dejan de ser supersticiosos otras plantean que son prácticas paganas y falsas desde todo punto de vista mientras también están aquellas que las suponen directamente peligrosas creencias paganas religión o pecado bueno otro tema apasionante porque tiene que ver con a veces como dice el rabino la religiosidad popular pero pero bueno vamos a estar debatiendo este tema primero cada uno va a fijar su postura empezamos por el sheik si en el islam la definición de paganismo es alejarse de dios eso es lo que significa paganismo en el islam es decir ya sea desde el aspecto teológico es decir caer en la idolatría o el politeísmo o también alejarse en lo que es la vida social de los valores y las virtudes que nos ha nos ha transmitido dios alguien que cree en la difunta correa se aleja de dios evidentemente en el monoteísmo porque nosotros los musulmanes creemos que aquel que crea y que sustenta y que da y que quita que da la vida y da la muerte había un niño chico que se llamaba Abraham sin la H al medio todavía y su padre Terah vendía ídolos tuvo que salir Terah a una diligencia creo que iba al banco y este chico Abraham como el papá le dejó los ídolos a su cargo puso un plato un plato de frutas delante del ídolo más grande y rompió los más chicos cuando el papá volvió del banco le preguntó ¿y qué pasó? dijo trajo una señora un plato de frutas para todos los ídolos y el más grande rompió a los demás para comerse la fruta padre el informe nos hablaba de personas que tienen devoción a San la muerte al gauchito Gil a la difunta Correa esto me lleva a mí a preocuparme mucho más por algunas manifestaciones de fe que a Guillí aparecen señaladas como de paganismo cuando se dan dentro de las creencias sino fuera de las creencias entonces yo creo que son personas de fe que tienen estas manifestaciones quizás muy imperfectas de fe que encontramos desde muy antiguo en las religiones cuando Moisés sube al Sinaí para recibir de Dios las tablas de la ley no aguantan esa espera como nos cuesta a nosotros tantas veces la libertad y mientras tanto hacen un becerro de oro y cuando Moisés baja se enfurece ante este cerro de oro que han fabricado y se los hace destruir y pagar y comer porque no han aguantado esa tensión que crea la búsqueda de Dios Moisés estaba recibiendo de Dios nada más y nada menos que las tablas de la ley Escudé afortunadamente el catolicismo es heredero directo del paganismo greco-romano gracias a eso hay multitud de santos que reemplazan al panteón greco-romano gracias a eso el catolicismo no prohibió la representación de Dios en el arte como lo prohíbe el judaísmo y el islam y gracias a eso tuvimos esa gran revolución cultural maravillosa que fue el renacimiento yo celebro que el catolicismo sea un poco pagano porque yo soy de origen católico pero soy profundamente pagano estoy rodeado de dioses antiguos hoy traje conmigo este retrato de Zeus de época y este retrato de la diosa Atenea también de época no es cierto yo soy pagano bien está cometiendo pecado pastor todo ser humano tiene una necesidad natural de adorar a un ser superior lamentablemente hay mucha gente que se equivoca a usted le pasa lo mismo pastor por supuesto estoy hablando de todo el género humano de todo el género humano ahora no todos los caminos conducen a Dios y hay que diferenciar el creador de las criaturas entonces yo de ninguna manera puedo adorar a una persona yo creo que realmente puedo adorar a Dios dice la Biblia cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador bien de todas maneras creo que el que sigue al gauchito Gil o a la difunta Correa o tantas otras expresiones que hay en distintos lugares de América Latina no creo que adoren precisamente a ellos sino que los toman como una especie de interceso intermediario también es un error Mahasandas en los Vedas se explica que existen tres modalidades la modalidad de la pasión la bondad y la ignorancia estas tres modalidades son actitudes frente a los fenómenos de la vida ahora voy a hablar algunos versos que habla Krishna en el Bhagavad Gita Dios mismo habla en el Bhagavad Gita y estos dos versos dicen lo siguiente los hombres que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad adoran a los semidioses o a los débatas o a los ángeles arcángeles aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión adoran a los demonios y aquellos que están en el plano de la modalidad de la ignorancia adoran a los fantasmas y espíritus y otro verso dice aquellos que adoran a los semidioses nacerán entre los semidioses aquellos que adoran a los antepasados irán a los antepasados y aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus nacerán entre esos seres y aquellos que me adoran a mí la suprema personalidad de Dios vendrán conmigo Muy bien. Y como invitado hoy lo tenemos al filósofo, teólogo y docente de filosofía y ciencias de la educación Rubén Drí. Es de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Dicta un seminario sobre sociología de la religión. Gracias por estar aquí, profesor. ¿Qué opina de este informe y qué opina de lo que ha escuchado hasta ahora sobre... Bueno, yo me resisto... Religiones populares, podemos hablar, ¿no? Yo me resisto, claro, a hablar de devociones paganas o de creencias paganas. Porque tiene un sentido peyorativo. De hecho, el concepto de paganismo surge en el cristianismo primitivo porque son los habitantes del campo, del pago, los últimos que se acercan a la religión cristiana. Y quedó entonces con un sentido peyorativo. Lo que hay en realidad son religiones populares o son creencias populares. Que la religión surge como una necesidad muy profunda de dar sentido al ser humano, a la razón. En la medida en que cuando aparece la razón se desfonda la naturaleza. Porque el ser humano es un animal racional, racional, o sea, espiritual. Y cuando aparece la razón, el hombre deja de ser completamente natural. Por ejemplo, el animal o el vegetal es completamente natural. Entonces, ahí está su etos, es decir, su casa, su habitáculo. Y el ser humano tiene la necesidad de crear un nuevo etos. Ahí aparece la religión. Entonces, en este nuevo etos, el ser humano tiene necesidad de saldar una triple fractura. La fractura con respecto a la naturaleza, la fractura con respecto a los otros seres humanos y con respecto a la trascendencia. Y de ahí surge entonces todo tipo de religiones que son maneras de saldar precisamente esta triple fractura. Bien. Por otra parte, algunos dicen que justamente la existencia de la defunta Correa, que tiene miles de seguidores, el gauchito Gil, ni hablemos. Y con esto no estamos ni avalando, ni enfrentándonos con ninguna de estas creencias populares o religiones populares. Sino que algo debe haber pasado con las religiones tradicionales. Es decir, algún vacío deben haber tenido que de pronto se sintieron atraídos por este tipo de creencias. Pero esto lo vamos a estar debatiendo en un ratito, Rabino. Tenemos tiempo para todo para debatir. Así que, como siempre, sobre el último bloque vamos a estar con las consultas desde la tribuna de los estudiantes de periodismo. Nosotros hacemos la primera pausa y ya regresamos. CREENCIAS PAGANAS Creencias paganas. Este es el tema de hoy y reitero una vez más la afirmación de algunas personas que dicen, bueno, si existen estas creencias, hasta Rodrigo, el cantante, bailantero, cuartetero, perdón, el cuartetero de la República Argentina, Rodrigo, después de su muerte le crearon un altar y van a rezar allí porque algunos dicen que Rodrigo los acerca a Dios, también con Gilda y otras expresiones. Fracasaron las religiones tradicionales, Rabino. No señor, no señor. El padre se refería recién al becerro de oro. El paganismo irá a comprar el becerro... Pero sí tienen tiempo de recorrer miles de kilómetros para ir a estos lugares. El problema no es debilidad de las religiones como usted lo planteó. El problema es la capacidad que las religiones tienen de integrarse, precisamente por la debilidad intelectual del pueblo, de integrarse a la cultura o a la civilización de cada entorno, de distintos países donde nos están viendo en este momento, pueden estar pensando en distintas costumbres que hay en cada lugar, la tirana... ¿Por qué piensan que son ignorantes? Perdón, la idolatría y debilidad, debilidad intelectual. En el sentido de que es necesario aferrarse o amarrarse a algo más tangible, pero siempre creyendo que lo superior o lo final es Dios. El paganismo está en trastocar el orden y poner el medio como fin. La ignorancia se mide con datos duros. La gente que cree en el gauchito Gil no es gente con un alto nivel de escolarización. Así que, digamos, dejemos eso en claro, aunque no sea populista decirlo. No se trata simplemente de ignorancia. ¿Le consta eso? Sí. No, pero no se trata simplemente de ignorancia, se trata de creación de identidades. Ahí funcionan los símbolos. Correcto. El gauchito Gil, la difunta Correa, funcionan como símbolos. Y la comparación... ...certada. ¿Como símbolos de qué, perdón? Como símbolos del propio sujeto. Nosotros nos creamos simbólicamente. Correcto. Tenemos relación con los símbolos necesariamente. Sí, sí. Ahora, a esos símbolos le damos determinada vida y el sujeto se crea dando esa vida. Porque el que le pide, por ejemplo, trabajo a San Cayetano no se queda en su casa esperando el trabajo. Lo va a buscar porque ahora se ha creado una fuerza especial con la cual él va a buscar el trabajo. Para la religión católica ir a San Cayetano a pedir trabajo está bien. Ahora, si uno va a la difunta Correa está mal. Está mal, bueno, porque eso tiene que ver con el dogma ya de la Iglesia Católica. Pero para, digamos, religiosamente, o sea, para el sujeto es lo mismo. Ir al gauchito Gil o ir a San Cayetano. Sí, padre. Sí, yo primero quiero agradecerle al invitado de hoy que nos haya puesto sobre la mesa el origen del término pagano. Me parece que eso es muy iluminador. Además, coincido plenamente con él en la contradicción de la expresión de creencias paganas. Porque más bien estas manifestaciones de las que hemos oído en el informe son manifestaciones de fe popular. Entonces, ya lo hemos definido. Son religiones populares, creencias populares. Perfecto, pero quería celebrar esta coincidencia con su presentación. Entonces, a partir de eso me parece que estas personas de las que estamos hablando de sus manifestaciones populares de fe son en su mayoría católicos porque de hecho siguen yendo a la Iglesia a pedir el bautismo de sus hijos, siguen yendo a la Iglesia a buscar al sacerdote para un servicio religioso en el caso de una muerte. Es decir, de algún modo pertenecen a la Iglesia católica. La Iglesia católica en esto ha tenido un trabajo que no está terminado, que es un trabajo en el que no podemos dormirnos. Es decir, la purificación de la religiosidad popular es una tarea de siempre, porque la búsqueda de lo sensible, de lo que se puede tocar para reducir o para acercar la religión, de modo tal, reducir la distancia con la divinidad, para que se pueda tocar lo religioso, está lleno de inconvenientes y de escollos. De ello, por eso yo dije que me preocupa más este tipo de manifestaciones dentro de la Iglesia. En la devoción a los santos hay muchas de estas cosas que se deben trabajar continuamente. Y no es solamente en los lugares de baja cultura. Yo fui párroco de una parroquia dedicada a Nuestra Señora de Fátima, donde hay una imagen muy linda, en un barrio que no era de pobres ni de carenciados, sino todo lo contrario. Y uno de los trabajos más importantes era todos los días limpiar el vidrio que cubría la imagen, porque estaba lleno de huellas digitales. Parecía que si no se tocaba la imagen, no se alcanzaba a realizar la religiosidad. Yo le voy a pedir a todos un gran favor, porque si no, estamos atentando contra la posibilidad de todos. Yo pienso que... Las intervenciones más breves, más breves, más concretas. No repitamos lo que ya se dijo en el programa. Yo quiero decir algo en relación a si han fallado las religiones. Yo pienso que en gran parte no. De hecho, en la Iglesia Evangélica estamos recibiendo mucha gente. Pero el tema es que es más fácil para una persona crear un Dios a su medida, sin grandes demandas, que creer en un Dios realmente existente, seguir la creencia cristiana, implica muchas demandas. Y Dios nos pone preceptos. Y en esta cultura tan light que vivimos en este tiempo... Eso es injusto. Entonces, es mucho... Justo porque usted no conoce... ¿Quiere conocer una persona que... Pero puedo terminar el concepto. Pero está partiendo una injusticia. Bueno, pero yo le digo que en este tiempo, donde hay tanto pensamiento mágico, donde uno... Y yo, ojo, respeto la creencia de cada persona, pero es más fácil a veces llevarse una foto de alguien o dejar algo en una latita... Y las religiones no hay magia, pastor. ...y creer en esas personas... No, hay fe, que es muy distinto. Pero se maneja mucho la magia. No, se maneja mucho, sí. Aparte... Es una rosa, es así. Esta relación con el símbolo, como el gauchito Gil, por ejemplo, responde a esta necesidad de tener precisamente esta relación con lo trascendente cercano. Se conoce sociológicamente la concepción del Dios socioso, que pertenece incluso a las religiones primitivas. El firmamento, el Dios que está muy lejano, no es aquel que resuelve los problemas. Los problemas se resuelven con una realidad mucho más cercana. Y a eso responden precisamente el politismo antiguo y los santos en general, que son aquellos que establecen una relación cercana y que la pueden tocar. Dios también está en el corazón de cada entidad viviente. Entonces, Dios está cerca, nosotros lo vemos lejos, pero en realidad Dios está cerca. Simplemente es correr un velo y entender que el Señor forma parte de nuestro día a día. Sí, bueno, pero también en esto tenemos que ser, a ver, hasta piadosos, muy humildes. Es decir, usted está en un nivel superior al de mucha gente, incluso superior al mío, donde a veces hay mucha gente que necesita intermediarios para llegar hasta Dios. Usted está en un nivel superior y usted llega directamente a Dios. Pero hay otros que necesitan intermediarios. ¿Puedo explicar un poquito sobre eso? Y hay que tratar de entender, hay que tener una posición más... Muy cortito, muy cortito. Veamos este caso, veamos este testimonio, a ver si entendemos cuál es la psicología de aquel que recurre, por ejemplo, a la difunta Correa o al gauchito Gil. Mi nombre es Horacio Oscar Alfonso, soy devoto de la difunta Correa. Hemos ido a pedir por mi nieto que había nacido con un problemita, que lo tenían que operar. Era una operación muy seria porque no escuchaban, al no escuchar no hablaba. Y fuimos, pedimos por él, gracias a la difunta, se pudo cumplir de operarlo. Y salió todo bien. Vamos a cada capilla que hay, a rezar, a estar con la difunta. Salíamos para Buenos Aires. Cuando veníamos en el kilómetro 188 de la Ruta 7, se me cruza un perro y por no agarrarlo volcamos. No nos hicimos nada, ninguno se hizo nada, ni mi señora, ni mi hija, ni mi yerno, ni yo. Los cuatro salimos del auto como que no teníamos nada. Traíamos en el baúl la capillita a la difunta, que es de material. Cuando fui, que salí al hospital, fui a ver el auto, abrí el baúl y la capillita estaba entera. Y nosotros no habíamos hecho nada. Eso es un milagro de la difunta. La difunta Correa, para mí, representa como un Dios. Es algo que está continuamente en mi casa, que está siempre con nosotros. De estar Dios, de estar la difunta. Perdón, profesor, ¿qué dijiste? Es algo muy hermoso, realmente. Ve a Dios en la difunta Correa, realmente. O sea, Dios es masculino, es femenino, que es... O sea, ese sentido de la trascendencia lo ve en la difunta Correa. Y eso me parece realmente muy creativo. ¿Más que se anda? Sí. Voy a tratar de poner un poquitito de luz a este tema del paganismo. El paganismo se remonta a los tiempos de los arios. O sea, estamos hablando de 10.000, 15.000, 20.000 años atrás. En los tiempos de los arios se explica que existe un solo Dios. Krishna, Elohim, Allah, Jeva, como lo quieran llamar. Y todos los demás son sus sirvientes. Estas entidades vivientes se encargan en diferentes aspectos de la naturaleza. Por eso paganos. Los paganos eran campesinos que adoraban a estos dioses. Ahora, dejaron de adorar a Dios por adorar a estos dioses para obtener un beneficio inmediato. Ahora, en la India, el 90% son paganos. En la India, el 90% de personas son paganos. Saben que existe un Dios superior, pero saben que orándole a estas entidades vivientes más bajas, pero con poder, ellos pueden obtener este tipo de milagros. Lo que estaba explicando el caballero recién, me parece perfecto porque él necesita algo, por lo cual necesita dejar de sufrir. Y estas semidioses, estas entidades vivientes, ayudan a dejar de sufrir, pero no es la última meta de la vida. La última meta de la vida es el amor puro por Dios. Bueno, pero si usted mismo dijo en otro programa que justamente en la India la mayoría eran felices, bueno, serán felices porque son paganos. No, no necesariamente. Ah, en el programa anterior. No necesariamente. Porque las personas que son paganas están conectadas. Krishna dice en el Bhagavad Gita, ¿Aquellos que adoran a otros dioses en realidad me están adorando a mí, pero no se dan cuenta? Pastor. Mire, yo pienso que cada persona tiene todo el derecho a tener su creencia y la respetamos. Pero es una creación humana. Nosotros como cristianos evangélicos, primero que no tenemos ningún intermediario delante de Dios, sino solamente al Señor Jesucristo. O sea que ni oramos a los muertos, ni oramos a los santos, sino que vemos que el camino para llegar a Dios es Jesucristo. Entonces, de ninguna manera aceptamos otros caminos. Entendemos que, como dije al principio, hay gente que necesita crearse un Dios a su medida, pero no es el camino para llegar a Dios. Bien, vamos a hacer una pausa y después arrancamos con Escudé, que dijo que, bueno, que todas estas creencias tenían que ver, la base era de personas con cierta ignorancia, ¿no es cierto? Que por eso eran proclives a este tipo de creencias. Hacemos la pausa y ya estamos con Escudé. CREENCIAS PAGANAS CREENCIAS PAGANAS ¿Producto de la ignorancia, Escudé? Bueno, insisto en mi animación original, ¿no es cierto? Este, esto que ustedes llaman creencias paganas, que no es más que religiosidad popular, porque creencia pagana es la mía, ¿no es cierto? Es decir, Zeus, es decir, Atenea, Partenón, ¿no es cierto? Cuidado con el micrófono. Estos son dioses paganos. Es decir, que Zeus queda bien. Estos son, no, no, no. Es decir, pagano es el politeísmo greco-romano, por ejemplo. Pero eso está bien, digamos. Es que eso era de gente culta. Es que eso era de gente culta. De todas formas, estas creencias populares, que ustedes han llamado paganismo de una manera que nos ha confundido. Bien. Pero ya quedó claro creencias populares. Estas creencias populares del estilo del Gauchito Gil, de la difunta Correa, de San la Muerte, etc., son proyecciones directas del paganismo católico. Yo recuerdo en este momento un área de zarzuela, que nos viene directamente de la Europa Católica, y que todos la conocen, ¿se acuerdan? A San Antonio, porque es un santo casamentero, le pido matrimonio, pam, 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 pam. ¿No es cierto? Cansada por una niña en edad de merecer. ¿No es cierto? Es decir, esto es exactamente lo mismo. Es otra creencia pagana. Es una creencia pagana que es una proyección del paganismo católico, y no es sorprendente que estas creencias de este tipo, de la difunta Correa, surjan en un país católico. Yo no conozco nada parecido en Massachusetts, ni tampoco en Israel, ni tampoco en Siria. ¿No es cierto? Padre, ¿qué dice? No, sencillamente, me preguntaba mientras oía todo esto, ¿por qué la Iglesia no canonizó al Gauchito Gil o a la difunta Correa? Porque si son católicos, buena parte de los que van... No, no, no son católicos. Son proyección de la cultura católica. No, católicos, la mayoría de los que van allí, ¿por qué no los ha canonizado? Porque si los fieles van allí... Bueno, la Iglesia canonizó a cada personaje. Perfecto. Digo, ¿por qué no los ha canonizado? Y me parece que sencillamente, esto es lo que desde mi dedicación a estos temas como canonista puedo decir, sencillamente porque en ninguno de esos casos ha conseguido demostrar a veces ni siquiera la existencia real de la persona y en los otros casos, si la existencia real, el testimonio de vida. Los santos no son en la Iglesia católica, solamente personas a las que se les pide favores que se obtienen, sino sobre todo modelos de vida. No, por supuesto. Pero digo, este es ahora, el estudio ahora es un poco más serio, digamos. Pero hubo otras épocas donde... No, pero hay que... ¿Dónde era más serio todavía? ¿Otras épocas donde era más serio? Donde, claro, porque... ¿Canonizaban seriamente? No, pero hay que... Canonización de la Iglesia tiene que ver con un proyecto... No, pero no está, no hay un proceso de canonización y no hay una sentencia de canonización. Pero bueno, pero San Jorge era... San Jorge en que en la Iglesia se le reza, o se le rezaba por lo menos, ¿no? Después se eliminaron santos porque se descubrió que determinados santos no existían. Exactamente. Después siempre hay un proyecto de cada santo. De mayor rigor. Sí, claro. Histórico. Somos débiles porque somos humanos y somos humanos precisamente por nuestras debilidades. Y el monoteísmo puro que está expresado en el hoy Israel, el Señor nuestro Dios es único, entra desde un principio en una sublimación de símbolos que provienen de otras civilizaciones, como por ejemplo el hecho que nos tenemos que amarrar ese hoy Israel, el Señor nuestro Dios es único, en el brazo frente al corazón, en la cabeza frente a los ojos, en las entradas de la casa. Es lo primero que dice, después de la declaración de fe en un Dios único, escribe las entradas de tu casa y de tus ciudades, de ahí viene un símbolo que cada judío lo besa cuando entra y cuando sale, y muchas veces por debilidad no está pensando en que adentro dice el Señor es único, está pensando que me vaya bien en la calle o que Dios cuide mi casa. Pero es parte de la debilidad respetable de cada persona de fe. Sí. Sí, en el Islam la palabra paganismo tiene su origen en el árabe que significa yajilía, que significa ignorancia, es decir, ignorar la realidad de Dios. Y por eso decía que Dios es el único que da, el único que concede y también el único que quita. En el Islam no hay iconografía de ningún tipo. O sea, no representamos a Dios y no representamos, no tenemos ningún intercesor entre nosotros y Dios. Nuestro profeta prohibió adorar a Dios frente a la tumba de una persona que se consideraba piadosa. Entonces, ¿cómo sería la prohibición de adorar directamente a esa persona o de pedirle directamente a esa persona? No hay intermediarios entre el ser humano y Dios en el Islam. ¿Y eso qué significa? ¿Que es una religión más evolucionada, más pura? No, eso es el monoteísmo. Adoramos solamente a Dios y le pedimos solamente a Dios. Lo increíble de todo esto es que en épocas pasadas quizás se consideraba santo o intermediario a gente que había dedicado su vida a la piedad. Y hoy se considera intermediario con Dios personajes que durante su vida tuvieron una vida muy promiscua. Yo quiero decir algo sobre precisamente la creencia en Dios y en la ignorancia. Parece que algunos saben bien quién es Dios y otros ignoramos quién es Dios. A Dios tanto lo creamos nosotros como Dios nos crea a nosotros. Y desde cada cultura se tiene la fe, desde cada cultura se tiene la religión. Y por lo tanto no es que hay algunos que tienen un monoteísmo perfecto y saben quién es Dios y los otros somos débiles en general y no sabemos quién es Dios. Y por lo tanto estamos adorando a dioses falsos. Que por otra parte nunca hay que confundirlo con el becerro de oro. El becerro de oro es en todo caso el mercado. No son las religiones populares, no vantas el becerro de oro. Era la lujuria, era el dinero, ¿no? Las representaciones de lo peor de una sociedad. De lo peor de una sociedad, exactamente. Pero la forma del becerro venía de Egipto. Está bien, bueno, pero porque les convenía, porque era el momé, porque digamos no sabían cómo representarlo. Sí, prácticamente lo del becerro, no voy a discutir mucho eso, pero no pertenece al desierto. Esto es una anacronización que hace el éxodo, sino que pertenecía ya a la cultura sedentaria. Cuando ya estaban en la tierra de Canaán, ahí tenían el becerro y ellos lo trasladan, hacen la narración en el éxodo. No, precisamente para condenar, precisamente ese tipo de cultura. Claro, ese tipo de sociedad dedicada al mercantilismo, al mercantilismo, a la lujuria. El propio Dios, a la medida, pero fuera del Dios que nosotros hemos revelado en la Biblia. ¿Cómo sabemos que Dios se puede sentir enojado frente a este tipo de creencias populares? Porque Dios condena la Biblia. Sí, Dios lo condena, Dios condena la... ¿Pero en dónde lo condena la Biblia? La idolatría, Dios la condena permanentemente. ¿Cómo es la idolatría? La idolatría es todo lo que nosotros ponemos ante Dios. Una persona que está todo el día absorto en limpiar su cochecito, o en el cuadro, o en el póster del jugador de fútbol, o en la vedette de moda. O en la televisión. Esa persona, o en la televisión, ese es lo que nosotros llamamos el gurú de un solo ojo. ¿No? Están todo el día ahí enfrente de la televisión. Ustedes están todos cometiendo pecado, entonces. ¿Por qué? Estamos tratando de canalizar la televisión. No, pero si ustedes quieren... No sé ustedes, pero en mi caso... La televisión no es idolatría, depende de cómo se utiliza. Es un instrumento. No, no, no. No es ninguna animal. Es una herramienta. Es como internet. Cuando nos referimos a la televisión, nos referimos a personas que están 10 horas por día mirando la televisión. Si no estuviera en la televisión, estarían 10 horas mirando la radio. Y si no, estarían 10 horas dedicados a otra cosa. No necesariamente. El ser humano no puede estar para el ocio. El ser humano está para el trabajo, para el acercamiento a Dios a través del servicio a Dios. Pero no todos somos tan perfectos. Digo, usted nos habla desde un nivel de perfección. Y no somos todos tan perfectos. Mire, lo que estamos aquí, Esteban, somos personas imperfectas. Ninguno de nosotros es perfecto. Por suerte. Y es más, no es más ni menos que nadie. No estamos cuestionando, es justamente... No, por suerte, gracias a Dios. En nuestra debilidad, por nuestra debilidad necesitamos de Dios. Es un ser superior. Ahora, usted me preguntó dónde la Biblia lo conoce. Yo le leo la carta del apóstol Pablo. Primera Corintio, dice, amados míos, huid la idolatría. En el Salmo 135, mire lo que dice Dios. Los ídolos de las naciones son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Y mire lo que dice el juez. No, pero tomando frases separadas... Esto es fundamental. Y ya terminé el pasaje, perdón. Bueno, semejante a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Esteban, esteban. Estas creencias son idolátricas, ninguna duda, y Dios no las condena. Ninguna duda. Dios sonríe generosamente, si le podemos dar una forma antropomorfa. Las instituciones religiosas son las que quieren condenarlas. Y las quieren condenar porque escapan de su control. Y este querer condenarlas porque escapan de su control incluye, por supuesto, al apóstol Pablo. Yo quería decir algo sobre, precisamente, sobre la condenación de la idolatría y sobre todo de los dioses falsos del Antiguo Testamento. Que tiene que ver con proyectos sociales y políticos concretos. O sea, adorar a un determinado Dios era adherir a un determinado proyecto político. Y lo que se condena son los proyectos monárquicos, fundamentalmente. Por eso Dios es un Dios celoso, porque es celoso de un proyecto de sociedad liberada. De una sociedad no monárquica, no desigual. Una sociedad que tiene como valor fundamental el don o el compartir. Esa era la... que era la sociedad de Tibu, precisamente. Yo no me imagino qué daño puede estar haciendo el hombre que estaba en el testimonio. que viajaba cientos de kilómetros para ir a ver a la difunta Correa, creyendo que de esa manera llegaba hasta Dios, que era... Es un hijo de Dios. Bueno, nosotros dijimos que no hay ningún daño. Nadie dijo que está haciendo un daño... Lo que estamos diciendo es que... Y no veo que la Biblia diga exactamente eso, dice... Bueno, parece que está hablando... Lo acabo de leer. Sí, pero... Ojo, nosotros también queremos... Pero no estamos hablando de personas que dicen que han reemplazado a Dios por el gauchito Gil. No creen en Dios... Pero una persona que está ocupada en la adoración, que está ocupada en gastar su tiempo en adorar a una entidad viviente en particular, está poniendo a esa entidad viviente en frente, o sea, entre ella y Dios. La idea... Pero los católicos... El vagabandista explica... Siempre ocupa la mente en pensar en mí, vuélvete devoto mío, ofréceme reverencias y adórame a mí. Estando completamente absorto en mí, es seguro que vendrás a mí. Dios está explicando eso. Más allá, el 90% de los católicos es devoto de la Virgen María y le reza a la Virgen... El 90%, ¿qué quiere decir? Que el 90% de los católicos están... Pero Dios puede estar tan preocupado... Están distraídos de Dios. No están distraídos de Dios. No, Dios puede estar tan preocupado que lo adoremos a Él. ¿Acaso la preocupación fundamental de Dios no es que el hombre sea feliz? No, la felicidad del hombre está cuando adora a Dios. No, 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 de ninguna manera. El hombre que adora a Dios puede ser completamente infeliz también. Cuando una persona se acerca a Dios, encuentra su plenitud. No, cuando se acerca al otro hombre, lo encuentra a Dios. Porque donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice Jesús. Eso es la Biblia. Eso es la Biblia. Por eso es la Biblia. Claro, pero cuando se encuentra al otro... Usted le dirigió una pregunta al monje que quizás yo podría recordar que ya está respondida. Porque yo mostré la diferencia entre un santo, como puede ser la Virgen, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa del Niño Jesús... San José María Escribá de Balaguer. San José María Escribá de Balaguer. Y estas personas a las que hay algunos católicos que le tienen especial devoción. Porque hay una diferencia. ¿Cuál? Que son un modelo de vida los santos que se proponen para... Pero nunca está en duda. Por eso le estoy diciendo... Sí, es una diferencia. Pero le estoy diciendo al Majestad Das que con ese criterio dice que no hay que distraerse. Él dice que no hay que distraerse con nada. Tengo algo más para decir, pero lo voy a decir en el minuto de cierre. No, pero el tema es... No hay que distraerse con nada, dice Majestad Das. Entonces digo, bueno, quiere decir que los católicos que están distraídos rezándole a la Virgen... No, porque rezándole a la Virgen aprenden mucho de la Virgen. Bueno, pero eso es lo que piensa usted, Padre. Yo estoy de acuerdo con usted, pero él dice otra cosa. Usted no está tomando un buen calmo. No, no, no. Lo que yo digo, hay diferentes caminos para llegar a Dios. ¿Pero está bien rezarle a la Virgen y no rezarle a Dios? Cuando uno reza a la Virgen para que le dé servicio devocional a Dios, está perfecto. ¿Y por qué no está mal hacerlo con la de Bota Correa? Porque las personas que le rezan a estas personas no están pidiendo servicio devocional a Dios, sino que están pidiendo hacerme en mi casa... ¿Pero cómo lo sabe usted? Porque eso es básicamente lo que piden todas las personas. Sí, pero lo que decía el testimonio... Cuando uno reza a la Virgen y además Dios lo dice en la Biblia. Pero además es lo que decía el testimonio. Perdón, en la Biblia, en la Biblia, ¿está o no que uno puede pedirle a Dios cosas? Por supuesto. Bien. Bueno, en la creencia, yo digo la creencia... Pero no es lo más avanzado, lo más elevado no es pedirle al Padre cosas. Es decir, te explico una cosita cortita. Cuando uno es una persona menos... Cuando uno es un niño, uno al Padre le pide, le pide, le pide, le pide. Cuando uno es un adolescente, al Padre le da. Entonces, los estadios más elevados de la espiritualidad es cuando uno le da a Dios. ¿Qué le da? Amor. Le ofrece cosas. No cuando le pide. Dios no es el mandadero de nosotros. ¿Usted tiene hijos? No, no tengo hijos. Bien. Bueno, le prevengo que cuando tenga 50 años su hijo le va a seguir pidiendo cosas. Bueno, eso es nada, pero esa no es la realidad. No, no, esa es la realidad absoluta. No va a decir que van a ser la realidad de la Biblia. Quiero cerrar un apresamiento de lo que es nuestra creencia. Nosotros oramos a Dios y creemos que el único intermediario para llegar a Dios es Jesucristo. No oramos a ninguna otra persona que dejar claro ese concepto. Sí, perfecto. Yo quiero volver sobre aquella frase, que el paganismo consiste en transformar el medio en un fin. Lo hacemos en la conclusión. Si el fin es Dios, los medios cada uno los encuentra. Perfecto. Hacemos la pausa, ya vienen las preguntas y las conclusiones. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Abre tu mente. Cocina sana. Todos los días a las 12.30 por... Infinito. Abre tu mente. Preferieron el color del dinero antes que el de sus banderas y el poder en lugar del patriotismo. Conoce a los protagonistas de las historias de traición. Conoce a los protagonistas de las historias de traición. Hoy, ¿qué hace su eterna? Baja y trae. Baja y trae. Gaja y trae. Baja y trae. Es más rendidor. permiso de los panelistas. En aquella tribuna, ¿quién va a preguntar? Mi nombre es Nadia y mi pregunta va para el especialista Rubendri. Si alguna vez la iglesia santificó o canonizó a alguno de estos ídolos de la religiosidad popular, de acá argentino, de Latinoamérica. Ninguno de esta religión, de religión popular, salvo Seferino Namuncurá, que no ha sido canonizado. Seferino Namuncurá es venerable, es decir, que es el primer escalón, porque el primero es venerable, después viene beato y después viene santo, ¿no? Es decir, no ha sido canonizado todavía, pero sí es venerable, ¿no? ¿Sí, padre? No, una aclaración, todos los canonizados han tenido una devoción previa. Justamente, la fama de santidad es un requisito para llegar a la canonización. Bueno, no el caso de... Tenemos el ejemplo del indio Juan Diego, de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México. Sí, pero... Bien de religiosidad popular, para decirlo. Está bien, pero pareciera que para algunos corre una norma y para otros otras, Juan Pablo II, la madre Teresa de Calcuta, ¿no? No, pero para responder a la pregunta... No, no, pero yo digo para las fórmulas de canonización. Vamos a la otra tribuna, ¿quién más se la consulta? Sí, yo. Mi pregunta es para el cura, para sacerdote. Sí. Bueno, quería preguntarle si será que los fieles católicos se hayan más cerca identificados con los intermediarios populares como Rodrigo o Gilda, que con una iglesia hay un Vaticano rico en oro y tan lejano a la realidad de la gente de todos los días. No, porque no dejan de ser católicos. Si no dejarían de ser católicos, se quedarían solo con estas devociones. Pero estas personas que tienen estas devociones populares no dejan de ser católicos, por lo tanto, no dejan de identificarse con la iglesia católica. Así que no es ese el motivo. Bien, la otra consulta, sí. Mi nombre es Sabrina y la pregunta es para el ¿Por qué cree que Dios condena las recreencias populares si el pensamiento y la fe es libre? Nosotros consideramos que Dios se ha expresado, su palabra se encuentra en el Sagrado Corán. Y en el Sagrado Corán Dios, en muchísimos versículos, dice aquello que adoran los paganos no pueden escuchar sus oraciones y no pueden responderlas. El profeta Mohammed dijo, cuando la persona muere, todas sus obras se detienen, ya no puede beneficiar. Y eso quizás está basado en un mal concepto que tiene mucha gente de que la persona viva necesita de algún intermediario para alcanzar a Dios, mientras que la persona muerta puede beneficiarlo porque está más cerca de Dios. Y eso dentro del Islam es incorrecto. Bueno, lo tomamos como respuesta y además como conclusión, ¿no? Porque fue, digamos, un poco la idea de lo que piensa el Islam. Rabino. Yo creo que siendo el fin último, el Dios único, único para todos, único creador, todopoderoso, no veo mal el hecho de que cada uno tenga ciertas sensibilidades, producto de su cultura, de su entorno, de su educación, que le puedan ayudar o facilitar llegar a ese Dios único como objeto final. Muy bien, padre. Dos cositas. En primer lugar, el proceso para llegar a una canonización es siempre el mismo. Los dos ejemplos que usted puso de Juan Pablo II y de Teresa de Cacuto son ejemplos claros de una fama de santidad extendidísima, más allá incluso de los límites de la Iglesia Católica. Eso impulsa a la Iglesia a estudiar detalladamente la vida y, por otra parte, la comprobación de un milagro. Bueno, se ha dicho que en el caso de Balaguer también ha sido una canonización muy rápida, ¿no? Sí. No, no, pero me estoy refiriendo a explicar los dos casos que usted mencionó. Está bien, pero digo, hubo canonizaciones más rápidas que otras y la santidad, digamos, hubo casos de santidad muy claros y concretos y tuvieron que esperar, ¿no? En el caso de Namucura no hay más que ir al sur de la República Argentina para ver ese fenómeno lo que es. Es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso. Y los casos de milagro, ¿no? Sí. De todos modos, como conclusión del tema, no hay duda que la fe toma las características culturales de cada lugar. Por algo, la religiosidad popular es tan extendida en Latinoamérica y no en otros lugares donde está presente como mayoría la Iglesia Católica. Esto tiene que ver con el modo de ser de nuestro pueblo latinoamericano. La religiosidad popular, entonces, es muy respetada en la Iglesia, no solamente respetada, sino además fomentada. Pero al mismo tiempo, la Iglesia sabe que hay un trabajo de purificación para que esa religiosidad popular no se quede en el medio, sino que realmente lleve a Dios, que esa es la finalidad. Alejandro, al punto de que esta costumbre judía de colocar mensajes entre las piedras del muro en Jerusalén, el propio Papa, cuando visitó el muro, colocó también su mensaje. Y yo si fuera ahí también haría lo mismo, exactamente. Y no diría que es una cuestión de ignorancia. No, para nada. Escudé. Bien, este tipo de creencia popular, que es una proyección de la cultura católica, es la consecuencia lógica de creer en los milagros y de suponer también que Dios puede ser responsable de las catástrofes naturales. Por eso, este tipo de gente, que no es religiosa, sino apenas supersticiosa, pierde su fe cuando sufre una tragedia, que es todo lo contrario de lo que ocurrió con nuestro rabino, que es un hombre de fe, y consolidó su fe cuando los terroristas asesinaron a su mujer. Esta analogía es muy importante porque nos tiene que ayudar a comprender cuál es el ámbito verdadero de lo religioso. Pastor, nosotros creemos que hay un Dios verdadero, que no podemos sustituirlo, ni podemos buscar alternativas, no creemos que el hombre pueda adorar a otro hombre, ni usar otro hombre como intermediario. La Biblia nos habla de Jesucristo como único intermediario para conocer al Dios verdadero. Májese András. Dios es uno solo, y por ser parte de Dios nos debemos a Él y tenemos que estar unidos y conectados a Él. Ahora, la posición constitucional del ser, de la entidad viviente, es ser parte de Dios. Cualquiera sea el medio que nos permita volver a reunirnos con Dios, sea cualquier tipo de religión, pero que sea puramente el propósito de reunirnos con Dios, eso es una religión funcional. Y eso es lo que nosotros aceptamos, no importa a quién adoren. Para mí la preocupación fundamental no es Dios, sino que es el hombre, es el ser humano. Y Dios tiene algún sentido en la medida en que significa algo muy profundo para la realización precisamente del ser humano. A Dios se lo puede encontrar solamente en el amor al prójimo. O sea, solamente se lo puede encontrar en la intersubjetividad. Y cuando, por ejemplo, los devotos del gauchito Gil bailan el chamamé frente a ese símbolo que es el gauchito Gil, ahí descubren a Dios. Ahí descubren el sentido trascendente. Al mismo tiempo, ese sentido trascendente que está encarnado en ellos. Yo creo que esto es mucho más puro que ponerse a rezar en una iglesia separado de los demás. Yo creo que esta relación humana es la relación realmente que nos acerca a Dios. Bien, profesor, muchísimas gracias a todos también. Muchas gracias. Ahora el momento de la reflexión en su hogar. Que lo pase bien. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema de hoy es Educación Religiosa en las Escuelas Públicas. Primero el informe y luego vamos al debate. La enseñanza de la religión en las escuelas es un tema que despierta no pocas polémicas. Numerosos pensadores aseguran que las doctrinas sagradas deben transmitirse en el ámbito familiar o bien en un entorno religioso. Otros creen que los niños tendrían que recibir una instrucción general sobre los distintos cultos para luego decidir por sí mismos el credo que mejor los representa. ¿Debe existir la educación religiosa en las escuelas? ¿Debe existir la educación religiosa en las escuelas? ¿Debería implementarse también en las escuelas públicas? ¿Debe el Estado ayudar a financiar institutos religiosos? Recientemente, la legislación francesa prohibió cualquier símbolo religioso en las escuelas atentando contra la libertad de culto que debe garantizar el propio Estado. Sin embargo, ¿pueden ser los íconos religiosos una forma de autodiscriminación? Según varias doctrinas, todas las materias que se enseñan en la escuela deben estar ligadas a los valores morales que transmite la religión. Por otra parte, el debate sobre la educación religiosa también plantea temas como la discriminación, la libertad individual y el derecho de cada uno a elegir su propio sistema de creencias más allá del mandato familiar. Educación religiosa ¿Derecho natural o imposición? Y obviamente es uno de esos temas que generan mucho debate a diario, incluso en la familia, entre amigos. ¿Qué hay que hacer con la educación religiosa? ¿Pueden llegar a las escuelas públicas? Hoy tenemos un nuevo panelista a quien le damos la bienvenida, representante del Islam, lo digo bien, Mosen Ali. Mosen, muy bienvenido. Salam alaikum, muchas gracias. Todos tenemos en este momento un minuto para justamente dar una definición sobre el tema. ¿Cuál sería la tuya? Reflexionando un poco vemos que la sexualidad es un don, algo que distinga al ser humano, una bendición por parte de Dios, por lo tanto no pensamos que deba ser un tema tabú. Si pensamos que los actores principales en la educación sexual de los hijos tienen que ser los padres y que es la familia, el ámbito natural donde se tiene que dar dicha educación. No la escuela. Por lo menos no como está planteado. Nosotros no creemos que repartiendo preservativos y anticonceptivos a chicos de 11 años sea la forma correcta. Pero no estamos hablando de educación sexual puntualmente, estamos hablando de educación religiosa en una escuela pública. ¿Está bien? Yo pienso que sí, que debe darse. Que sí, la educación religiosa sí. Rabino. Bueno, básicamente en el judaísmo el fundamento de la educación es el hogar. Así como insistimos en que el verdadero templo es el hogar familiar y el altar es la mesa, los padres los sacerdotes y los hijos la congregación, también insistimos en que el hogar es el centro de la educación y los padres deben dar las bases educacionales. Pero sí estoy de acuerdo con que la escuela debe dar un tipo de orientación moral y espiritual que no contradiga los mensajes de la familia. Por lo tanto, o debe haber educación religiosa en las escuelas o por lo menos debe haber un acuerdo para que la escuela no contradiga ni combata agresivamente la educación de los hogares. Padre. La educación es integral, se trata de educar a la persona en todas sus dimensiones y si convenimos en que la dimensión religiosa es una dimensión no solamente integral sino fundamental de la persona, entonces toda educación, la que se recibe en la escuela, incorpora entonces también como uno de sus elementos la educación religiosa, lo cual no necesariamente es la educación en una religión determinada, sino en los valores religiosos como este mismo programa hace de manera pública, porque la televisión aunque es un canal privado sin duda sale al aire y forma parte de la sociedad y educa los valores religiosos en este panel tan rico, donde participamos diversas religiones y además invitados especialistas en cada tema, como en este caso que nos acompaña, gracias a Dios, alguien tan preparado como Marta. Bien, Padre Alejandro, se está preparando porque sabe que va a haber debate, entonces, bueno, se quiso amigar ahí con una posición, pero de todas maneras, Padre, es muy diferente porque acá hay debate, en la escuela no podría o no debería haber debate, entonces, ¿qué se enseña? Es un tema que lo vamos a echar en un ratito. ¿Por qué importa? Hasta ahora la pregunta primera era... Si debe haber, hay, debe haber, perfecto. Sí, claro, porque es parte de la persona humana una dimensión integral y trascendente de la persona humana. Yo soy un adepto a una ley muy sabia, que fue la ley 1420 de Educación Común, que establecía que la educación religiosa en las escuelas públicas no estaba permitida en horario de clase y para poder impartirse tenía que impartirse media hora después de terminar los horarios de clase. Es decir, yo creo que es una cosa obvia para cualquiera que comparta un ideario republicano que, digamos, un judío, un protestante o un maometano son tan argentinos como un católico. Por consiguiente, que se imponga educación católica en una escuela pública, financiada con fondos públicos, es una forma de discriminación. Si esto trata de remediarse, si la discriminación se remedia impartiendo educación moral a los niños que no son católicos, hay incluso una peor discriminación, porque de esta manera se getifica a los niños que no son católicos. Por consiguiente, cuando nos apartamos de aquel ideal sarmientino, ¿no es cierto?, que fue educación laica en las escuelas públicas, le hicimos un gravísimo daño a nuestra república. Gracias, Escudepastor. La posición histórica de la Iglesia Evangélica ha sido la educación universal, gratuita y laica, y esto fue impuesto en el país a través de un pastor evangélico que vino en 1818, el pastor Diego Thompson, que en el 1821 fue director general de las escuelas, llamado por el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Y entendemos que la escuela pública es una escuela de todos. Ahora también nosotros hemos dado mucha educación a través de las escuelas privadas, que tenemos en todo el país, con mucho esfuerzo, y creemos que fundamentalmente la educación espiritual y la educación religiosa debe darse en el hogar. Muy bien. ¿Más desean? Bueno, los valores y principios espirituales deben ser fundamentalmente impartidos en las escuelas. Nosotros estamos completamente de acuerdo. Nosotros tenemos un principio en la cultura védica que se llama el Dharma. Dharma significa la esencia de algo. Por ejemplo, el Dharma del fuego es que quema, el Dharma del agua es que moja, el Dharma del frío es que hiela, el Dharma del ser humano o de la entidad viviente es que es sirvienta de Dios. Esos principios del servicio a Dios tienen que ser impartidos. Ahora, ¿cuál es el sistema, la religión, la tradición que cada uno elige? Eso es lo que habría que tratarse. Bien. Bueno, y llegamos a la invitada especial de hoy, tan elogiada por el Padre Alejandro. Me refiero a la deputada Marta Maffey, legisladora del ARI. Ejerció la docencia nada más que durante 43 años. Fue miembro del Consejo Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación con sede en Bruselas. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo le va, buen día? Bien. Bueno, ¿educación religiosa en el colegio público? No. Nosotros venimos de una tradición laicista, Scudelo lo mencionó. En el año 1880 se estableció la ley de educación pública gratuita, obligatoria y laica. No solamente esto, también en ese momento se laicizaron los servicios públicos. Apareció el registro civil y apareció el cementerio municipal, digamos, ¿no? Es decir, desposeer el servicio del Estado de la obligación de tributar a una u otra religión. Nuestro país tenía en ese momento un 46% de migrantes con distintas convicciones religiosas, sociales, políticas, económicas. Por tanto, fue sabia la decisión de generar una escuela de inclusión, una escuela pública abierta a todo el mundo sobre los principios del laicismo. El laicismo máximo de libertad y máximo de rigor intelectual. Sin duda, el laicismo es un movimiento cultural, es un movimiento de liberación, que ha acuñado hace ya casi un par de siglos. Salió de la dominación del clero, de los distintos cleros, sobre el proceso educativo. En consecuencia, estoy absolutamente en contra. En contra. Por cierto, creo que es un avance para la Argentina el tener escuelas confesionales donde las personas libremente pueden hacer lo que desean. Bien, Marta Maffay, muchísimas gracias. Nosotros, como siempre, ahora vamos a hacer una pausa, pero les presentamos también atrás, tenemos a la tribuna, que en esa tribuna tenemos estudiantes de periodismo, van a formular consultas a los panelistas sobre el cierre de creencias. Ahora vamos a hacer la pausa y después de iniciamos el debate, lo veo el rabino con muchísimas ganas de hablar, y va a hablar, pero después de la pausa. Estamos hablando de educación religiosa en las escuelas públicas, el rabino estaba pidiendo la palabra. Estoy de acuerdo con que el Estado debe ser secular y debe haber separación del Estado de las confesiones religiosas o de la Iglesia. Pero, sin embargo, existen otras opciones, como la europea, que rige también en Chile desde hace 30 años, donde en las escuelas públicas donde se dé una religión y haya 10 alumnos mínimo de otras confesiones religiosas y los padres lo pidan, el Estado tiene la obligación de pagar el profesor que se ponga para ese alumno. Sea en escuelas públicas o en escuelas privadas no confesionales, como digo, el caso de Chile, que es como el de las escuelas públicas en Europa, se da a la misma hora religión católica, religión judía, religión protestante, y si hay padres de otras religiones que lo solicitan, el Estado tiene, o la escuela particular, el deber de financiarlo. A mí lo que me asusta es que en nombre de ese respetable secularismo que debe regir en una sociedad pluralista, en la Argentina en este momento se está dando un secularismo agresivo, o sea, una imposición de ser no creyente, una imposición de ser secular. Como adelantaba hace un momento el Sheik, se está prácticamente obligando a niños menores de edad a tener actitudes o aprendizajes que contradicen lo que los chicos traen como valores desde sus casas o desde sus comunidades religiosas. Eso no ocurre en absoluto. Tiene desacuerdos totalmente. Totalmente, también no comparto. Además, esto no es una cuestión de cantidad. No es una cuestión de si en una escuela hay 10 chicos de otra religión, 9 chicos de otra religión, 4, 2, 1. Es una cuestión de principios, no es una cuestión de cantidad. Es una cuestión que tiene que ver con los principios para defender también al niño que es ateo, a la persona que sin ser ateo es indiferente, a la persona que siendo religiosa no profesa ningún culto y a la persona que profesa cultos alternativos. Cambia de culto, se va de un culto. Es decir, el máximo de libertad significa esto, el respeto y la tolerancia. Y por suerte en la Argentina, las leyes agnósticas han garantizado la libertad de culto, la libertad de creencia, la libertad de opinión, la libertad de no opinar y la libertad de cambiar de opinión. ¿Y no cree que en este momento hay intolerancias al creyente? No, no, no. Para nada, absolutamente. Si se me permite, yo creo que, es decir, con todo respeto a mi amigo el Rabino Ángel, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que el argumento que ha desgozado representa, no intencionalmente, pero es un intento fundamentalista, ¿no es cierto?, para desacreditar el daisismo. Fundamentalista. Y huelo el Opus Dei. ¡Epa! ¡Huelo al Opus Dei detrás! Porque nuestro Rabino es el Rabino del Opus Dei, no sé si lo saben. Pero del Opus Dei tendría que preguntarme a mí, que soy de la Iglesia Católica en todo caso. Y tengo muy grandes amigos en el Opus Dei, sin embargo, no participo de ese grupo. Yo pertenezco a una diócesis y allí estoy. Pero, padre, ¿usted no cree que el Opus Dei es fundamentalista o sí? En absoluto. No, para nada, para nada. No, pero yo le pregunté al padre. No, no. No, no, no es... No, pero el abogado del Opus Dei en esta mesa es el Rabino, no es el padre. No es fundamentalista. Tiene una misión muy clara dentro de la Iglesia y la cumple con toda su energía. La misión del Opus Dei en la Iglesia es ayudar a que las personas puedan alcanzar su realización, que nosotros en términos religiosos llamamos su santificación, en la realización de la tarea cotidiana. Y yendo al tema de la educación, a mí me parece sumamente importante que partamos de un concepto de educación y de un concepto de religión, para que podamos después entender bien qué significa una educación religiosa. La educación, a mi modo de ver, y es el de la Iglesia en la que yo soy parte desde mi bautismo, y por opción personal, por eso soy sacerdote, la educación es algo integral, es el desarrollo de toda la persona. Entonces, si partimos de la base que la dimensión religiosa, no una determinada religión, sino la dimensión religiosa es una dimensión integrante de la persona humana, entonces el desarrollo integral de la persona humana requiere también favorecer... Habría una educación religiosa integradora, es decir, ¿podríamos...? No, 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 lo que está diciendo es otra cosa. Estoy yendo a lo que dice Esteban, está proponiendo Esteban, yo no estoy hablando de educación católica en la escuela pública, estoy hablando de educación religiosa en la escuela pública. Donde debe participar un musulmán... No, no, pero es que es una confusión grave plantearse que espiritualidad es religión. Yo creo que la educación integral de la persona también debe educar la dimensión espiritual. Ahora, la espiritualidad, la honestidad, la corrección, las buenas prácticas y las buenas costumbres no son patrimonio de la religión, son patrimonio de la humanidad. Se pueden enseñar valores morales... Por supuesto que sí, éticos... Pero esto no es ligado con la religión. Por supuesto que sí, éticos, pero esto no es ligado con la religión. Por supuesto que sí, pero esto no es ligado con la religión. No, pero no es la experiencia más rica que hablamos con nosotros. Un segundo, ya vamos, sí. El problema también surge cuando notamos que las religiones, digamos, que están más... Digamos, las religiones comunes, las religiones que más se conocen como el Islam, el judaísmo, el cristianismo, no son capaces... No sé si son capaces o no son capaces, pero obviamente la gente no puede experimentar en esas religiones que les enseñen matemática conectada con Dios, o geografía conectada con Dios, o aritmética conectada con Dios. Entonces, en la cultura védica particularmente, se explica que todos estos campos de conocimiento ya han sido impartidos por Dios. La cultura védica en los Vedas, se explica, es tan académico que hablan sobre las matemáticas, que están conectadas con Dios cuando hacían los altares, por ejemplo, la geometría, los altares. Todo eso proviene ya de una ciencia que impartió Dios al principio de la creación. Correcto, padre. Sí, eso es una cosmovisión que compartimos nosotros plenamente, es decir, Dios está presente en el mundo. Esto es educar la dimensión religiosa, darle el espacio que Dios tiene en nuestra realidad y formar a nuestros niños y jóvenes en esta visión integral de la persona humana donde lo religioso, no solamente lo espiritual, lo religioso tiene su lugar. Esto no tiene nada que ver con una educación confesional, que es comprensible, pero me parece que no tenga que asumirla el Estado. Pero una cosa es la educación religiosa y otra cosa es la educación confesional. Quedó claro, quedó claro. Me parece que también tiene que quedar claro entonces que cuando hablamos de educación religiosa hablamos de una responsabilidad de todo aquel que educa, de educar también esta dimensión de la persona humana. Pero esta ya sería también otra cuestión. Mocen. Yo quería manifestar un poco la experiencia nuestra que tenemos en colegios secundarios, confesionales y no confesionales, donde acudimos un rabín, un padre de la iglesia católica y un pastor. Y es maravillosa esta experiencia porque muestra la sed de los chicos por tener este tipo de conocimiento al cual no acceden a través de la educación formal. Ellos se saben y se reconocen hambrientos de ese conocimiento. Y nos piden y nos requieren que vayamos juntos a dar charlas. Y yo no estoy hablando de una fe específica. Estoy coincidiendo con lo que decía el rabino, con lo que decía el padre, de devolver la religiosidad a la vida cotidiana, especialmente en una sociedad donde hay una anomia terrible, donde los valores están tan confundidos y donde estamos viviendo esta crisis tan profunda del ser, donde lo ético y lo moral a veces no tiene cabida. Me parece que desde la religión se puede lanzar un mensaje claro. La crisis profunda tiene que ver también con la religión y con las actitudes de las religiones. No se olviden que en la República Argentina, Monseñor Cayano, Monseñor Tortolo, Monseñor Bonamín, bendijeron los asesinatos, bendijeron tirar gente desde los aviones al mar. O sea, acá la religión ha tenido mucho que ver con el ocultismo. No se olviden que todavía estaríamos planteando que el mundo no se mueve si hubiéramos seguido las inclinaciones de la religión. Ha habido ocultismo en las prácticas religiosas. Habría que aclarar de qué es religión, ¿no? Bueno, no, no. Ustedes hablan de la religión en general y yo también hablo de la religión. Fíjense que me están dando la razón. En principio, cuando se lleva a pensar de que la santificación por medio del trabajo ordinario y la dedicación a Dios por medio del trabajo diario en cualquiera de las profesiones o vocaciones que uno tenga, es llamado fundamentalismo. Porque el mensaje de la de Balayón se refiere solamente a la santificación del trabajo ordinario. Así que ya caemos en aquel mensaje que a través de la educación secular hay que cuidar mucho que en ciencias y en filosofía y todo lo que se estudia en la escuela pública no se vaya a estar orientando, e insisto, de manera agresiva, contra la educación espiritual y religiosa que se recibe en las casas. Como estábamos escuchando recién del Chase, que se esté en el colegio, en la escuela pública, haciendo un tipo de educación sexual que contradice totalmente la educación familiar. No es así, perdóneme, pero no es así. Una cosa es que cada ser humano exprese y se exprese en su trabajo de acuerdo a su religión, de acuerdo a sus creencias, con absoluta libertad. Otra cosa es imponerle a otros seres humanos que no participan de esta o de otras creencias, que su trabajo tiene que estar orientado acá. Son cosas sustantivamente diferentes. Estamos en el marco de la libertad. Nosotros respetamos totalmente las distintas culturas, las culturas familiares, las culturas sociales. Es más, es más, yo estoy convencida que en una sociedad como la nuestra, en la que usted dice, en un tiempo y en un lugar coinciden distintas culturas. Entonces, la oportunidad que nosotros tenemos de conformar valores comunes es precisamente respetar esas diferentes culturas, esas diferentes creencias y esas no creencias. Yo soy hijo de la escuela pública, me disculpe Rabino, iba al colegio con el hijo del judío, con el hijo del italiano, con el hijo del inmigrante japonés y yo era el turquito. Tengo cuatro hijos, dos de mis hijos acuden a la escuela confesional y los otros dos no, justamente para no privarlo de esta riqueza de la cual estamos hablando. Por eso mismo, y usted mismo dice que es una riqueza. Bueno, pero justamente, en esta etapa que estamos viviendo, donde hay, le repito, una falta de valores terribles, constantes... En la iglesia también, lamentablemente. En la iglesia también nos están, es la sociedad, no es la religión la que nos va a hacer. Justamente, por eso estamos hablando de educación religiosa y no de un credo en particular. A mí me parece que impartir... Pero es la espiritualidad, no solamente es la religiosidad. ¿Cómo? Es la falta de espiritualidad, la falta de ética, la falta de valores, la falta de principio. Justamente es un bien escaso que hay que promover. Sí, pero no solo desde la religión. Si lo dejáramos solo en manos de la religión, le haríamos un inmenso daño a la escuela pública. Coincido, cuando usted dice solo, yo creo que no son posiciones antagónicas. Quiero que, me parece que se tienen que complementar. Atención, yo en primer lugar quiero señalar que lo que algunos miembros del panel llaman religiosidad, es más o menos lo mismo que lo que Marta Maffei llama espiritualidad. Coincido con que el vocablo espiritualidad es un mejor término en este caso. Ese es el primer punto que quiero remarcar. El segundo punto que quiero remarcar, en atención a lo que dijo el Rabino, es el siguiente. Que es claro, yo estaría completamente en contra de que en las escuelas públicas se eduque en contra de la educación religiosa del hogar. Ah, claro. Completamente en contra de eso. Pero eso no es lo que ocurre. Y además creo que ese argumento, no es cierto, es un argumento tendencioso que es una especie de caballo de Troya del fundamentalismo religioso. Yo estoy percibiendo lo contrario. Es el tipo de argumento que eventualmente nos va a llevar a prohibir la enseñanza de las teorías de Darwin y nos van a imponer el creacionismo. La borraron, la iglesia operó para que en los contenidos básicos curriculares se eliminara y así fue. Y siete personas que elaboraban las bases curriculares se retiraron de la elaboración de las bases curriculares cuando la doctora Cecilia Braslacki presidía el equipo para trabajar porque se borraron verdades científicas en virtud de determinados... Yo estoy percibiendo precisamente lo contrario y usted ha dado recién, por ejemplo, nombres de determinados clérigos que podrían haber sido cómplices... No, no fueron, no se podrían haber sido. ...que fueron cómplices de graves situaciones, pero no está mencionando que precisamente en la Argentina los mayores defensores de los derechos humanos en esos momentos difíciles fueron obispos católicos, rabinos y pastores protestantes. También los hubo, claro. Entonces, mostrar una cara de la moneda es lo que va a llevar o lo que puede confundir a chicos de colegio primario y secundario. Pero nadie lleva una cara de la moneda. En la escuela primaria, secundaria y en las universidades públicas nadie habla contra las religiones. Al contrario, es perfectamente respetada la religión. Lo que no queremos, y esto es una cuestión de principio, es que las religiones determinen que todas las personas tienen que participar de algún tipo de religión. Bien, si me permiten, ahora vamos a hacer una pausa. Claro, a mí me queda una duda, que obviamente si ustedes lo aprecian que tiene alguna sustancia, esta duda la vamos a debatir en el siguiente bloque. ¿Por qué tanta preocupación de las religiones por estar presente en los colegios públicos cuando las propias religiones se han encargado de tener sus propias escuelas y sus propios colegios? Hacemos la pausa y ya seguimos con el debate. Bueno, era previsible, con mucha intensidad estamos debatiendo esto de si efectivamente se debe dar educación religiosa en los colegios públicos. En los colegios públicos. Les quiero presentar ahora un informe y después seguimos con el debate. Vamos a presentar a Etel. ¿Quién es Etel? Es una educadora. Trabajó durante 35 años en docencia primaria llegando a ser directora. En sus tiempos de maestra, cuando existía la religión como materia, en alguna época existió... Se agregaban del grado. Bueno, un sacerdote católico le pidió que separara a los alumnos según su religión. Nos cuenta la historia. Mi nombre es Etel. He sido educadora durante 35 años en el nivel primario, en capital y en el nivel terciario. Yo considero que la religión es una cuestión sumamente íntima, sumamente personal. Jamás en mis años de docencia se me ocurrió a mí preguntar a mi grupo de niños a qué religión pertenecía. No estoy de acuerdo con que la escuela pública tenga un tipo de religión, un tipo de enseñanza de religión. Porque tengo la experiencia de mis años de alumna y mis años de docente. Yo tenía 19 años, tenía un grado, un primer grado. Y un buen día entra un representante de una de las religiones y me dice... Bueno, dice señorita, póngame de este lado los de una religión y de este lado otros, chiquitos de 6 años. Yo quería su grado y dije, no los voy a separar. Entonces salió muy enojado, fue a la dirección y volvió con la directora. Y la directora me pidió la explicación, me dijo qué pasó, le expliqué lo que pasó y dije, bajo mi responsabilidad, siendo yo maestra de grado, no voy a pedir a mis alumnos, nunca. Entonces la directora dijo, a mí me parece muy bien, si le tiene que hablar a los alumnos, le habla a todos por igual, sin saber cuál es cuál. Y yo tampoco lo voy a saber. Y lo hizo así, muy enojado. Habló, dijo cuatro palabras y se fue. Nunca más volvió a esa escuela. La escuela pública no está para separar, está para roqueros. Esa es la forma para mí de verlo, como directora y más como maestra. Muy bien, Pastor. Yo ya he expresado un poco nuestra postura. No necesariamente el laicismo tiene que ser antireligioso. Claro. Y nosotros pensamos que tiene que haber valores en todo momento, valores espirituales en toda la sociedad. Nosotros creemos que esos valores tienen una relación directa con Dios. Ahora nosotros, a través de nuestras escuelas privadas, enseñamos los principios que creemos acordes y somos respetuosos. Hay mucha gente que viene a nuestras escuelas privadas evangélicas que no son evangélicos. Y los respetamos. Pero ustedes vienen a escuelas evangélicas, como están las escuelas católicas, como las escuelas judías. Y allí enseñamos los principios que creemos correctos conforme a la palabra de Dios. Si los padres llevan a sus hijos... El principio que es fundamental es el tema de la familia acá, porque en esta sociedad, donde hay muchos grupos que hablan de derechos humanos también, se está atacando la familia, que es la célula básica de la sociedad. Y si no tenemos familias fuertes, la sociedad se viene a vasco. Entonces nosotros creemos que la función principal de la educación religiosa, de la educación sexual y de todo tipo de educación es la familia. Lo que tenemos que hacer es levantar los principios familiares. No me quedó claro algo. Como gente de derechos humanos que atacan la familia, ¿por qué? Y porque a veces se habla de matrimonios entre... o uniones civiles entre homosexuales. Entonces se está perdiendo el concepto básico de lo que es una familia. Pero eso va mucho más allá de derechos humanos. Digamos, esto se está debatiendo en distintas partes del mundo. Porque hay una tendencia secularista donde se está atacando, ¿no? Que está atacando gravemente la familia y se afecta la educación religiosa de esa manera también. Le damos la oportunidad al rabino. Yo soy producto también de la escuela pública y me recuerdo haber sufrido. Yo me acerqué muchísimo a que fue después mi compañero de banco durante los cinco años del colegio secundario, que después fue sacerdote. Él estudió para sacerdote católico y yo estudié en el seminario rabínico. ¿Y qué es lo que nos acercó tanto? El tener que adquirir cierta posición de defensa frente a los profesores, especialmente de historia, de ciencias, que tenían una actitud agresiva y hasta burlesca, ¿no es cierto? Tratando de probar la inexistencia de Dios para estos dos chicos que tenían vocación religiosa. Gracias a Dios teníamos el profesor de botánica que de alguna manera asumía nuestra defensa. Pero sentíamos que en los profesores, no laicos, sino secularizantes con un estilo agresivo, se trataba de probarnos la inexistencia de Dios. Bueno, es decir, no quiero polemizar con el rabino, pero el mismo rabino dijo que tenía un profesor que era secularizante y el otro que lo defendía, así que me parece que la ecuación estaba más o menos equilibrada. De todas formas, yo quiero referirme a la pregunta que hizo usted en el bloque anterior, ¿no es cierto? ¿Por qué tanta preocupación de las religiones van a penetrar en la educación pública cuando tienen sus propias escuelas? Y, digamos, efectivamente, a mí esta preocupación me parece sospechosa, ¿no es cierto? Sospechosa de una especie de imperialismo religioso. Digamos, lo que sucedió en la Argentina me parece particularmente trágico, porque nosotros teníamos una ley de educación común admirable, ¿no es cierto? Que efectivamente, como dice Maffei, garantizaba la verdadera libertad. Pero, claro, a partir de 1930, la Iglesia, la Iglesia Católica, empezó a infiltrarse a través de violaciones diversas, no siempre de la letra, a veces solamente del espíritu de la ley. Por ejemplo, la ley prohibía dar educación religiosa en horario de clases. Entonces, lo que hicieron algunas personas interesadas en infiltrar a la religión católica en la escuela laica, que daba libertad para todos, fue llevar al sacerdote, no para impartir educación religiosa, sino para bendecir un aula, bendecir un busto, ¿no es cierto? Y esa fue la forma en que lentamente, hasta que finalmente con el otro golpe de Estado, en 1943, nos impusieron a Hugo Huasta, a Gustavo Martínez Subiría, como Ministro de Educación, y eso evidentemente fue la debacle del concepto de libertad en el sistema de educación público argentino. De todas formas, yo creo, ¿no es cierto?, que justamente contra el virus de la discriminación hay que precaverse siempre. Incluso en los tiempos de oro, de la educación laica, sucedieron cosas muy curiosas. También la posibilidad de discriminar a los religiosos, ¿no? Bueno, yo estoy totalmente en contra de discriminar a los religiosos. Es decir, lo que sucede es que, digamos, si estamos hablando de educación pública, me parece claro que el ámbito específicamente religioso de la educación está en el hogar. Está en el hogar. Es decir, ¿no es cierto?, es decir, la educación no es el patrimonio exclusivo de la escuela. Entonces, si hablamos de la educación pública, el ámbito de educación religiosa, ¿no es cierto?, queda relegado al hogar, la escuela no debe conspirar contra la educación religiosa que se imparte en el hogar. No solo en el hogar, ¿no es cierto?, porque también están las iglesias. No hay ningún impedimento, absolutamente ninguno, para que las familias envíen a sus hijos fuera del horario hospital a la iglesia, si es que no quieren compartir la escuela religiosa. Tengo que señalar otros tipos de discriminación. Voy a dar al padre Alejandro a ver si quiere responder. Sí, por favor. Muchas gracias. Por de pronto a mí me parece que toda educación es pública, también la que se realiza en las escuelas privadas, aunque alguna sea de gestión pública a través de las escuelas del Estado, y otra sea a través de una gestión privada, pero siempre es una educación pública. La prueba está que las escuelas privadas, sean o no religiosas, no pueden por su cuenta elegir su plan de educación, deben responder a ciertos parámetros sin los cuales no se pueden dar los títulos. Así que siempre se trata de educación pública, ya sea de gestión pública o de gestión privada. Teniendo en cuenta esto, también hay que tener en cuenta que la dimensión religiosa de la persona es también siempre pública, no solo privada. Es verdad que elegir la religión es... La religión de la persona es una... de cada persona. Doctora, si usted me interrumpe, yo tendré que elegir la práctica de interrumpir la usted cuando usted habla. Yo estaría encantado de escucharla con toda libertad, y al mismo tiempo poder expresarme con toda libertad. Eso me parece que ayuda el debate. Entonces, la dimensión religiosa de la persona es siempre también pública. Por eso no se trata de introducir las religiones en la escuela pública, o en la escuela de gestión pública, sino la dimensión religiosa de la persona. Esto es lo que importa. Dar una apertura a Dios, a la presencia de Dios, que va a hacer bien, como bien decía el Sheik, para rescatar los valores que estamos perdiendo. No hay que tenerle miedo a Dios. Dios hace mucho bien a la sociedad, y tenemos que abrirle las puertas de la sociedad. Coincido, coincido. Como no hay que tenerle miedo a Dios, a Dios también se lo puede encontrar en una iglesia, en una sinagoga... Y en una escuela, sería muy bueno encontrarlo también. En una escuela, justamente, que responda... Y también en una escuela de gestión pública. Especialmente en un mundo donde el diálogo interreligioso, del cual esta mesa de creencias es uno de los ejemplos, está muchísimo más generalizado que esa dictadura del secularismo. Donde hoy en día, el mundo judeo-cristiano-musulmán, está muy en favor de encontrar en común el único Dios, encontrar en común sus valores de amor, el amor de Dios para con nosotros y nuestro para con Dios, y que puede servir de base y de fundamento para la educación valórica en la escuela. Ahora, lo que me sorprende, lo que me sorprende, y no gratamente, ¿no? Por lo menos de parte del rabino y de parte del padre, me sorprende y no gratamente la desconfianza que tienen sobre los valores que pueden enseñar las familias en la religión, ¿no? Porque pareciera que si no es por ustedes, las familias no pueden enseñarle a sus hijos. No, 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 pero el chico pasa más tiempo en el colegio que en casa, pasa cinco días de la semana, y hay a veces una influencia muy grande por parte de los profesores. La familia es la que da el fundamento. Se trata de sumar, Esteban, no de restar, de sumar. Familia y escuela tienen que ir de la mano. A parte de la familia tradicional que teníamos en nuestro país, y la que se conforma hoy, donde el principal educador es la televisión. Desgraciadamente, muchas veces esto es innegable, esto ocurre. Un padre que por cuestiones de asegurar el alimento en su casa está mucho tiempo fuera de la misma, en muchos casos donde trabajan ambos, entonces no se puede dar al chico el tiempo que se merece. Con ese criterio de Mocen, entonces habría que empezar a enseñar religión en la televisión también. Ahora soy yo el que tengo una pregunta, Esteban. No, pero... Este panel, que es muy interesante, ¿no sería también sumamente interesante hacerlo, por ejemplo, en una escuela pública, con presencia de alumnos de una escuela pública, no solamente con estos excelentes alumnos que vienen de periodismo? ¿Por qué eso sería educación religiosa? Bueno, eso es lo que hacemos cuando visitamos los colegios. Entonces, ¿por qué estas grabaciones, no es cierto?, se podrían perfectamente mostrar en las escuelas públicas. Y eso sería la dimensión religiosa en una escuela pública. Marta... Sí, yo digo, la dimensión religiosa de la persona no es pública. Esta es una dimensión absolutamente interior, absolutamente personal. No puede lo público intervenir en la formación religiosa de la persona, influenciarla... A la diferencia de la formación espiritual. Eso es otra cosa. Pero la formación religiosa no es pública. Comparto lo del diálogo religioso. Tal vez tendríamos que pensar por qué la Argentina tiene diálogo religioso. Y tal vez es precisamente porque fue educación laica. Porque no segregó a ninguna religión. La Argentina tiene diálogo religioso porque no hubo batallas religiosas, porque no hubo peleas religiosas. Vamos a seguir. Por eso, pero déjame terminar una sola cosa. No es lo que ocurrió hoy, Marta. Y tampoco comparto... No, no. Y la isla está muy discriminada. No, pero quiero plantear otra cosa. Acá se dijo que los chicos pasan más tiempo en la escuela que en la casa. Esto es obviamente una falsedad. Ya directamente esto no lo puedo dejar pasar. Cuatro horas de escolaridad contra 24 horas que tiene el día, está claramente los chicos 20 horas dependiendo de la casa y cuatro horas dependiendo de la escuela. Está claro que los niños tienen una fuerte influencia en la familia. Y la otra cosa que quiero decir es que no nos cerremos, no viene a la discusión, pero no quiero dejar de plantearlo porque varias veces se mencionó, no nos cerremos a que hay otras formas de familia. La familia monoparental que nosotros habíamos planteado, hoy no existe para mí en el 40% de los niños que tengo en el aula sentados. Tienen una tía, una abuelita, don... Bueno, pero no lo quiero dejar pasar porque hay otra clase de familia. Hacemos una pausa y ya seguimos... Mejor que ninguna familia, desde ya. Está muy bien. Hacemos una pausa y ya seguimos con las preguntas de las tribunas allí donde están los estudiantes de periodismo para los distintos paralistas. Pausa. Estás viendo... Y bien, seguimos hablando de educación religiosa en las escuelas públicas. Los panelistas están todos preparados, ¿sí? Porque llegan las preguntas de los estudiantes de periodismo en aquella tribuna. Tu pregunta. Refiriéndome al tema de la educación sexual en los colegios públicos, quisiera preguntarle al Sheik qué opina de esto. Moussen. Bueno, algo habíamos adelantado. Nosotros sostenemos que el sexo no es un tema tabú para los musulmanes, que por el contrario es un don que Dios nos dio para disfrutar y asegurar la procreación y la continuidad de la especie humana. Sí pensamos que el ámbito principalísimo de educación sexual es la familia, que debe estar a carga de los padres, que son aquellos que tienen contacto más íntimo con los niños y conocen el momento justo en que estos pueden llegar a internalizar el mensaje que se les da, ¿no es cierto? También hay que complementar con la escuela. La escuela no debe estar ausente de esto, pero sí bajo la guía o bajo las directivas desde las religiones. Porque la concepción sexual que se tiene hoy, con total libertad sexual, donde se ven las aberraciones que se ven y las consecuencias para la sociedad que ello trae aparejado, me parece que el aporte de las religiones en ese tema, trabajando de manera conjunta con el gobierno, puede ser muy significativo. Es decir que cuando hablamos de educación religiosa, sí en las escuelas. Educación sexual preferentemente que lo hagan los papás. Y si no lo hacen los papás, que lo hagan, pero los religiosos. Yo dije eso, Esteban. Sí. No. Esto es lo que se... Esta es la síntesis. No, 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 no. La síntesis sí es que religión y educación por parte del Estado tienen que estar juntas garantizando la educación total y complementaria. Si los padres conocen el momento justo en que los hijos tienen que recibir el mensaje. Cosa que por ahí el maestro no. Bien, tu consulta. Sí, al señor Escudé. ¿No estaría bien, al margen de la espiritualidad que se planteó, lo cual me parece muy positivo, que en los colegios públicos se pueda conocer a nivel informativo sobre todas las religiones y el alumno acompañado de su familia pueda realizar la elección del camino que quiere seguir? A mí me parece que sería perfectamente correcto, por ejemplo, que hubiera una materia que fuera religiones comparadas o historia de las religiones. ¿No es cierto? ¿Por qué no? Sí. Pero hay. No hay... Todas las asignaturas en historia siempre se dan todas las historias de las religiones. Por supuesto que sí. Yo tengo una propuesta concreta. Yo tengo una propuesta concreta. Que mensualmente, así como ya el Sheik lo mencionó, que mensualmente en las escuelas públicas haya una jornada de reflexión interreligiosa en la cual representantes de las distintas religiones participen. Me parece un agnóstico... Fuera del horario escolar. ¿Con un agnóstico, Rabino? Un agnóstico tan católico como usted. Fuera del horario, fuera del horario escolar. Bueno, vamos, fuera del horario. Fuera del horario. Bueno, pero está bien. Seguramente los chicos se van a quedar y muy interesados. Por supuesto. Bastante más interesados. Sería educación religiosa en la escuela. ¿Eh? Y sería educación religiosa en la escuela pública. Correcto. ¿Cómo se? Con la presencia... Por supuesto. ¿Educación? Todos, eh. Todos. Fuera del horario escolar. Perfecto. Consulta. Sí, le quería preguntar al padre. Si él... ¿Tu nombre? Leandro, mi nombre. Leandro. Si usted cree que necesariamente las normas y valores morales tienen que pertenecer a una religión en particular. No, no. ¿Por qué no esas normas y valores no pueden gestarse en una sociedad? No, no. Los valores no pertenecen a las religiones. Las religiones promueven los valores. Los valores pertenecen a la persona. La persona tiene en sí mismo. Los valores no son propiedad de nadie. Son de nuestra condición humana. Bien. ¿Escudé la experiencia australiana? O de Austria. Esto va a complacer a los miembros religiosos del Planel, porque es algo así como el paroxismo de lo que sería un conservadurismo liberal. Cuando los australianos decidieron organizar centralmente la educación, hicieron todos los puestos de lo que se hizo en mi país, que es Argentina, ¿no es cierto? Porque mi país que es Argentina, a partir de 1908, digamos, la religión católica empezó a ganar avasalladoramente espacios. Incluso se conspiró contra la educación judía en escuelas judías. Pero vamos, en Australia, cuando se organizó la educación, el Estado constató que empíricamente eran los representantes de las comunidades religiosas quienes más habían invertido en la educación en Australia antes de que la educación se organizara centralmente. Entonces, para organizarla lo que hicieron fue convocar al arzobispo anglicano, al arzobispo católico, al gran rabino, al jefe de los metodistas, a un par de religiosos más. Los convocaron a una sala como esta y les dijeron, señores, ustedes son claramente las personas dentro de la sociedad australiana que más interesan demostrarlo en la educación, porque han invertido en ella. Por consiguiente, ha llegado el momento de organizar la educación en Australia, constituyanse en consejo, ¿no es cierto?, y organicen la educación. Bueno, pero acá ya, digamos, hay mucha experiencia general, ¿no? Admirable, pero es desde un punto de vista conservador, que no es necesariamente el mío, ¿no es cierto?, me parece un caso admirable de pluralismo para tener en cuenta cómo... Correcto. Marta Maffei, gracias por haber estado aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Obviamente, gracias a todos los panelistas, a la tribuna, con los futuros periodistas, y nosotros nos despedimos hasta un próximo Creencias. Gracias. Creencias, un programa realizado con el corazón y la mente abierta. Aquí estaremos debatiendo temas de actualidad con representantes de distintas religiones. Ahora, la presentación. Creencias, un programa realizado con representantes de distintas religiones, El tema de hoy es la pena de muerte. Primero el informe y luego vamos al debate. La pena de muerte es para muchos el máximo castigo posible que puede sufrir un criminal. Varias religiones aprueban este castigo, aunque establecen como condición que sea aplicada sólo en casos extremos. Siendo el respeto por la vida uno de los primeros mandatos divinos, ¿existe una contradicción en las doctrinas que contemplan la pena de muerte? ¿Debe ser aplicada o sólo Dios tiene el poder para disponer de la vida humana? Algunos intelectuales consideran la pena de muerte como una práctica propia de la barbarie humana, que tiende a desaparecer a medida que evolucionamos. Según información reciente de Amnistía Internacional, más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte en su legislación o bien en la práctica. Algunas religiones toleran la pena máxima mientras apunte a conservar la paz y la seguridad de la gente, y siempre que los jueces sean idóneos e imparciales para dictar esta sentencia. En este caso, ¿quién juzga a los jueces? Otras creencias la rechazan por completo, argumentando que tanto la vida como la muerte están en manos de Dios. Pena de muerte, justicia o barbarie. Todo un tema en el Creencias de hoy, ¿eh? La pena de muerte. Vamos a la exposición en un minuto de cada uno de los panelistas. Sheikh, adelante. Bien, la pena de muerte en el Islam, así como en las religiones de tronco abrahámico, está establecida, pero tiene unas condiciones tan rigurosas para aplicarlas, en el sentido de quién debe aplicarlas, en qué sociedad se debe aplicar, por qué causa, por qué motivo, la cantidad y la calidad de los testigos necesarios que dictaminen la justificación de esta pena, que la hacen prácticamente inaplicada. Pero se acepta. Está aceptado. Para determinados casos está aceptado, pero hay que explicar las condiciones para que se dé. Pero está aceptado, ¿no? La Torah legisla la pena de muerte para ciertas contravenciones, ciertos graves delitos, pero, sin embargo, el Talmud, que es la interpretación oral de la Torah escrita, dice que si hubiese llegado a haber algún Sanedrín, algún Senado, que hubiese aplicado en alguna oportunidad la pena de muerte en 70 años, en cada 70 años hubiese sido considerado un Sanedrín sanguinario o asesino. O sea que, como decía el Sheikh, si bien hay una pena de muerte, digamos, como ejemplificativa, como una advertencia para el hombre primitivo, para que no caiga en aberraciones ni en inmoralidades, muy escasamente, muy pocas veces se ha aplicado. Pero está permitido. Está sancionado. Está permitido. El sentido de la pena es tanto el castigo al delincuente como el restablecimiento de la justicia que se ha violado con el delito. Es difícil pensar que la pena de muerte pueda restablecer la justicia de un asesinato o de algún otro delito grave porque no admiten reparación. El muerto, muerto está. Sin embargo, la sociedad tiene derecho a defenderse y, por lo tanto, en aquellas situaciones especialísimas, como bien dicen los dos panelistas anteriores, muy difíciles de comprobar, sobre todo en nuestro tiempo, en las que no hubiera otra defensa para la sociedad que el castigo de determinados delitos con la pena de muerte, esta tendría lugar. En la práctica, el Papa siempre, desde hace ya mucho tiempo, cada vez que en algún país donde existe la pena de muerte se ha hecho una condena de este estilo, ha suplicado clemencia y que se perdone y no se aplique esa pena al delincuente. Bien, pero no está prohibido. Para la nación católica... En las circunstancias especialísimas en las que no haya otra defensa para la sociedad... No está prohibido la pena de muerte. Es posible. Está admitido. Perfecto. Sí. El informe preguntaba, decía, ¿la pena de muerte, justicia o barbarie? Es una falsa disyuntiva. A veces la pena de muerte es necesaria para evitar precisamente caer en la barbarie. Cuando lo que está en juego es el orden social y la posibilidad de que la anarquía mate a miles, entonces la pena de muerte puede ser necesaria. Yo personalmente no creo que deba usarse contra un asesino común, a no ser que su peligrosidad comprobada lo haga peligroso incluso dentro de una prisión. Bien. ¿Pastor? Yo entiendo que la vida es única, valiosa e irrepetible. ¿No? Y si hay una persona que comete algún delito, debe ser sancionada. Yo aparte de ser pastor vengo del mundo del derecho como abogado, o sea que tiene que haber un castigo, una sanción, que puede ser que a la persona se le coarte la libertad, pero no al nivel de que la persona pierda el derecho a la vida. ¿No? Jesús dice, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. ¿Majer Cendés? Entonces, en los Vedas se explica se explica que en esta era de Cali, la era llamada de Cali, es la era de riña e hipocresía, y los humanos difícilmente tienen las cualificaciones necesarias, en esta era en particular, como para infligir la pena de muerte a cualquier persona. En eras previas, como bien decía el Sheik, estoy de acuerdo con lo que decía el Sheik, bajo ciertas leyes, y bajo una minuciosa y determinada meticulosidad de las reglas, entonces se podía infligir la pena de muerte a personas que estaban cualificadas y estaban con una profunda conexión con Dios. Bien, entonces, para clarificar... Definitivamente no en esta era. Pero los libros sagrados permitían la pena de muerte. En eras anteriores. En eras anteriores permitían la... Bien, me da pie para hacerle a todos una pregunta, pareciera que Dios ha cambiado. ¿Por qué no? Es que no es el mismo Dios. Si no la cortamos bien... No, pero ahora comenzamos con el debate. Y nuestro invitado es un destacadísimo penalista, el doctor Roberto Durrie, es presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Doctor, ¿qué opina de la pena de muerte? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy en contra de la pena de muerte en términos generales. Excepcionalmente, para aquellos casos en donde la pena privativa de libertad, que es el máximo de la pena común que se conoce, no pueda surtir efectos para asegurarle a la población que no va a sufrir los delitos, y entonces hay que pensar en estos casos extraordinarios, como por ejemplo... ¿Un narcotraficante? ...el tráfico internacional de drogas, los que provocan un enorme perjuicio general a la comunidad, son los genocidas modernos. Estos señores presos no dejan de cometer delitos. Quiere decir que el Estado tiene que recurrir para asegurarle el valor de la sociedad, los valores de la sociedad, los individuos, a otros sistemas que no la pena privativa de libertad. De manera que... ¿Por qué? Porque el poder económico y el poder político lo manejan desde las propias prisiones. Esto está probado en el mundo entero. Y lo mismo pasa con el terrorismo internacional. También las organizaciones... Esto ocurrió en la República Argentina. En las organizaciones, existen las organizaciones terroristas, manejan la actividad dentro de las propias prisiones. Y esto es en el mundo entero. Bueno, después obviamente vamos a ir ampliando en el debate. Les quiero contar que como siempre tenemos, y ustedes ya están viendo seguramente, las tribunas con estudiantes de periodismo que le van a formular consultas a los paralistas sobre el cierre de creencias en el último bloque. Nosotros ahora hacemos una pausa y ya ingresamos en el debate. Estamos hablando de la pena de muerte. Escuchando detenidamente las posiciones de los religiosos, pareciera que en algún momento Dios permitió la pena de muerte, pero ahora se ha puesto exigente respecto a cómo aplicar la pena de muerte. ¿Quiénes han cambiado? ¿Cambiaron los religiosos? ¿Cambió Dios? ¿Cómo es esto? La ley de Dios es una e inmutable hasta el fin de los tiempos. ¿Y entonces? Es la humanidad la que está viendo la conveniencia de aplicar esta ley de Dios y de preservarse, de ser plausible, de recibirla, de ser penalizado con ella. Nosotros estamos viendo... Antes nos matábamos, pero por un pedazo de comida. En nombre de Dios. En nombre de lo que sea. Sí, la humanidad está evolucionando. Entonces nos estamos dando cuenta que no podemos matar... Hay un hecho muy... Esto creo que es una lección para todos. Cuando Caín lo mata a Abel, Dios le dice a Caín, las sangres de tu hermano claman justicia. ¿Por qué no le hablan singular? ¿Por qué no le dice? La sangre de tu hermano clama justicia. Porque Caín mata en Abel a las generaciones futuras. A todo lo que iba a venir. Nos privó de todo lo bueno que iba a venir de Abel. Entonces es gravísimo, es gravísimo terminar con una vida. Pero, quien termina con una vida es como si terminara con la humanidad toda, dice el Corán. ¿Sí? Pero hay casos en que se justifica justamente para preservar el bien común y la ley puede ser aplicada por los más justos de la sociedad. Aquellos que van a ver justamente un remedio para la sociedad y no un sentido de venganza o de aplicar... Quiere decir que Dios dice, bueno, existe... Yo dejo que exista la pena de muerte. Ustedes la pueden aplicar. Pero, bueno, con el correr de los tiempos se irá cambiando la aplicación. No, no, yo creo que hay que comprender que hay una cierta maduración en el proceso del ser humano. Bueno, en principio me encanta que el Sheik cita a ciertos sabios judíos de una manera muy literal, cosa que me gusta mucho como un intérprete de la Torah, Rashi, que dice que al hablar de las sangres de tu hermano claman de la tierra, está diciendo no sólo la de él, sino la de las generaciones. Y después el Talmud dice quien salva una vida está salvando a la humanidad entera. Pero hay que entender como padre, a mí me pasó ayer como abuelo, de que uno tiene etapas en la vida. Ayer vi que una hija mía le obligaba a comer cierta cosa que no le gusta a una nieta mía. Y yo en nombre de la libertad le dije, pero si a vos tampoco te gusta comer ciertas cosas. Dice, sí, pero a cierta edad uno ya puede elegir. Cuando se es chico hay que comer todo lo que le hace bien para su salud. No es que Dios cambió, la ley de Dios es inmutable. Pero Dios advierte para que el primitivismo del ser humano no vaya a caer en ese salvajismo que tenía en sus orígenes y lo va a educar y enseñando. El eximio penalista que tenemos con nosotros ha sido, pero, brillante. Hay ciertas situaciones... Por ejemplo, aquellos que atentaron contra el AMI, ¿usted aplicaría la pena de muerte? No sé, no sé porque mi espiritualidad religiosa me llevó en un momento cuando el Estado de Israel se llevó de la Argentina a Adolf Eichmann. El Estado de Israel, a pesar de tener ley bíblica, no tiene la pena de muerte legislada. Y la legislaron específicamente para el caso de Adolf Eichmann. Que era, obviamente... Es decir que en el Estado de Israel no se aplica la pena de muerte. Y se legisló solo para Eichmann. Y en aquel momento, un maestro mío, un filósofo contemporáneo, Martin Buber, fue el que encabezó la oposición a la pena de muerte incluso para el caso de Eichmann. Entonces yo me pregunto si condenando a pena de muerte al autor del atentado donde mi mujer perdió su vida, me va a devolver a mí la vida de ella. Pastor, ¿dónde se produce el cambio? Mire, no es un cambio, literalmente. Es decir, en la antigüedad estaba la ley del talión, ¿no? Que era ojo por ojo, diente por diente, que en realidad fue una ley que se puso para disminuir la violencia. Hay que entender en ese sentido, porque antes uno le robaba algo al otro y por ahí lo mataba al otro. Entonces estaba excediendo del límite razonable. O sea que la ley del talión fue como un límite, decimos, hasta acá podés llegar. Pero, encontramos en Jesucristo que dice, bueno, escucharon que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Jesús está diciendo si alguien te ofetea vos ponés otra mejilla. No está diciendo que ponga la cara para que le pegue vuelta, sino que no respondas de la misma manera. En ningún caso. Y yo entiendo que hay un sentimiento de cierta revancha, de la sociedad, de venganza, ¿no? Que bueno, hizo esto, ahora que pague de esta manera y creo que no construye pagar de la misma manera, ¿no? Sí, doctor, está diciendo que no. No, no, al contrario, estoy afirmando lo que dice el pastor, coincido con él. No puede aplicarse ninguna pena por venganza hoy. Modernamente, hoy en el mundo, racionalmente, esto es imposible. La pena que el Estado prevé y provee al sistema judicial es para prevenir los delitos, para una prevención general, advertencia a la comunidad, que hay valores que hay que custodiar y que si se violan estos valores que son un mínimo de un mínimo de ética para la convivencia social, deben tener un castigo, un castigo acorde con el delito. Es una prevención general y una prevención específica al que ha cometido el delito para decirle, señor, usted puede llegar a tener la sanción si incumple, como ejemplo, además, al resto de la comunidad. Les voy a presentar un testimonio. Después vamos con Escudé, lo veo inquieto, con ganas de opinar, me parece muy bien, también el pastor, Mahajan Das, está muy bien. Es un tema realmente importante el que estamos abordando hoy, pena de muerte. Este es el testimonio. A nosotros en el año 97, el 29 de julio del 97, nos asaltan en Quilmes, en nuestra casa, y estábamos en el auto mi marido y yo y mis dos nenes. Un grupo de delincuentes quiso asaltarnos y, bueno, eran muy violentos. Mi marido dio marcha atrás con el auto y empezaron a avaliarnos el auto de una manera impresionante. Y cuando se para el auto en la esquina de casa, nos dimos cuenta que Santi tenía un tiro en la cabeza. Bueno, ese fue el principio del fin, digamos, donde cambió toda nuestra vida. Estoy convencida de que la pena de muerte tiene que existir para los delincuentes. Ahora existe para las personas decentes. Muchas veces a mí me han dicho tu hijo está con Dios, Dios se lo llevó, que mandó a esta clase de asesinos a buscar a mi hijo. Yo no puedo creerlo, yo no puedo creer que haya un Dios que se lleve una criatura de esta manera y que los que le hagan el trabajito sean estos asesinos. No me pueden acariciar la espalda y decirme que me conforme, no me voy a conformar nunca y también han querido que perdone y tampoco voy a perdonar. Además, las religiones en otros momentos han aceptado la pena de muerte. si a mi religión no le importa a mi hijo de 8 años y le importa más a un delincuente, está fallando. Está fallando en algo y yo le pido que revean, que revean los hombres de la religión lo que están haciendo. Bueno, les quiero contar a todos para que se ubiquen, por ahí nos están viendo desde muchos países y no la conocen la Mierta Pérez hoy actualmente en la República Argentina es diputada nacional. Qué testimonio, ¿no? Porque ustedes estaban hablando para terrorismo aplicar la pena de muerte en la sociedad latinoamericana en diferentes encuestas. Humanamente, perdónenme, pero humanamente es comprensible que tenga esta reacción. Pero quienes tienen la obligación de dictar leyes y normas para la población no pueden admitir que no se trate en primer lugar de rehabilitar a esta persona. Y si se evita que cometa nuevos delitos con la pena privativa de libertad que para eso existen y si ponemos el cuidado necesario podrán también ser rehabilitados los delitos. Bien, ahí vamos a lo que yo quería decir de la sociedad latinoamericana. Las encuestas dicen en su gran mayoría que la sociedad en esto tiene marcadas diferencias con ustedes, con los religiosos. No lo estoy diciendo, no lo está diciendo lo están diciendo en las encuestas, queda claro esto, ¿no? Es decir, quieren que se aplique la pena de muerte y en estas situaciones mucho más todavía que las situaciones de terrorismo o de narcotráfico que también lo descartan, por supuesto, pero sobre todo en esta delincuencia común, en los asesinos, por ejemplo. ¿Puedo dar un argumento en contra de la pena de muerte? Yo quiero dar unos datos que quizás no son tan difundidos, pero que están bien documentados y es esto, miren, hay en el penal de Olmos, en la República Argentina, 3.200 reclusos, 1.500 reclusos, ¿no? 1.500 viven en los llamados pabellones evangélicos. El 48% de la cárcel más grande de la Argentina se declara evangélica. La unidad 33, el penal de mujeres en Hornos, la unidad 35 en Magdalena, bueno, de 24.500 presos del sistema penitenciario, 6.000 son presos evangélicos. Uno puede decir, estos datos que nos interesan en esta hora. Pero quiero dar una declaración del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Sola, que él dijo que generalmente la gente que sale, la reincidencia es de un 50%, aproximadamente. Y que aquellos que salen, que han sido creyentes evangélicos, la reincidencia dice solamente del 5%. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la persona puede tener un encuentro con Dios, las personas pueden cambiar. Yo también, como el doctor, soy abogado y sé que a veces las cárceles son focos de mayores corrupción y que la gente sale peor. Pero también hay gente que tiene un cambio espiritual profundo. estoy dando datos específicos. Pero entonces, únicamente la iglesia evangélica está presente. No, no, yo estoy dando datos de la iglesia evangélica porque estoy dando la creencia... Bueno, pero la mitad es un evangélico. Sí. Creo que en este sentido mucha gente también de la sociedad latinoamericana dice lo siguiente y ya vamos al padre, muchos dicen esto, ¿no? Primero matan, roban, primero nos exponen, primero nos cambian la vida y en buena conducta y se hacen religiosos. Padre, el testimonio como hemos oído y como siempre hemos dicho aquí es incuestionable en cuanto testimonio de vida que es. Manifiesta un dolor del cual todos tenemos que hacernos cargo. Pero quizás haya que aplicar en este caso un principio médico, hay que poner el remedio donde está la enfermedad. Esta violencia que conocemos en los países latinoamericanos y nosotros somos uno de ellos creciente tiene muchas causas y no será la pena de muerte la que ponga remedio a todas estas causas que generan tanta violencia. ¿Usted cree que un asesino es una persona que porque vivió en la pobreza termina asesinando a una criatura? No, yo digo muchas causas, hay muchas causas. Sí. Entre ellas es todo un sistema de justicia que no parece que tenga la eficiencia que la sociedad hoy necesite. Entonces, mucho antes de cambiar las penas hay que atacar allí donde está el sistema sin funcionar suficientemente. El sistema judicial. El sistema judicial y el sistema social. El sistema social. Corrupto. Bien. Escudé. Sí. Bueno, yo me decía que entiendo que hay mucha demagogia en torno a esta cuestión de la pena de muerte y creo que apelando a un simple razonamiento podemos desnudar la demagogia. Ese es el razonamiento que voy a usar ahora. La guerra. La guerra. Implica administrar penas de muerte múltiples. Porque invariablemente conduce a quitar la vida. Si aceptamos que puede ser legítimo hacer la guerra y nadie pone en duda de que frente a un ataque bélico la guerra en defensa propia es un derecho de las sociedades. el argumento de que quitar la vida es un acto privativo de Dios. Así que visto desde la razón no es cierto que el hombre no deba quitar la vida siempre inexorablemente independientemente de las circunstancias. Hay circunstancias muy extremas en que esto se justifica. Ahora, por supuesto legislar sobre cuándo es pertinente quitar la vida es algo terriblemente problemático. Yo coincido con el doctor en que debe limitarse a aquellos casos en que es necesario quitarle la vida al delincuente para abortar un verdadero peligro a la sociedad. ¿No es cierto? Y desde ese punto de vista creo que debe regir el principio del mal menor. Es decir esta es la fórmula que desde la razón debe aplicarse. Siempre el mal menor porque quitar la vida es en sí mismo mal. Correcto. Entonces hay algo un mensaje hipócrita. Esto es lo que La sociedad es terriblemente hipócrita ¿no es cierto? Cuando condena digamos En algunos momentos pareciera que las religiones bendicen las armas para determinadas cosas y para otras no. Las religiones las principales religiones siempre han aceptado la pena de muerte en circunstancias extraordinarias y yo creo que esto es absolutamente razonable. Claro se han equivocado muchas veces ¿no es cierto? has quemándolo a Jordano Bruno ¿no es cierto? Inminuablemente este señor que nos decía que la tierra giraba alrededor del sol no merecía ser quemado pero digamos más allá de estas exageraciones está absolutamente claro y las religiones han estado de acuerdo en que hay circunstancias extraordinarias en que es necesario quitarle la vida delincuente hacemos la pausa muchos tienen ganas de hablar lo van a poder hacer en el siguiente bloque en el corte el doctor Durriero decía hay muchas coincidencias ¿no? si estamos hablando de la pena de muerte pareciera que si hay coincidencias el único que discrepa en todo caso acá soy yo que no estoy de acuerdo con los panelistas con todos está incluido del invitado pero padre si tomando lo que decía nuestro panelista Carlos Escudé me parece que es un deber de gratitud nuestro recordar a Juan Pablo II que tanto en la guerra del Golfo como en la guerra de Irak fue una palabra firme contundente absoluta diciendo pero habla de las acciones nunca más la guerra está bien pero él nunca más la guerra pero Escudé habla de acciones en margen de palabras perfecto no tiene Juan Pablo II naves para detener a las que hacían la guerra ni a las que se defendían no me haga hablar padre porque entonces se va a enojar conmigo porque yo le digo que si el Santo Padre en ese momento se trasladaba hasta el Golfo obviamente que Estados Unidos no iba a bombardear de todos modos me parece que tenemos un deber de gratitud con Juan Pablo II porque fue muy claro en sus palabras y en todo caso coincidimos todos en la legítima defensa y además en la pena de muerte como un modo extremo de defensa que es lo único que hoy justifica la guerra porque todos estamos de acuerdo en que hoy la guerra provoca mucho más muerte de los bienes que pretende lograr y por eso es que hoy la guerra también se hace prácticamente estas son palabras de Juan Pablo II siempre injusta porque no es que defiende un bien sino que provoca un daño mucho más allá del bien que defiende porque las armas hoy lo permiten es la guerra hoy una defensa que difícilmente sea legítima pero nos olvidamos de la guerra y vamos a la pena de muerte no porque está muy buena la comparación de muerte está muy bien esta la comparación son dos casos muy distintos la pena de muerte y la guerra porque en la pena de muerte hay un Estado que está legislando específicamente y poniendo una sanción a una persona que ha cometido un delito o sea que son dos casos distintos en la guerra la autodefensa cuando un Estado organizado con su poder legislativo ejecutivo y judicial pone la pena y después el poder judicial la aplica son dos casos distintos yo creo que es un argumento más en contra de la pena de muerte que es el error humano porque la justicia humana también fácil vemos desde Sacco y Banzetti un montón de casos judiciales el David hablaba de la corrupción de la justicia no, pero aparte de la corrupción dejemos de lado la corrupción es una cuestión muy subjetiva y no quiero entrar en eso los hombres somos justamente seres humanos con aciertos errores y nos podemos equivocar entonces ¿qué pasa? no es eso que se puede volver a reparar si hubo un fallo judicial donde se condenó alguien a muerte después se comprobó que hubo un error ese daño es irreparable pero la sociedad pastor no se siente amparada en este caso puntualmente ni por la religión ni por la justicia es un fracaso eso colectivo de alguna forma todos hemos fallado es loable la posición de Juan Pablo II que mencionaba el padre ya en su momento Golda Meier dijo nos duele el dolor de la madre egipcia cuando nuestros hijos tienen que matar en defensa propia pero hoy estamos como muy bien dijo el doctor en una situación de un nuevo tipo de guerra llamado terrorismo y resulta ser de que no sabemos en qué momento ni en dónde hay aquel que inmolándose o respondiendo a ciertas directivas sean religiosas o sean políticas está haciendo un nuevo tipo de genocidio bueno pero hoy lo decimos hoy se dice concretamente hoy se dice que todo eso proviene de distintos sectores de los musulmanes se dice se dice obviamente pero hay el islam tiene 1400 no estoy diciendo que sea cierto lo que estoy diciendo es lo que se dice pero por favor bueno el islam tiene 1400 años acá si vamos a hablar sobre la pena de muerte sobre individuos podemos hacerlo si vamos a traer a la palestra la política internacional yo quiero acusar a los principales terroristas del mundo moderno el islam tiene 1400 años de antigüedad y de ser el islam una religión como se dice terrorista o de reclutar entre sus filas terrorismo hubiera dado muestra de terrorismo desde sus orígenes hasta nuestros días de manera ininterrumpida cosa que no es así está comprobable a la luz de la historia hay los delitos los cometen individuos y no las religiones y hay personas que ejercen el mal y son peligrosas para los para las sociedades independientemente de la religión que practiquen de todos modos yo quiero decir que soy uno de los más fervientes defensores de la lucha contra el terrorismo pero quiero definir quién es el terrorista y para mí en estos momentos lo que representa George Bush con la alianza invasora a Irak y a los países del tercer mundo son los principales terroristas y la principal causa de terrorismo en nuestros días doctor usted quiere comentar algo más sobre la pena de muerte si si claro yo creo que daría para mucho tiempo pero habría que darle una respuesta a la población que como usted bien decía no se siente satisfecha por la posición de los dirigentes políticos de la Argentina concretamente porque la verdad que es la delincuencia de América Latina de América Latina pero bueno el problema de la inseguridad es un problema que lamentablemente está muy presente en Brasil y en muchos otros lugares si yo no sé si tiene la intensidad que tiene la República Argentina desde el punto de vista del porcentaje en la Argentina hemos tenido en los últimos 20 años un aumento del 2000% de la delincuencia en la capital federal y en el gran Buenos Aires no sé si en otros lugares era igual o distinto pero acá es así y no se toman las medidas necesarias para evitarlo y se pueden tomar esto es lo grave del asunto se han reformado las leyes aumentando las penas no se logra absolutamente nada porque sepa la población que tenemos penas altas privativas de libertad pero que pasa con el condenado y acá se ha hecho referencia bueno acá hablaba el pastor justamente que había un cambio en la persona que estaba cumpliendo una condena en la cárcel quiere decir que los evangélicos lo pueden lograr los demás el majestad ustedes pueden lograr un cambio en los que están en la cárcel han ido definitivamente en Estados Unidos nosotros vamos a todas las cárceles de Estados Unidos y predicamos sobre este tema pero la pregunta la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente ¿quién tiene realmente derecho a juzgar a una persona en la pena de muerte? hay una historia muy interesante sobre Alejandro Magno y un ladrón le traen un ladrón a Alejandro Magno que todos conocemos a Alejandro Magno como uno de los mayores saqueadores y conquistadores del planeta tierra la historia de la humanidad y le dice le iba a dar la pena de muerte entonces el ladrón le dice a Alejandro Magno le dice ¿por qué me vas a matar? y Alejandro Magno le dice porque tú eres un ladrón porque robaste un kilo de manzana entonces el ladrón le dice yo soy un pequeño ladrón porque robé un kilo de manzana pero tú eres un gran ladrón que estás saqueando civilizaciones enteras entonces ¿quién es capaz de juzgar a quién? si todos somos como bien decía el pastor entonces cerramos las puertas y nos vamos todos no tiene que haber por supuesto una legislación etcétera lo que pasa es que tiene que haber personas que estén en virtud de su conocimiento de las escrituras tan versados y la pureza que ellos lleven en sus vidas entonces que los religiosos apliquen las penas de muerte si no los religiosos no es lo mismo que un espiritualista le decimos a usted Maja Zendaz bueno usted a partir de ahora determina quién aplica quién le corresponde no la pena de muerte por eso dije en esta era lo que pasa es que se está hablando de que el mundo tiene nada más que 5.000 años en esta era que tiene 5.000 años que es la era de Cali nadie puede hacer ningún juicio de ese tipo el mundo tiene mucho más de 5.000 años y en otras eras anteriores la gente era muchísimo más elevada de lo que es ahora y tenían capacidad para conectarse directamente con Dios y saber exactamente lo que se debería hacer y lo que no se debería hacer en virtud de una experiencia espiritual no simplemente de leer escrituras bien pasando entonces a un tema este relacionado por el presidente ya que se habló de terrorismo yo pregunto ¿qué se justifica más? torturar a un terrorismo a un terrorista del que se sabe que tiene información sobre una bomba que está a punto de estallar o sin torturarlo aplicarle la pena de muerte después yo planteo la pregunta no sé cuál es la respuesta ¿qué es mejor? ¿si torturarlo? no sé cuál es la claro ¿qué se justifica más? ¿no es cierto? porque ya que hablamos de la pena de muerte en circunstancias extremas bueno que lo respondan los religiosos pero atención atención de todas maneras yo creo que casi nadie tiene la respuesta a esta pregunta creo que plantea una duda profunda que en general debido justamente a la hipocresía de nuestras sociedades la gente no está dispuesta a enfrentar ¿no es cierto? este dilema este dilema y mi respuesta sin decir una cosa u otra es que la fórmula siempre tiene que ser la del mal menor a mi me parece que lo que pasa es que nos está planteando tantas preguntas que nos quedan pendientes las anteriores a mi me parece que es sumamente interesante lo que nos decía previamente Carlos Escudé haciendo ese paralelo entre la pena de muerte y la guerra porque me parece que nos plantea el problema en un ámbito en el que podemos quizás aprovechar mucho a nuestro invitado de hoy el doctor Durrie porque esto de la legítima defensa el tema de la guerra lo vamos a dejar para otro programa pero si el carácter de la pena de muerte que no puede tener nunca un carácter vindicativo en todo caso si existe la pena de muerte tiene simplemente el carácter de la legítima defensa de una sociedad que no puede defenderse de otro modo entonces ¿cómo hacemos para que el sistema deje esto como ultimísimo recurso? ¿cómo hacemos para que el sistema judicial el sistema de policía y toda la organización de la sociedad pueda defenderse sin necesidad de esta pena? Pastor Yo quiero decir que una sociedad necesita leyes si no hay leyes en una sociedad es un caos y ninguna ley puede admitir la tortura nosotros lo hemos vivido mucho y tenemos que respetar las leyes ningún fin justifica los medios y yo creo que si queremos vivir en una sociedad civilizada tenemos que poner leyes con penas que sean firmes y que realmente tengan un castigo para la persona ahí está la respuesta escudero la respuesta del pastor bueno pero diga la tortura es aberrante y no estamos planteando el tema de la tortura es un medio para buscar la tortura mal por supuesto perverso yo le pediría que no salgamos del tema de la pena que no tiene nada que ver con el sistema de aplicación de torturas que es realmente gravísimo y que nadie puede admitir que sea un medio para investigar delitos entonces ¿dónde tenemos derecho o no a aprobar la pena de muerte? ¿cuál es el grado de peligrosidad del delincuente como para que tengamos derecho a aprobar la pena de muerte? bueno, quedó dicho Ramírez usted me disculpa yo creo que hemos y esto se ha hablado acá pero vale la pena reiterarlo la pena de muerte nunca puede ser concebida como una venganza fundamental esto es básico la Torah legisla en tiempos de que existía la venganza privata en tiempos justos seis ciudades de refugio donde podría escaparse y esconderse el asesino involuntario para estar protegido precisamente por el Estado religioso como los conventos la pena de muerte es el último recurso que tiene el Estado para asegurar la tranquilidad yo quiero aclarar una cosa el doctor Alan Dershowitz el profesor Alan Dershowitz que es uno de los más grandes juristas de los Estados Unidos y un defensor durante toda su vida de los derechos humanos ha llegado a la conclusión de que la tortura tiene que ser reglamentada este es otro tema el tema de la tortura no, no, pero quiero decir que no nos permitamos ser frívolos ni livianos ni demagógicos en ningún tema vamos a seguir este debate en el próximo bloque hacemos la pausa con las preguntas ya de los estudiantes de periodismo de los panelistas es decir la participación de la tribuna como es costumbre en creencias pena de muerte ese es nuestro tema vamos a la tribuna allí están los estudiantes de periodismo consultas para los panelistas empezamos por vos tu nombre mi nombre es Pablo y la pregunta es para el hinduista y era si su religión no admite ahora si una persona comete una violación o un secuestro o si debe muerte si no su religión no admite una pena de muerte definitivamente no en esta era como estábamos explicando al principio no hay personas cualificadas espiritualmente como para tener una profunda conexión con Dios para decidir si tiene que ser matada o no tiene que ser matada en eras anteriores si pero en esta era definitivamente nosotros no es decir demostrado que efectivamente es el violador hecho el ADN todo lo de tal yo no 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 se puede admitir que legisladores se pongan de acuerdo para decir que hacer con un violador estamos hablando de leyes aquí adentro bueno hay una ley que es importante siempre repetimos en cada programa es la ley de karma cuando nosotros la presentamos mucha gente no sabe que decir la ley de karma por cada acción hay una reacción Dios va a tener responsable a la persona y todo el mundo paga absolutamente todo el mundo nadie se escapa entonces que eso sea a través de un juez que no se sabe si es si tiene los escrúpulos necesarios o tiene la cualificación necesaria como para realizar esa sanción o que sea a través de otro tipo de juez o a través de una muerte o un paro cardíaco que sufrió violador lo que sea pero el señor tiene como responsable a la persona y todo el mundo paga bueno vamos a la otra tribuna quien va vos si que tal mi nombre es Eleonora y la pregunta es para el pastor usted no está de acuerdo con la pena de muerte pero cuando la privativa de libertad no llega a ser suficiente castigo porque los delincuentes siguen organizando desde las cárceles los delitos que van a realizar cual sería la solución que usted propone mira yo digo cuando hay delitos aberrantes yo mismo siento indignación porque no como en la sociedad yo soy padre de familia estoy casado y hay cosas que uno ve que realmente le indignan y yo dije al principio que tiene que haber una pena una pena severa para aquellos que cometen delitos aberrantes y la persona que comete ese delito pierde derechos y uno de los derechos que pierde es el derecho a la libertad pero no puede perder el derecho a la integridad física ni puede perder el derecho a la vida ¿no? y nosotros yo expliqué antes que el trabajo carcelario que hacemos las cifras evangélicas ha logrado que muchas personas que no tenían ningún tipo de cambio conocían a Cristo y se pudieran reinsertar en la sociedad ¿se pudieron reinsertar en la comunidad digamos religiosa violadores asesinos? hay personas que son pastores que han cometido delitos y hoy son pastores estoy hablando de dos delitos muy aberrantes particularmente que conmocionan violadores y asesinos hay gente que se ha reinsertado en la comunidad y la comunidad sabiendo que obviamente se trataba hacemos las conclusiones en 30 segundos le pido Jake por favor bueno me asombro y creo que la gente se asombra las coincidencias que tenemos cada vez más fuertes entre judaísmo cristianismo e islam estamos contra la pena de muerte aplicada como un revanchismo de la sociedad hacia el delincuente le repito el islam contempla la pena de muerte pero debe ser aplicada por un tribunal de justos y en medima y con es muy difícil su aplicación bien rabino lo mismo de que la pena de muerte está puesta en los tiempos más primitivos de la Torah más como un castigo ejemplificativo que como una realidad para ser aplicada y aceptado por Dios ¿no? está puesto por el padre como el padre le dice al niño ¿no es cierto? al hijo le dice si no comes te mato pero no es que el hijo lo va a matarse el chico no come hay ciertas actitudes y hay ciertos ejemplos y hay ciertos símbolos que muchas veces a la mediocridad que tiene el ser humano es necesario utilizar para educarlo bien es decir que es una interpretación esto en algunos momentos se lo interpreta Dios de una forma y en otros momentos de otra no es así no es así no no pero no es como lo del padre cuando dice te mato si no comes la sopa no es así es que cada ser humano tiene una distinta capacidad y nivel en la reflexión para entender lo que Dios quiere de nosotros padre puede ser un trabajo pensado muy a largo plazo sin embargo es bien real y concreto para empezar ya se trata de una sociedad más justa lo que nosotros tenemos que construir desde los ciudadanos y desde el Estado porque de esa manera entonces no va a ser falta nunca esta medida extrema como única o última defensa ¿hay muchas otras cosas para mejorar? ¿usted cree padre que si es una sociedad más justa donde por ejemplo no haya pobreza la distribución sea más equitativa? no es solo eso donde haya más pobreza menos pobreza donde haya más trabajo de educación donde haya una mejora de la justicia de la policía y de las enseñanzas morales ¿usted cree que ahí desaparecerían? disminuye enormemente la necesidad de las medidas extremas los violadores desaparecerían los narcoterroristas desaparecerían y la sociedad sabría contenerlos sin necesidad de la pena de muerte totales los parciales que tenemos ahora en esto disminuirían pero por supuesto y sobre todo la sociedad habría perdido a contener estas situaciones que son que existen desde siempre perdón la pena de muerte debe aplicarse solamente cuando representa el mal menor frente a un verdadero peligro social ahora bien dudar de que en esas circunstancias si debe aplicarse la pena de muerte me parece profundamente hipócrita y es algo que conduce con frecuencia a que se aplique la pena de muerte de facto un policía que mata a los delincuentes en una esquina cuando se la niega de IUDE esto esta es una enfermedad social pastor leo un breve pensamiento de Dickens un pensador que dice aun cuando todos los escritores del mundo se dedicasen a reunir argumentos para probar que la pena de muerte es una ley cristiana es tal la veneración que siento por la vida humana y por las lecciones de nuestro salvador que me sería imposible creerlo Magallandas esta civilización necesita conciencia de Krishna conciencia de Dios si las personas tienen conciencia de Dios entonces todos estos problemas no van a ser con la magnitud que están teniendo en este momento entonces a mayor conciencia divina mayor conciencia de Dios menos mal nos vamos a aportar menos reacciones vamos a tener que pagar no nos creamos que a las personas que le pasan todo este tipo de cosas violaciones asesinatos y demás no tomando como principio la reencarnación y que uno vive muchas vidas no creamos que todos somos inocentes muchas personas que son hermosos niños pequeñitos así sufren por grandes problemas tomando en cuenta que vivieron vidas anteriores ellos han hecho algo equivocado en su vida anterior es decir que se lo merecen que sean violados lamentablemente por supuesto no vamos a ser ojos ciegos y decir bueno es un problema de ellos obviamente que no pero siempre uno me cuesta aceptarlo por eso porque uno tiene el sentimiento de que un niño o una mujer es terrible verlo así porque uno tiene esa sentimentalidad además me cuesta me cuesta creer que Krishna que es Dios que es bondad permita semejante pero no tiene nada que ver con él tiene que ver con los hombres que están equivocados por cada acción hay una reacción te portaste mal te quemaste con el fuego eso es ciencia eso es verdadera ciencia espiritual es más o menos que la historia de la sopa una cosa son las cosas emotivas del corazón otra cosa es la ciencia tenemos que separar hay una ciencia si tocas el fuego aunque no creas el niño no quiere creer que el fuego quema pero toca el fuego y se quema igual doctor Durrió que ha sido nuestro invitado y le agradecemos profundamente que haya estado con nosotros una conclusión suya muchas gracias la pena de muerte en líneas generales o en general no debe existir porque en primer lugar por una razón sustancial todo ser humano puede ser rehabilitado y reincorporado a la sociedad y la obligación que tienen los hombres de estado y los estados es de tratar de lograr que se disminuya el delito con la prevención general y la prevención específica posibilitando que el sujeto que ha cometido un delito vuelva a reinsertarse en la sociedad y sea un hombre productivo para él y para su comunidad en todos los casos usted dice que se puede rehabilitar yo he señalado cuál es el principio general habrá alguna excepción de algún rebelde pues tendrá que quedarse más tiempo en la cárcel hasta que lo logre pero la pena privativa y libertad servirá para evitarle más daño a la sociedad hay delitos muy extremos en donde lo hemos señalado las penas privativas y libertad no sirven para evitar el daño a la sociedad y ahí recién habría que ver la posibilidad gracias doctor gracias por supuesto a todos los panelistas como siempre nos despedimos hasta un próximo creencias que lo pasen bien gracias infinito abre tu mente creencias un programa realizado con el corazón y la mente abierta aquí estaremos debatiendo temas de actualidad con representantes de distintas religiones ahora la presentación con el corazón El tema de hoy es seres y vida extraterrestre. Primero el informe y luego vamos al debate. La posibilidad de que el hombre no sea el único habitante inteligente del universo parece inquietar a algunas religiones, mientras otras admiten que tal hipótesis podría ser real. En varias escrituras sagradas se hace alusión a esta circunstancia, sosteniendo que en caso de existir vida extraterrestre, también sería creación de nuestro mismo Dios. Desde obras de ciencia ficción hasta indicios materiales, existen numerosas hipótesis que hablan sobre la presencia de seres inteligentes, tanto en otros planetas como en la misma Tierra. Algunos encuentran en diversas culturas de la antigüedad, como mayas y egipcios, señales de influencia de otros mundos. Se habló de la posibilidad de que el propio Jesús haya sido un enviado de una civilización más avanzada, e incluso de que toda la vida en nuestro planeta es una creación extraterrestre. En algunos libros sagrados se explica en gran detalle la vida extraterrestre, haciendo alusión incluso a diferentes realidades, dimensiones, planos o esferas de existencia. En otras escrituras la posibilidad no está siquiera contemplada. Vida extraterrestre, producto de la ficción o creación de Dios. Un tema que puede llegar a despertar pasiones. Estamos hablando de seres y vida extraterrestre. Diría hasta incluso que por lo menos dos de los panelistas que tenemos son casi una característica de la existencia de vida extraterrestre. Pero ustedes tendrán que descubrir de quién estoy hablando yo. Pero ahora vamos a entrar en la polémica. Primero, en todo caso, con la posición de cada uno. ¿Figura en los libros sagrados la presencia extraterrestre? Por lo menos en el Corán sí, definitivamente. Nos habla que son criaturas y creación de Dios. Y que nosotros no conocemos muchos detalles de esos. Y a veces interactúan con los seres humanos. Y por supuesto, Dios, cuando menciona al profeta Muhammad, por ejemplo, le dice, y no te hemos enviado sino como un acto de misericordia para todos los mundos y todos los seres. Es decir, no lo restringe solamente al ámbito de la tierra. ¿Acepta la vida extraterrestre? Definitivamente pensamos, hay que ver si es el mismo concepto que hoy en el imaginario colectivo tenemos. Hay gente viviendo en platos voladores, viajando, sacando gente para estudiarla. Eso sería otra la discusión. Pero definitivamente pensamos que hay vida más allá de la nuestra. Rabino. La Torah, el Pentateuco, desde el momento de la creación, en el primer capítulo, termina la creación afirmando precisamente que Dios es creador también de lo que contienen otros planetas fuera de la tierra. Dice claramente, Y se concluyó la creación del cielo y la tierra y todo lo que contienen. Afirmando, por lo tanto, que la historia que leemos en la Torah es la historia de la creación del planeta tierra. Y la grandeza de la creación de Dios es precisamente su trascendencia en otros mundos y eso engrandece la presencia de Dios. Después vamos a ver la interactuación que tienen los habitantes de otros planetas con los habitantes de la tierra ya en tiempos bíblicos, ya en tiempos de la Torah, y la presencia o visita de esos habitantes. Dios es el creador del universo, cuyo centro en la voluntad de Dios es el hombre. El centro nos habla también de la existencia de otras realidades en el universo y por lo tanto es perfectamente compatible con la fe de la Iglesia la existencia de otros seres inteligentes y libres en el universo. Eso, por otra parte, como bien decía Mohamed, no debe confundirse con la ciencia ficción que tiene mucho más de ficción que de ciencia. Así que la afirmación de la posibilidad de los seres extraterrestres no puede confundirse con lo que normalmente se vulgariza y se ve habitualmente en el cine y en otras expresiones del arte como ciencia ficción. Bueno, pero seguramente es una idea de cómo se deben trasladar. Si existen seres extraterrestres, esos seres extraterrestres se deben trasladar. Por ahí vendrán aquí en algún momento y se supone que utilizan algún tipo de transporte. Un aspecto volador no identificado. No lo necesitan los ángeles, que son perfectamente identificados, aunque sean seres espirituales, no corporales. Pero los ángeles no son seres extraterrestres, o sí. No son seres corporales. Por lo tanto es difícil ubicarlos en un lugar material como es la Tierra. Y en ese sentido son extraterrestres. Es decir, que podemos estar hablando de ángeles y ser extraterrestres. Sí, sí. Porque tenemos que ver qué es ese ser. Bien. Esto lo vamos a definir mejor. Ángeles y seres extraterrestres. El agnóstico. El agnóstico. En primer lugar coincido con el rabino y con el sacerdote, y ciertamente con el Shakespeare también, ¿no? Es decir, Dios es creador de todo. De lo contrario, Dios no sería Dios. Es decir, estaríamos convirtiendo a Dios en un concepto menor. No obstante, tengo que agregar, el hombre no tiene por qué ser el centro de la creación. Es decir, antes la religión cristiana nos decía que el Sol giraba en torno a la Tierra. Y que se quemaron a muchos hombres por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Ahora ya, digamos, han abandonado este dogma, ¿no es cierto? O esta creencia, o esta falsa hipótesis. Pero siguen diciéndonos que el hombre es el centro de la creación. Bueno, eso no está creado. Eso no está probado. Es decir, todo lo contrario. Lo que está probado es que el Universo es casi infinito, ¿no es cierto? Es decir, hay tantos trillones y trillones de sistemas solares. Es decir, que a su vez contienen una cantidad prácticamente infinita de planetas. Que suponer que no existe algún otro planeta en que se haya engendrado vida como en la Tierra, es, me parece, menos que científico. Según la ley de probabilidades, tiene que existir vida extraterrestre. Pastor. Bueno, es un tema que puede dar lugar a la especulación. Y hay que ver qué entendemos por extraterrestres. Si entendemos extraterrestres lo que es fuera de la Tierra, Dios creó ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Son seres espirituales que existen que no entran dentro de lo que decía el Padre, dentro de la ciencia ficción de lo que nosotros estamos viendo. Nosotros creemos que, podemos ir hasta donde la Biblia nos habla. La Biblia nos habla, la revelación es lo que conocemos aquí en la Tierra, Jesucristo vino a la Tierra. Todo lo demás que podamos decir fuera de eso, cae en el terreno de la especulación. ¿Más que se andás? Sí, sobre, en la cultura védica, es, las escrituras védicas en sí, los Puranas, los Itihasas, los Upanishads, el Shreemad Bhagavatam, etc. Es el cuerpo de conocimiento más grande del mundo y es increíblemente académico. Y habla sobre la existencia de estas entidades, porque el Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo soy el Padre que aporto la simiente dentro del seno de la naturaleza material. Entonces, en el mundo material existen diferentes planos, diferentes esferas, donde existen entidades de todo tipo, tales como, bueno, ya podemos hablar sobre Kimpuruyas, Apsaras, Gandharvas, etc. Todo eso se explica en la cultura védica y da detalles, como ya estuvimos hablando recién con el experto aquí, se dan detalles de cómo son incluso las naves espaciales y de cómo, y cuáles son las actividades que realizan estas entidades vivientes en diferentes esferas del plano cósmico. Muy bien, y nuestro invitado de hoy es Dante Franch, es un destacadísimo especialista e investigador del fenómeno OVNI desde hace muchísimas décadas. Dante. Bueno, un poco lo han resumido en este sentido. Cuando uno analiza todas las culturas de la Tierra, aún culturas muy pequeñas en medio de las islas, en los océanos, analiza la presencia de seres que descendieron de los cielos a los cuales llamaron dioses, embajadores, padres antiguos, maestros celestiales, etc. Estos seres venían acompañados incluso en muchos casos por grandes vehículos resplandecientes, vehículos que se los llamó carro de fuego, torbellinos, marut, epas, rollos que vuelan, nubes resplandecientes, soles que descienden, etc. Al punto que yo fui investigando alrededor de 500 nombres, desde más o menos unos 9000 años de antigüedad hasta ahora, en los cuales fueron descritos estas naves. Paralelamente, el acompañamiento de los llamados ángeles, seres que descendían y daban instrucción, ángel mensajero, dando enseñanzas a la humanidad ética, morales y espirituales, y básicamente a nivel de cultivos en algunas culturas específicamente. Todo pueblo, nación y raza de la Tierra, habla de la presencia de estas naves, de los seres y sus tripulantes. Muy bien, Dante. Ya vamos a ir al debate, ¿eh? El Rabino también tiene ganas de aportar lo suyo. Me parece, me parece que les estamos armando a ustedes una gran confusión, pero lo vamos a ir aclarando a lo largo del programa, porque estamos mezclando ángeles con seres extraterrestres, y creo que esto merece justamente... Yo soy el más escéptico de todos, los he visto a todos muy convencidos de la presencia, yo no estoy tan convencido. No solo que no estoy convencido, no creo que haya hasta hoy una sola prueba concreta de la existencia de seres extraterrestres, pero ustedes me van a tener que convencer a mí y van a tener que convencer al público. Tenemos a la tribuna con los estudiantes de periodismo, ellos también se van a tener que convencer y también van a poder formular consultas a los panelistas. Hacemos la primera pausa y ya regresamos. Por lo que hemos escuchado aquí, entonces, estamos hablando de seres y vida extraterrestre, todos han aceptado, hasta el agnóstico ha aceptado que sí, que no podemos ser los únicos, pero la pregunta es, está bien, no podemos ser los únicos, pero cómo puede ser que a esta época todavía no tengamos una prueba concreta, clara y fundamentada. Rabino. Quiero hacer una aclaración. Yo no hablé de seres extraterrestres como se ven en las películas, etcétera. Hablé de ángeles, querubines y serafines, por eso quiero dejar... Pero pertenece a la vida espiritual, no a la vida extraterrestre. A la vida espiritual, pero no está, para mí no está demostrado... Por eso estamos confundiendo vida espiritual con vida extraterrestre. Bueno, para nosotros hay vida espiritual. El extraterrestre, como dije al principio, es una especulación. Claro, pero Dante Francia habló de ángeles. Un ángel pertenece a la vida espiritual, no a la vida extraterrestre. No, no, no. El ángel es el mensajero. Es el ser que descendía en la nube, en la nave, en el carro Vaikiki, en las Puranas de la India, en el carro Puspaca. El ángel venía porque era un mensajero. ¿De quién? De Dios, de una entidad superior que hacía a través de ese intermediario transmitir enseñanzas, transmitir mensajes, transmitir ordenamiento. O sea, no se puede confundir al ángel como ser solamente espiritual porque el ángel también tiene una característica física. De hecho, los ángeles bajaban, comían, caminaban. Los ángeles fueron a Lot, a Berz y a Sodoma y Gomorra. Los ángeles caminaron al lado de los profetas históricamente y los ángeles han caminado al lado de Jesús. Incluso cuando en la transfiguración desciende la nave, cubre todo el lugar y aparecen Elías, Moisés, junto a los profetas. Pareciera como que Jesús también es extraterrestre. Sí, ¿qué nos está mostrando? Una ilustración de un ángel es una ilustración de un libro de horas católico del siglo XV, ¿no es cierto? Y el ángel, como se ve, está en el cielo, ¿no es cierto? Prácticamente gobernando sobre la tierra, gobernando sobre esta escena, ciertamente. Y, digamos, es decir, esta representación plástica nos hace pensar en una analogía fuerte entre el concepto de ser extraterrestre, es decir, de fuera del planeta Tierra, ¿no es cierto? Es decir, quiero decir, la interpretación... Es una interpretación. Es que, digamos, para mí... Respetuosa, digamos. Para mí, Esteban, los ángeles no existen, pero, ¿no es cierto? ¿Quién sabe? Puede ser que existan. Soy agnóstico, ¿no es cierto? Bien, no soy un creyente del ateísmo, nada que ver, ¿no? Ahora bien, si los ángeles existieron, muy bien pueden haber sido extraterrestres. Es decir, esta representación medieval por lo menos lo muestra casi como tal. Está bien, una interpretación. Estoy coincidiendo mucho. Yo creo que, primeramente, tenemos que ponernos de acuerdo que el tema de nuestra conversación de hoy tiene que ver con si los seres extraterrestres, si existiesen, serían creación de Dios. Sí. El punto, entonces, estamos absolutamente de acuerdo en que todo lo que haya sido creado en la humanidad, en el universo y fuera de la Tierra, es creación divina y todo lo que engrandezca la creación engrandece a Dios mismo. El tema de la centralidad del hombre tiene que ver con la centralidad del hombre para gobernar la Tierra. El Pentateuco en la creación, la creación, habla del dominio del hombre sobre el planeta Tierra. El tercer punto que quiero esclarecer es que hay una... Primeramente, debemos dejar de lado totalmente el imaginario popular y toda esta ciencia ficción y entender que en nuestros textos, en la Biblia en general, hay una confusión o no hay una línea muy clara que separe los ángeles de habitantes extraterrestres. De hecho, se habla de los caídos del cielo que estaban entonces en la Tierra. A Neflim Asbaaretz, dice el Pentateuco, y habla de que se quisieron mezclar con las mujeres de los hombres. Y en los Salmos, hablamos de los Benelim, o los hijos de los dioses, que serían aquellos que en el cielo están rodeando a Dios. Pero yo quiero terminar con más puntos. Permítame terminar. Yo creo que aunque los religiosos aceptemos esas teorías que tiene von Deniken en Recuerdos del Futuro, que la carroza de fuego que se llevó al profeta Elías podía haber venido de otros estratos, en ningún momento niega la presencia de Dios. Este es el punto, que cuanto mayor sea lo inexplicable que tengamos, mayor es la fuerza y la potencia que esta divinidad trasciende fuera de la Tierra. También es una interpretación. No hay nada que vaya en contrario de que todo es creación de Dios. El universo es creación de Dios. Ahora, el Rabino bien decía acerca de los seres que descienden de la Tierra y se corrompen con las mujeres y hombres de la Tierra, pero tuvieron hijos e hijas. No es que quisieron tener. El Evangelio es claro con eso. Y eso genera la expulsión de estos seres de la Tierra. Porque tuvieron hijas e hijos con las mujeres y hombres de la Tierra. Y no solo lo describen las grandes religiones monoteístas, sino antiguas culturas describen exactamente lo mismo. La presencia de naves ha sido observada y pintada por el ser humano a través de los milenios. Existen hoy cientos de pinturas, cientos de grabados, cientos... ¿Dónde se supone que está la nave ahí? Aquí es... La nave es la nube, entre comillas, porque antiguamente el hombre veía esto descender y en muchos casos... Seguimos, Dante, con todo respeto, ¿no? Seguimos interpretando cosas... Pero aquí no se trata de... Hablamos de caídos del cielo y pueden ser perfectamente seres humanos... No es interpretar. Si ustedes me permiten, yo los escucho. Yo los escucho si ustedes me permiten hablar a mí. Caídos del cielo pueden ser perfectamente personas que vengan desde una montaña, que bajen desde una montaña. No, no, no. Es muy claro. Cuando a ustedes les conviene se interpretan los libros sagrados de una forma. Cuando a ustedes no les conviene, pasamos a... Vamos a tratar de apelar un poquitito... Dios cría la Tierra, por consiguiente, por definición, es de fuera de la Tierra. Dios es extraterrestre. Sí. ¿Eh? Entonces, vamos... Pero no estamos analizando si Dios es extraterrestre. Estamos analizando si hay seres extraterrestres y si esos seres extraterrestres han tenido comunicaciones en el pasado, ahora... Bueno, pues no me parece más exótico que suponer que unas escrituras provienen directamente de Dios. Está bien. Ok, me gustaría tratar de explicar esto. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Entendemos que para cada fenómeno o para cada función del universo tiene que haber una personalidad detrás de cada cosa. Como, por ejemplo, nosotros tenemos luz en este momento porque tenemos un operador de luz de iluminación. La luz no viene así porque sí, la lámpara no viene porque sí, porque está conectada con una usina eléctrica, etc. Entonces, nosotros tenemos que entender que existe una personalidad detrás de cada función de este universo. Dios no está con un montón de palanquitas y un montón de botoncitos viendo si hay lluvia acá, si la lluvia no cae en el océano o cae en tierra fértil. El Señor tiene, de acuerdo a los Vedas, se explica que el Señor tiene sus agentes apoderados que se encargan de la administración del funcionamiento del universo. Estas personas, muchos lo llaman extraterrestres. Es decir que Dios, según lo que estamos comentando, es como que gerenció la Tierra, gerenció Marte, gerenció Júpiter... Gerenció el universo entero. En realidad... Si Dios está en todos lados, si lo dicen los propios libros sagrados... Obviamente que Dios está en todos lados. No necesita ningún... Le voy a explicar algo un poquito... Perdón, déjeme terminar. Está en todos lados. Este punto. Obviamente que Dios está en todos lados. Pero la cultura Vedica... Está acá en estos momentos también. Exactamente. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí se manifiesta Dios. Dios está donde el hombre lo deja entrar. Estamos todos de acuerdo y nosotros también tenemos ese concepto, el concepto Brahman, que significa que Dios impregna todo lo que hay. Yo diría que Dios es la chispa divina que mora en cada uno de nosotros. Es mucho más que la divina. También. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Si bien Dios está en todos lados, Dios no está... A Dios uno nunca lo ve con un casco trabajando, como un casco de obrero. Dios no es que es el trabajador que está sirviendo a todo el mundo todo el tiempo. Dios existe también en su mundo espiritual. Brahmeti, Paramahmeti, Bhagavan y Tishavviate. Dios existe en la forma personal y existe en el mundo espiritual donde Él realiza sus actividades espirituales de completa felicidad. Nosotros siempre tendemos a poner a Dios como que Él es igual que nosotros y que tiene que trabajar y mover palancas y botones. Eso lo hacemos nosotros en las almas condicionadas. El Señor vive en el mundo espiritual donde es feliz completamente y delega todo esto a personas, a entidades vivientes más bajas, que no son completamente puras, a que se encarguen. Y voy a terminar con un ejemplo cortito. El Señor establece el juego cósmico. En este juego cósmico hay referíes o, digamos, personas que son jueces y también hay, que eso se llaman los debas para cultura védica, y están los asuras, que son los que patean en contra o los que juegan en contra. El que no sigue las leyes de Dios está jugando en contra de Dios. Esos son entidades vivientes bajas. Los que juegan, los que son los jueces, son entidades vivientes superiores. Entonces la pregunta es, ¿dónde queremos alinearlos? ¿Alinearnos con los asuras, con los ateos, o nos queremos alinear con los sirvientes? Sí, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. O sea... Mil disculpas. Él te pidió los minutos, se los dimos, pero no tiene nada que ver, insisto, con eso. Es una vez más para conocer que en los Vedas hay un agerenciamiento, que esto es obvio. Es decir, como se vive en la India... Esos son los extraterrestres. Como se vive en la India, es obvio que hasta el pobre admite que se tiene que morir de pobre porque hay uno que está en una situación superior. Eso sí es otro tema. Me parece muy interesante cómo se está planteando el tema porque pone en evidencia que hay dos modos de acceder a él. Usted decía, Esteban, que hasta ahora nadie le ha podido demostrar que existe una vida extraterrestre. Eso es un modo de plantear el tema, está planteándolo desde el punto de vista científico, que reclama una prueba para dar por constado una realidad. No, científico no, hermano. Es decir, hasta ahora. Pero científico también. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, si realmente existe la vida extraterrestre, qué más sencillo que hacer un encuentro... Le pido que no me interrumpa, Esteban. No, no, no. Lo interrumpo para justamente... No, no, pero déjeme terminar el pensamiento. Pulir, pulir, claro, pero usted está hablando de mi pensamiento y lo está diciendo mal a mi pensamiento. Bueno, yo digo, el mundo de la ciencia reclama la prueba. El mundo de la fe, que es un modo superior de conocimiento, no reclama la prueba, sino la aceptación. Entonces, estos son dos modos distintos de acceder a la vida extraterrestre. Desde la fe, yo puedo decir, en mi condición de católico, de que es posible la vida extraterrestre, pero no me consta, científicamente, no hay ninguna prueba que me haya demostrado... Las pruebas hay más que suficientes, no es que no las hagan. Es un tema de fe, lo que pasa es que cada uno domina su campo de estudio. Pruebas hay más que suficientes de la vida extraterrestre. Están filmados por los astronautas, están observados a través de toda la historia humana. Todos los libros sagrados hablan de la presencia de estos seres. ¿Cómo no hay pruebas? O sea, si usted quiere la prueba... No estaríamos debatiendo ese tema. Pero que un extraterrestre venga acá y se deje cortar en pedacitos sería la prueba. No, por estar en pedacitos, no, hablar, ya todo dispuesto a hablar con un extraterrestre. Se me permite hacer un argumento, una argumentación desde la ciencia. Punto uno, hay trillones de estrellas con trillones de planetas. Punto dos, un 1% de estos trillones tiene condiciones físicas parecidas a las de la Tierra. Temperatura, presencia de agua, de oxígeno, de carbono, etc. Punto tres, sabemos desde la ciencia que la materia tiende a organizarse y convertirse en vida cuando las condiciones son las adecuadas. Eso es lo que llamamos evolución. Punto cuatro, por lo tanto, entre tantos millones de planetas, tiene que haber muchos en que la materia haya evolucionado hasta convertirse en vida. Punto cinco, esta es casi una certeza científica de que hay vida extraterrestre. Punto seis, de todas maneras, yo no reconozco evidencia de que los extraterrestres estén aquí, pero allá afuera es casi seguro que están. Bueno, vamos a hacer una pausa. El cálculo de probabilidades dice que hay más de mil millones de sistemas con vida desarrollada. El cálculo de Drey, basado en lo que él bien, inteligentemente, plantea. 500 mil millones de universos lo están demostrando. Ya lo seguimos debatiendo esto, hacemos una pausa, estamos hablando de seres y vida extraterrestre. Bien, se pone muy interesante, estamos hablando de seres y vidas extraterrestres, estoy escuchando cosas que jamás me imaginé que iba a escuchar, como por ejemplo dice el Padre que esto es una cuestión de fe, que quiere creer que crea, como si fuera el tema de los seres extraterrestres, es una cuestión de religión, digamos. No, no dije que es una cuestión de fe. De fe. No, no, dije que es un modo de acceso... La fe. Claro. La fe. También puede ser científico. Lo que pasa es que ahí vale la palabra que dijo Scudet, casi. Por eso, científicamente, científicamente la explicación es como... Nos quedamos en el casi. Como que hay tierras, planetas tierras en el mundo, más o menos con las mismas condiciones. Ahora, lo maravilloso es que a pesar de los dos mil años que pasaron, digamos, de los varios miles de años que pasaron, nadie se ha conectado con nosotros. Esteban, Esteban. Pero según Einstein, según la teoría de la relatividad, ¿no es cierto?, es imposible viajar más rápido que la luz. Ahora, como muchos de estos mundos están a muchos miles de años luz, llegar desde allí hasta acá sería prácticamente imposible. No, no. Entonces, no, no, atención, 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 yo no quiero polemizar sobre el tema con quien cree en los seres extraterrestres. No, no, es polemizar sobre la velocidad de la luz. Estoy dirigiéndome, ¿no es cierto?, a la pregunta específica del conductor del programa respecto de por qué en dos mil o en cinco mil años no dejaron una clara presencia incontrovertible como para que nosotros hoy no estemos discutiendo, debatiendo sobre el tema. La respuesta es que científicamente, dentro de nuestros paradigmas actuales, sería prácticamente imposible llegar a la Tierra desde una estrella que esté a cien años luz. No, no, no. Mira, ese concepto tampoco es así. Por lo siguiente, o sea, nosotros si analizamos los últimos cuatrocientos años, viajábamos a la velocidad de las carabelas de Colón. Después empezamos a viajar a la velocidad de los trenes. Empezamos a viajar a la velocidad de la Boyard. Empezamos a viajar a la velocidad de las velocidades hiperespaciales. Y estos seres tienen tecnología que nos llevan cinco mil años de evolución. El Señor no sabe nada sobre... Es como decir que no podemos viajar a la velocidad de un jet como se pensaba hace doscientos años atrás. No, no, el Señor no sabe nada sobre... O sea, a medida que avanza la ciencia, se va viajando más rápido en el universo. Es verdad que... Entonces, eso es un proceso por el cual la humanidad está llegando. Que esos seres lleguen antes que nosotros, a ese momento, no significa que no existen. Y además, toda la historia humana está sustentada en la presencia de estos seres, sus naves y sus enseñanzas a la humanidad de la Tierra. Sí, sí. Digamos, lo que dice nuestro experto, que sabe mucho sobre el tema suyo, no es cierto, pero me parece que sobre física teórica no sabe nada. No se compadece del hecho de que, de acuerdo a los paradigmas actuales, E es igual a mc cuadrado. Sí, y la inversión de la masa en la aceleración puede generar la velocidad del hiperespacio. Que eso es lo que esa teoría está. Esa teoría es correcta. Pero la inversión de la masa en la aceleración progresional es lo que genera la velocidad hiperespacial. A ver, digamos, de acuerdo a los paradigmas vigentes en el momento, que pueden ser superados, no es cierto, E es igual a mc cuadrado. Es decir, E es igual a la masa, no es cierto, por la velocidad de la luz al cuadrado. Lo que esto significa es que a medida que... A medida que un cuerpo se va aproximando a la velocidad de la luz, crece su masa. Claro, exactamente. De manera... Le pido por favor... Inversión de la masa. Bueno, yo me callo, yo me callo, yo no digo nada más. Es la inversión de la masa, lo que dice es cierto. Yo no digo nada más. Lo estamos escuchando escuchas. No digo nada más. Bueno, pero entonces, por lo digo... Toda la carrera espacial apunta a eso. Se ha buscado condiciones de vida en la Luna, se buscan condiciones de vida en Marte, y se buscan condiciones de vida en otros planetas. Se irá lo más lejos que se pueda siempre. Hasta ahora no la han encontrado. Esto es lo científico. Yo digo que la fe permite un tipo de conocimiento que va más allá de lo que alcanza la razón. Yo en los argumentos del invitado de hoy encuentro más argumentos de fe, que no son de los de ninguna de nuestra religión, pero de fe que de ciencia. Y son perfectamente aceptables como los que ponemos cualquiera de nosotros, pero lo entiendo como un argumento de fe. Yo lo respeto, pero lo sucio es una creencia. Yo no creo en la vida extraterrestre. Afirmo que existe. Y no es fe. La fe, usted puede tener fe en Dios, pero Dios se manifiesta a través de su obra creadora. Entonces yo no tengo fe en Dios. Sé que Dios existe porque yo existo y porque existe el universo. La fe y el entendimiento es algo que es grato a los ojos de Dios, que el hombre se disponga a entender. Si queremos mantener a una humanidad en el oscuranterismo, podemos hacerlo. Pero de pronto si hay personas que trascienden esa frontera, creo que también hay que escuchar y hay que saber analizar lo que se dice. Depende de donde cada uno ponga la fe. Esteban, 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 Esteban. Es decir, un ateo podría muy bien decir, si Dios existe, que venga y me lo demuestre. No, no. Y una persona que no cree en los seres extraterrestres podría muy bien decir, que vengan los seres extraterrestres y me demuestren que existe. ¿Quiénes somos nosotros? En definitiva, la creencia en Dios y la creencia en los seres extraterrestres está fuera de toda posibilidad de demostración hasta el momento actual, hasta que no venga el marciano para presentarse delante mío, ¿no es cierto?, y mostrarle el mundo. Ese es un concepto delimitado. Y lo del Señor es una creencia cuasi-religiosa. No, no, no. Es un concepto, no solo delimitado, es un concepto hasta un segundo. A veces nosotros estamos muy en la posición de que nosotros somos gran cosa. Primero, ¿quién somos nosotros para que venga el Señor a mostrarnos que existe? Y segundo, ¿quiénes somos nosotros para que personas que... ¿Qué Señor? ¿Qué Señor? Acaba de hablar de Dios. No, pero nosotros estamos... Ahora voy a marciano, pero ¿por qué no me dejes terminar de hablar? Bueno, porque está equivocando... No, no, primero hable de Dios y ahora voy a hablar. Estoy poniendo los temas que está tocando el Señor. Y segundo, ¿quiénes somos nosotros para personas mucho más elevadas que nosotros? No necesariamente espiritualmente. Vengan a decir, yujú, acá estoy, por favor, mírenme, porque así me pueden estudiar. Tóquenme, cortenme. Eso es simplemente una... ¿Por qué para estudiar? ¿Para dialogar? ¿Para comunicarse? ¿Pero por qué nosotros vamos a hacer que las personas vengan? Nosotros vamos a mostrar que ambas cosas son creencias. Y vivimos en una sociedad donde queremos manipular a todo el mundo. Bueno, pero perdón, de acuerdo a los Vedas, este gerenciamiento tan particular que tiene los Vedas, ¿no? ¿Por qué un gerente de Dios no se ha comunicado y les ha dicho, yo vengo en representación de... ¿Cómo usted hace para llegar al gerente de una multinacional corporación? ¿Tiene que ir a verlo y le dice, acá estoy, abre la puerta y entra? Tiene que ver a 50 secretarios. De la misma forma usted tiene que hacer así. Se ha mostrado creencias. Son creencias, son creencias. Todo tiene que ver con la fe. No solo se ha mostrado... Vamos a un testimonio, vamos a un testimonio y después del testimonio, después del testimonio seguimos con este debate. Que nos dejen escuchar. Mi nombre es Dr. Horacio Sarayek, presidente de la Fundación Instituto Cosmos. Lo que creemos referente a la aparición de naves de otros mundos desde la época primitiva hasta hoy, es que en todas las religiones, en todos los libros sagrados, hay referencias a naves y a seres de otros mundos. Por ejemplo, en el mismo texto sánscrito del Mahabharata, se toma a las naves como denominadas vimanas. En la misma Biblia cristiana, católica apostólica romana, en el Antiguo Testamento, la parte de Ezequiel se refiere a unas ruedas girando en el aire de fuego y luces. Y todo esto nos hace referencia a que en la actualidad aparecen naves y que si los tuviéramos que describir con un lenguaje primitivo, realmente nos encontraríamos con una estructura claramente extraterrestre. Es parte de la evolución del universo que aceptemos de que no somos los únicos habitantes del universo, de que en realidad todo esto parte de la evolución interior, del desarrollo espiritual y energético que desplazamos todos. Documentación, filmaciones, fotografías, evidencias de huellas, evidencias de testigos calificados, existen. Existen. O sea, negar la existencia extraterrestre sería absurdo. Bueno, en realidad no estamos, nadie creo aquí está negando la existencia o la posibilidad de que existan seres extraterrestres. Lo que en todo caso yo les he sorprendido al escucharlo al Rabino, al Seija, al Padre, incluso al propio Agnóstico, el pastor no, ¿no? Por supuesto cuando nos hablaron de los Vedas ni qué decir, que parece que en los Vedas hasta están descritas las naves. Entonces yo les decía, ¿cómo puede hablarse tan fácilmente de esto cuando en realidad no hubo ninguna certeza, ninguna comunicación? Sí. Tal vez todavía la humanidad no tiene los elementos suficientes para constatar de manera científica la presencia o la comunicación de estos seres. Lo último y llamamos la palabra. Sí, no participo mucho porque para mí es entrar en un terreno de la especulación, me alcanza con lo que dice la Biblia en cuanto al tema, pero Dios se ha comunicado con nosotros, mire lo que dice la palabra de Dios. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, en quien constituyó, heredó de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habló a todos los hombres a través de Jesucristo, que vino a la tierra, se hizo hombre y murió por nosotros. Hacemos la pausa, después vamos a las consultas de los estudiantes de periodismo y sobre el final cada uno va a tener unos segundos para hacer una reflexión. Pausa. Estamos hablando de seres y vida extraterrestre, acá hasta ahora los panelistas, bueno, cada uno ha dicho lo suyo, Mahajan Das es el que más ha avanzado, diciendo que hasta en los Vedas se habla incluso de naves, ¿no es así? De la presencia de naves, bueno. En la Torah también. En la Torah también. En la Biblia, en los profetas también. Perfecto, es decir, está en las religiones, aceptan que está esa presencia, pero no lo pueden demostrar nadie hasta ahora. A ver, que levanten la mano, ¿quién cree en los seres extraterrestres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Bueno, muy bien. Sí, tu consulta. Quería preguntar al pastor, ¿qué pasaría si el día de mañana se descubre científicamente, se comprueba científicamente la existencia de extraterrestres? ¿Qué pasaría con la religión? Bien, mire, al día de hoy no se ha demostrado evidencia física como la tenemos la vida en la Tierra. Así que, como dije antes, cariamos en el tema de la especulación. Lo que yo sé es que Jesucristo vino aquí a la Tierra, que Dios no habita en un planeta, porque Dios es el creador de todos los planetas. Y yo sé que a todos los que creen en Jesucristo pueden adquirir la salvación, son salvos. Así que es lo que podemos entender en lo que la Biblia nos revela. El conflicto es si no llegan a creer en Jesús y no creen en nuestro mismo Dios, ¿qué pasaría? Estos seres hablan de toda religión, creencia y raza, no sólo de Jesús. O sea, acá entra el hinduismo, el islamismo, entra el judaísmo. Ya, las religiones se llevan mal. Algún día lo vamos a tocar en un... No, pero el problema es terrestre, no es arriba. Porque ellos han sido los forjadores de la concepción del Dios único a las grandes religiones politeístas y a través de eso generaron una inducción a la humanidad. ¿Por qué pensar que son tan buenos? Porque lo han demostrado hasta ahora. Hemos sido esclavizados, torturados, martirizados por los terrestres y nunca por los extraterrestres. Pero no, pero digo, ¿cómo sabemos que son tan buenos por ahí? Porque nos han dado las enseñanzas espirituales que hoy tenemos. Cuando hablamos de Dios o de la energía divina... Pero, perdón, entonces Jesús es extraterrestre, digo bien. Jesús es terrestre y nace en la Tierra. ¿Cómo vamos a hablar de un Jesús extraterrestre? Pero Jesús forma parte de la divinidad. ¿Se siente a los cielos? O sea, yo puedo ir en una nave al espacio y no soy extraterrestre, sigo siendo terrestre. Ajá. Jesús es elevado a los cielos porque Él plantea mi reino, no es de este mundo. Yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Pero Jesús nace a la Tierra... Y arriba no puede ser otro planeta, otro... Lo son, de hecho lo son. Se llama, lo que se llama estas naves, naves del reino. Y lo que se llama el reino celestial serían los distintos planetas que lo conforman. Bueno, por así, sí. Como me preguntan para el señor Espudé, ¿querás saber qué piensan si los seres extraterrestres son más elevados que nosotros espiritualmente? Bueno, digamos... Ah, lo que estábamos justo debatiendo ahora, ¿no? Yo creo que toda esta discusión, ¿no es cierto?, en definitiva, deriva en una de mis afirmaciones centrales. Y es que estamos frente a un conjunto de creencias, casi una religión, ¿no es cierto? Es decir, nuestro experto nos ha dicho que hay 200 civilizaciones del plan cósmico. Bueno, es decir, debe tener unas escrituras suplementarias del cristianismo, del islamismo y del judaísmo. Es decir, porque verdaderamente, visto desde afuera, o esto es un delirio o el señor debería ocupar un lugar permanente en el panel representando a una religión que todavía no tiene nombre. ¿No es cierto? Es decir, a mí me parece clarísimo que acá hay dos temas diferentes. El primero es si hay vida fuera de la Tierra. La respuesta científica es que es casi seguro de que existe vida fuera de la Tierra por una cuestión de probabilidad. Es casi seguro que la materia se organizó en algún otro planeta engendrando vida. Ahora, no, por favor, 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 por favor. Hacemos las conclusiones, hacemos las conclusiones. ¿No es cierto? Ahora, de ahí, ¿no es cierto?, a suponer que estos seres que existen seguramente en algún lugar son espiritualmente superiores o que no lo son, ¿no es cierto? Eso es fantasía pura. Es decir, tengo que agregar, no se ha demostrado que Dios existe, como agnóstico, que tengo que decir que no se ha demostrado que Dios existe. Por consiguiente, no se ha demostrado tampoco que estos seres extraterrestres, ¿no es cierto?, con los que ninguno de nosotros se ha topado en ningún momento de su vida, también existen. El señor Escudé puede ser un buen barítomo, porque grita bastante, pero también es un poco el arquetipo de la soberbia humana, porque la soberbia humana ha llevado al mundo casi a la extinción. Y estamos ante, cuando hablamos de los reinos celestiales y de las muchas morales del Padre, estamos hablando de esos mundos, de esos reinos que vos te estás mofando y que todas las religiones de la Tierra lo describen. Así que a lo mejor vos tenés ignorancia espiritual, que es muy probable, pero tenés, según vos, sos un muy buen, a lo mejor no creyente o como te quieras, cataratulano. Trato de ser humilde, digamos que acepto tus críticas, digamos que seguramente he pecado de arrogancia y pido perdón. Yo pido perdón, como siempre pido perdón. Por mi parte estás perdonado. Bueno, les pido a los dos ahora silencio. No les pido perdón, les pido silencio, Maja Sender. Como ya se habló en todas las religiones, ya se hablan de que existen seres que pertenecen a otras esferas de la creación. Como expliqué al principio en el Bhagavad Gita, en los Vedas explica, de que sí, que estos seres existen realmente. Y básicamente quiero dejar claro una cosa que estuvimos hablando anteriormente, de la cual se me dijo que no tenía nada que ver y me parece que no es así. Yo traté de explicar que detrás de toda luz existe un operador, de la misma forma detrás del sol existe también un operador. Y ese operador no vive a cada vuelta, vive extraterrestremente. Pastor, bueno, Dios es el creador de todo el universo. Podemos ir hasta donde llega la palabra de Dios. Repito, Jesucristo vino a la tierra. Quizás tendríamos que a veces interesarnos mucho por los temas que tenemos aquí en la tierra, los problemas que tenemos, y nuestra necesidad de acercarnos a Jesucristo para reconocernos como Señor y Salvador. Muy bien. Escudí un resumen cortito. Bueno, vamos, reitero. No se ha demostrado que Dios existe, mucho menos se ha demostrado que los extraterrestres existen, por el amor de Dios. No, tampoco la pavada, ¿eh? Padre. Primero, es muy breve, quiero recoger un testimonio. Me parece que este y otros temas que tratamos en este programa muestran un respeto y un enorme entendimiento entre las religiones, cada uno desde su creencia, y esto es un testimonio que creo que hay que rescatar, porque no es que nos peleamos entre las religiones, sino todo lo contrario. Es decir, vamos en la búsqueda del único Dios. En cuanto al tema que estamos tratando, tomo lo que dice Escudé, científicamente está casi comprobado que existen otras formas de vida en otros lugares de este universo, y ese casi muestra que todavía no se ha probado. Por eso los científicos siguen tratando de probarlo y hacen muy bien en caminar esos caminos. Sin embargo, nosotros desde la fe podemos perfectamente aceptar que existan esas otras formas de vida, y además ese tipo de conocimiento que nos da la fe, nos permite tangiblemente tocar esas otras formas de vida como son, por ejemplo, los ángeles. En tanto, acepten nuestras religiones. Desde cualquier religión. Desde cualquier religión. No, 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 te digo, desde cualquier religión de las que conocidas en el planeta Tierra, en tanto ellos respeten nuestras religiones, nosotros las vamos a aceptar. El problema es, ¿y si vienen con otra idea religiosa? No tenemos... Yo me quisiera dar mi respuesta. No se puede negar la realidad. No, 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 yo digo, no, yo no lo sé. Yo digo, yo creo que hay vida extraterrestre. La fe nos permite el acceso a una realidad, no la vamos a negar porque nos controla. Pero nos podemos llegar a llevar una gran sorpresa, ¿no? Finalmente, perdón. Sí. Siempre la Iglesia ha tenido al hombre como el centro del universo. Claro, claro. No el Sol, ni la Tierra, sino el hombre. Porque todo fue hecho para el hombre y el hombre fue hecho para Dios. Bien, Rabino. Sí, en principio yo creo que la grandeza de Dios se va a reafirmar el día que se pruebe la existencia de vida en otros planetas, aun cuando esos habitantes vengan con otras concepciones religiosas. El hecho de que haya otras concepciones religiosas no va en nada a empobrecer o empequeñecer la grandeza universal de Dios. Por la otra parte, y quiero dejar algo que me dejó más complicado que la vida en otros planetas, es que yo había entendido, incluso permiso, por el catecismo del Cardenal Ratzinger y su reafirmación ahora del Papa Benedicto XVI, que los judíos que no aceptamos a Jesús como el Cristo, como el Mesías, somos salvos simplemente por estar en la esperanza mesiánica. Y ahora vengo a entender por parte de mi estimado amigo el Pastor, que sin aceptar a Jesús como el Cristo, como el Mesías, no tendré salvación. Yo no voy a condenar a nadie al cielo infierno porque yo sería un arrogante si dijera eso. Yo me remito a lo que dice la Biblia, que dice, nadie viene al Padre sino a través de mí, dice Jesucristo. Bien, no vamos más allá de eso. El Corán echa luz sobre este tema, nos dice que no somos los únicos de la creación, habla de la existencia de los ángeles y habla, como dije anteriormente, de una categoría intermedia llamada la de los genios. No por la genialidad de su pensamiento, sino que el término genio es la palabra que utiliza Dios en el Corán para definir a estos seres. Y es más, hay todo un capítulo coránico, llamado el capítulo de los genios, donde nos dice que estos genios pueden o no ser creyentes, pero hay gran parte de ellos que son creyentes en Dios y tienen una vida pura e interactúan con los ángeles y los seres humanos para ayudar a la especie humana y hay otros que tratan de perjudicar a los seres humanos. Dante, 30 segundos. 30 nomás, bien. Todas las culturas de la tierra hablan de estas naves. El Islam habla del borac resplandeciente que levantaba a Mahoma de un lado al otro para que Mahoma predique. La iglesia o el judaísmo hablaba de la nube de Yahvé, que incluso sin la nube de Yahvé, el ejército egipcio hubiera exterminado al pueblo hebreo saliendo de Egipto. Respecto a las buranas de la India, el libro de los Vedas, el carro Puspaca, llevaba a las alturas de los cielos a multitudes, las vimanas, hasta la construcción. Y por último, hasta el mismo término de esta era, de esta raza, es con el descenso de la nueva Jerusalén y Jesús veniendo, las nubes del cielo con gran poder y gloria. Cuando habla el pastor acerca de Jesús, el judaísmo, habla del Mesías y son uno. Bien. Bueno, gracias Dante a todos, muchas gracias. Obviamente fue un tema apasionante. Ahora, las otras reflexiones en su hogar. Que lo pasen. Creencias, un programa realizado con el corazón y la mente abierta. Aquí estaremos debatiendo temas de actualidad con representantes de distintas religiones. Ahora, la presentación. Creencias, un programa realizado con representantes de distintas religiones. En los últimos años, grandes catástrofes naturales azotaron el planeta, dejando como resultado miles de víctimas fatales. El tsunami que devastó la costa del Océano Índico provocó más de 200.000 muertos y la última temporada de huracanes en el Caribe fue una de las más intensas de la historia. En estas tragedias, ¿dónde está Dios? ¿Está abandonando al ser humano o ejerciendo justicia divina? Para la mayoría de las religiones, la fe jamás debería ponerse en duda. Ni siquiera ante una tragedia, ya que significa el principal motor de la recuperación. Sin embargo, al no encontrar una explicación lógica, la fe de muchas personas que sufren directamente estas catástrofes tiende a desaparecer. ¿Es Dios responsable de los desastres naturales? De ser así, ¿por qué razón se lleva tantas vidas inocentes? ¿Las catástrofes y la fe? ¿Castigo natural o justicia divina? ¿Dónde está Dios cuando un niño inocente muere? Y miró a todos los panelistas, que seguramente alguno tendrá respuesta. Vamos justamente a la postura de cada uno de ellos. Jake. Bueno, en la teología islámica se hace una diferenciación entre lo que es el deseo legislativo de Dios, es decir, aquellas cosas que le agradan y aquellas cosas que no le agradan, y lo que es el deseo cósmico, es decir, cosas que Dios designa que van a pasar en el cosmos y que van más allá del entendimiento del ser humano, que con su mente finita y limitada no puede comprender cuál es la sabiduría y la justicia de Dios detrás de esas cosas. ¿Gabino? Tratar de cuestionar la teodicea, o sea, la justicia divina, es tratar de convertirse en Dios mismo. El Salmo dice, bendito el que se apoya en Dios y Dios será su apoyo. La idea es, ¿dónde está Dios? Está dentro de cada uno para acompañarlo frente a esas injusticias que no nos podemos explicar precisamente porque no somos Dios. Padre, la creación proviene de la mano de Dios y está haciéndose, no está terminada. La creación sigue haciéndose y Dios sostiene al mundo en el ser. Si Dios abandonara el mundo, éste desaparecería, no sería más. En esta creación, el hombre ha sido llamado por Dios a ser su colaborador. Entonces, el hombre participa en este ir haciéndose del mundo. Las catástrofes pueden tomarnos desprevenidos si no nos tomamos el trabajo de prevenirlas y por lo tanto, defendernos de ellas, son naturales, son parte del desarrollo del mundo. Pero es casi imposible defenderse de un tsunami o de un huracán, ¿no? Pero uno no sabe que no vienen en Buenos Aires. Uno puede saber dónde están y uno puede precaverse. Entonces, se tendrían que ir todos, digamos, de muchísimos países, tendrían que evacuar países. Pero después lo debatimos. ¿Escudé? Sí, la idea de que Dios es responsable de las catástrofes naturales es una superstición del mismo modo y del mismo orden de aquella otra superstición que supone que hay curaciones milagrosas. Es decir, estamos en el mismo nivel de análisis. Dios no interviene en las vidas individuales ni interviene en las catástrofes naturales. Excepto, en tanto y en cuanto, es el creador del universo. Pastor, ¿dónde estaba Dios? Yo creo que en el informe ninguna de las dos respuestas o alternativas que se ponen son válidas. Ni castigo natural ni justicia divina. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba al lado de las personas que estaban sufriendo. Dios sufría y sufre con aquellos que están pasando momentos de adversidad. Dios no es el responsable de las tragedias y las catástrofes que pasan hoy en día. Dios creó un mundo perfecto y le entregó al hombre la administración de ese mundo. Y el hombre después le dio la espalda a Dios. Quiso gobernarse a sí mismo. Entonces, gran parte de las cosas que están pasando es consecuencia de que el hombre no ha cuidado el mundo que Dios le ha dado, el recalentamiento del planeta, la afectación en la capa de ozono, la tal indiscriminada de árboles. Y todo eso es producto del mal que el hombre mismo ha generado. Uno dice, bueno, ¿qué hizo Dios? Lo hizo lo máximo que podía hacer. Nos mandó a su Hijo Jesucristo y nos puso a nosotros, que somos la Iglesia, que somos el cuerpo de Dios, sus manos en la tierra, sus pies, para que también podamos vivir en un mundo más grande. O sea, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué ahora no nos protege mandando a alguien frente a todas las catástrofes que están ocurriendo? Te respondo después. Bien. Más que se andás. Cuando hablamos de justicia divina, nosotros hablamos, el Bhagavad Gita habla sobre dos esferas. Una es la esfera espiritual, donde habita el Señor y es eternamente feliz con sus devotos puros. Y otro es un mundo, que es un mundo material, a donde van aquellas personas que no quieren seguir la ley de Dios. Es como quien funda una ciudad. Cuando funda la ciudad, automáticamente hace una cárcel. No porque haya criminales ya, pero la persona que funda la ciudad sabe que va a haber criminales, personas que vayan en contra de la ley. Entonces, esos criminales van a ir a algo que ya se determinó, que va a ser una cárcel. Este mundo material es una cárcel, y la ley principal de la cárcel es la ley de karma. Por cada acción hay una reacción con la misma intensidad en un sentido opuesto. Es la tercera ley de Newton, la ley de los cuerpos físicos. Es decir, que tsunami tiene que ver con el karma. Exactamente. Aquellas personas que obtienen reacciones son por actividades ilícitas previas. Este mundo no es un lugar para quedarse a vivir. Este es un mundo para hacer lo que tenemos que hacer, purificarnos, volvernos nuevamente, obtener conciencia divina y después regresar a aquel mundo... Es un mundo para sufrir, es un mundo para enfrentarse con las catástrofes. Lamentablemente, el sufrimiento proviene del apego que nosotros tenemos a querer un reino de Dios sin Dios. Ese es el sufrimiento de la persona. Bien, y nuestro invitado de hoy es filósofo, profesor en la Facultad de Filosofía de la UBA, el doctor Jaime Pláger. Gracias por estar aquí, Jaime. Gracias, gracias a usted. Bueno, a ver, en un minuto una presentación de esta... Un filósofo de comienzos del siglo XIX, alemán Feuerbach, dijo algo muy preciso respecto a las religiones. No es Dios el que crea al hombre a su imagen y semejanza, sino que es exactamente al revés. Son los hombres los que inventan a sus dioses y le atribuyen, valga la redundancia, atributos humanos. Evidentemente, Dios no estaba porque no hay Dios. Ese es un invento humano. La naturaleza está en perpetua transformación, es violenta, suelen suceder estas, entre comillas, catástrofes, pero atribuirle esto a un designio o a una voluntad divina es un juego de magia. Justicia divina, por ejemplo. Claro. En ese caso, si Dios existiera, habría que empezar a pensar en un Dios perverso, un Dios que mata niños, como usted dijo. Y entonces aparecen una serie de justificaciones, justicia divina, etc., donde no hay nada, hay silencio. Bien, me imagino que vamos a hablar mucho sobre este tema. ¿Qué pasa, Rabino? Que gracias a Dios, frente a estas desgracias que quizás ocurren... Lo tenemos a Jaime Plágeno. Gracias a Dios lo tenemos a Jaime Plágeno. Ocurren quizás por la falta de desarrollo de la ciencia o por razones que nosotros no podemos entender, pero gracias a Dios tenemos un Dios que nos consuela, que nos acompaña y gracias a cuyo apoyo podemos sobrellevar esas temas. Me hizo trampa. Yo era nada más que le pasaba, pero ya me mandó al speech. Vamos a hacer la pausa, como siempre, sobre el último bloque. Vamos a estar con las consultas de los estudiantes que están en la tribuna. Nosotros ya regresamos. En instantes tenemos mucho más aquí en Creencias. Estamos hablando de las catástrofes y la fe. ¿Dónde estaba Dios cuando moría un niño inocente? Nos estamos preguntando. Images Andas quiere tomar la palabra. A nosotros, o a mí, a nosotros nos parece que es una catástrofe saber que hay filósofos que dicen que no existe Dios. Un filósofo que dice que no existe Dios es una persona que no se sentó a pensar media hora. ¿Por qué? Desde el momento que existe una creación, tiene que haber un creador. Primer punto. Segundo punto. Si nosotros que somos subproductos de una creación, tenemos una personalidad, Dios, luego entonces Dios tiene que tener una personalidad. Si no tuviese una personalidad de Dios, ¿de dónde hubiésemos salido nosotros con personalidad? Entonces, un filósofo que dice eso puede tener un gran renombre, pero en realidad no entiende mucho sobre la vida. Jaime, por favor. La filosofía no es un filósofo. Nunca era un perdón. Es perdón, Plager, ¿no? Lo, digamos, estamos compartiendo varios programas con Magallanda. La primera vez que lo veo descontrolado. Ya es un mérito mío en este caso. Absoluto, absolutamente. Hay un karma negativo. Bien, digo. Tendrá que pagar este karma, el descontrol. Sí, sí, bueno, ya veremos. Él, digo. Sí, Jaime. Digo, la filosofía no es un filósofo, tiene 2.600 años de pensamiento. El argumento que se presenta aquí es el viejísimo argumento de que debería haber un cierto sentido y si uno hace otro tipo de análisis, no este partiendo del supuesto Dios existe y por lo tanto hay tales y tales cosas que en el fondo no es sino circularidad, como el propio Descartes muestra, Meditaciones Metafísicas, Primera Meditación y el prólogo, digo, ¿por qué atribuirle a una invención humana, si hacemos genealogía, es decir, si hacemos historia, si estudiamos cómo se produjo esto y cuál fue su despliegue, nos vamos a dar cuenta que son producciones humanas? Bueno, yo creo que el tema de hoy no es exactamente este. Yo lamento que nuestro filósofo no crea en la existencia de Dios. Dios nos ha hablado de muchas maneras, a través de los profetas, a través de la naturaleza, en este último tiempo a través de su Hijo Jesucristo, pero es una cuestión de fe, que uno tiene que decir a Dios, a través de fe, entonces yo esperaría que en algún momento Dios le diera la fe para poder creer, pero es una expresión mía de sentimiento y respeto su postura. El tema que estamos hablando hoy no es si Dios existe o no, sino dónde Dios está en medio de las catástrofes. Ustedes se engancharon con el otro tema. Sí, sí, sí. Hay un gran amor de Dios por la humanidad, pero Dios no nos creó como ya seres completamente determinados. Pero ahí está, pastor. Si hay amor por la humanidad, ¿por qué la humanidad se destruye de la forma que se destruye? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los catástrofes? Es lo más lógico la respuesta que le voy a dar. Es porque Dios no lo creó al hombre como una máquina, una computadora que Dios aprieta un montón y siempre que va a pasar algo malo, Dios agarra y lo para para que eso no suceda. Porque si no seríamos predeterminados. Pero eso es al hombre. Y a la naturaleza porque no la controla un poco más. Sigamos con el hombre y el hombre relacionado con la naturaleza. Al hombre Dios le dio libre albedrío, le dio la capacidad de elegir algo tremendo. Dios se arriesgó, digamos, de alguna forma con el hombre. Eso está claro. Y le dio la libertad. Ahora, el hombre en un momento decidió alejarse de Dios. Dijo, no, no queremos seguir a Dios. Queremos vivir a nuestra manera, queremos ser nuestros dioses, queremos nosotros mismos gobernarnos. Y el hombre tomó el control de la naturaleza. No. Y el hombre, sí, porque lo que está pasando... Puede ser que ahora sea así. Pero hay catástrofes en la vida de la humanidad, en la historia de la humanidad. Hay catástrofes mucho antes de que se inventara la fábrica, la contaminación. Hubo catástrofes tremendas. Un terremoto no es producto de lo humano. El hombre ha alterado este equilibrio natural y perfecto que Dios se le ha puesto en la naturaleza. Entonces, ¿ustedes dicen que el terremoto es producto divino? No. Un producto de la naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, tenemos que hablar de naturaleza de algo o de alguien. Bien, naturaleza no es un sustantivo, es un adjetivo. Si hablamos de naturaleza, la naturaleza de... Es una petición de principio. La naturaleza de esta copa es que es transparente, etcétera, que tiene capacidad, etcétera. La naturaleza de algo o de alguien. Es una naturaleza de Dios. Estamos hablando de la naturaleza de alguien que es el portador de esa naturaleza. El filósofo nos ha traído un tema más para que tratemos dentro del tema que estamos tratando. Así que, como es un tema religioso, los religiosos no podemos esquivarlo. Hay otros filósofos que, con razonamiento filosófico, llegan exactamente a la conclusión contraria. Bastaría recorrer las vías para el conocimiento de Dios totalmente racionales que nos señala Santo Tomás para descubrir en la naturaleza la presencia y la existencia de Dios. De todos modos, hay que decir... Pero bueno, pero ¿cómo se explicaría? Con la presencia y la existencia de Dios, ¿cómo se explica el catástrofe? Ahora va, ahora va. De todos modos, hay que decir que hace falta tanta fe para negar la existencia de Dios como para negar la no existencia de Dios. Es también un acto de fe y no un resultado de la filosofía. Por eso Santo Tomás, cuando pone estas vías, dice, pero ojo, estos razonamientos van a ayudar a la fe del que cree. Pero Santo Tomás de Aquino no explicó por qué la naturaleza nos castiga. ¿Por qué muere un niño inocente? Exacto. ¿Y Dios qué hizo mientras tanto? Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la muerte no es el peor mal para la persona humana. El peor mal para la persona humana es una vida sin sentido. Y la fe... ¿Usted se lo preguntó alguna vez a un padre que está viendo cómo pierde a su hijo? Yo le digo, Esteban, una respuesta honestamente... Perdón, discúlpeme, Esteban, déjeme terminar el razonamiento porque no lo terminé. Yo estoy diciendo que el peor mal no es la muerte, sino una vida sin sentido. Sí. Creer en Dios, encontrar ese contacto con esta fuente de la creación, nos ayuda a encontrarle un sentido no sólo a la vida, sino también a la muerte. Bien. Y esto ayuda a los padres de un chico que ha muerto en una catástrofe, a encontrarle un sentido también en la vida de ese chico. Vamos... Las catástrofes, por otra parte, no son sólo catástrofes. Está bien. Las inundaciones son catástrofes. Pero permíteme, vamos... Y reducen también un bien. Bien. Es un desarrollo de la naturaleza. Padre, si me permite. Vamos al testimonio que tiene que ver justamente con esto. Lo compartimos. Mi nombre es Estela Mares y soy la mamá de Maximiliano y de Facundo. Yo llegué a renacer 20 días después que había muerto Maximiliano, mi hijo mayor, en un accidente. Fue una de las cosas que hicimos. Hicimos varias cosas tratando de buscar ayuda para seguir adelante. Lo primero que hice cuando murió mi hijo fue pelearme con todo. Lo primero fue la religión. Soy católica. Tengo una crisis profunda de fe. Si bien había asistido a colegio primario de curas y secundario de monjas, consideré que todo lo que se me había enseñado no me servía. Me sentía totalmente defraudada. Pensé que a la gente buena le pasaban las cosas buenas y a la gente mala le pasaban las cosas malas. Y descubrí que la vida real no es así. Es solamente una lección de catecismo. Me pelé con todo lo que tuviera que ver con la fe católica, con la iglesia, con Dios y con todos los santos y vírgenes que podemos llegar a profesar. No hablamos generalmente de religión, no hablamos de política. Solamente nos interesan las personas que quieran recibir ayuda. Bueno, ahí está el testimonio, ¿sí, Pastor? Es muy difícil hablar desde el dolor. Ah, claro. ¿No? Hay... Bueno, pero a ustedes le tienen que responder al dolor. Yo le respondo... A ver, ¿qué respuesta le dan a estas mujeres? Desde el dolor. Porque yo lo he padecido en mi propia familia. Yo tengo uno de mis hijos que es ciego, que no ve, ¿no? Así que a raíz de un cráneo faringioma que tuvo, él perdió la vista. Y realmente para nuestra familia, para nosotros cristianos en ese tiempo también, fue un golpe muy duro. Y yo ahí no busqué una respuesta racional, aunque no critico a aquellos que lo buscan de esa manera. Yo no me pregunté por qué. ¿Por qué? Porque realmente es una pregunta que no tiene respuesta, si somos honestos. Yo no le puedo... Ustedes preguntan por qué muere... O por qué yo una respuesta honesta no le puedo dar. Tampoco me pregunté para qué, si qué sentido tendría esto. Sino que acepté de alguna manera que sucedió eso. Nos tomamos con mi esposa muy fuerte, de la mano de Dios. Y yo le puedo decir que hoy a mi hijo lo que le transmitimos, él tiene 13 años, ahora terminó el primer año en el colegio. Pero le transmitimos un ambiente de felicidad, de amor, no de cuestionamientos, no de sentir, bueno, me pasó esto a mí, ¿por qué me pasaron todas estas cosas? Nosotros somos una familia que siempre ha ayudado a la gente. O sea que, gente buena, entre comillas. Tratamos de buscar el refugio en Dios. Yo pienso que el dolor nos separa de Dios. Pastor, con todo respeto. Sí. Usted todavía puede abrazar a su hijo. Lo puedo abrazar. Sí. Y esta mujer no lo puede abrazar más. Bueno, por eso le estoy diciendo que no hay, Esteban, no hay una respuesta desde la lógica. Solamente podemos acompañar, solamente podemos acompañar, lo que hacemos en iglesia, acompañamos a las familias que sufren. Es muy bien. La señora se peleó con la fe, porque en el fondo no es religiosa, sino supersticiosa. Yo estoy de acuerdo con nuestro experto en el sentido de que no hay que atribuir a Dios los accidentes de la vida. Pero no porque Dios no exista, cosa que no podemos demostrar. Sino porque si Dios existe, está por encima de estos accidentes. Dios es el creador. Punto. Nuestro filósofo nos dice que si Dios existiera sería cruel, y eso le parece inaceptable. Pues ve, yo le digo, no debería asustarse, ¿no es cierto? La creación es cruel. El plan divino, si existe, es que el hombre perfeccione una creación que es esencialmente perversa. El pez grande se come al chico con inenarrable sufrimiento. Pero aunque perfeccionemos esta creación, y creo que ese puede ser el mandato de Dios, el mundo se irá siendo esencialmente cruel. ¿Dónde estaba Dios cuando muere un niño? Esta es una tontería sensible la cuñada para Doña Rosa. Los niños y los adultos mueren y se van a seguir muriendo, pero esto no significa que el gran arquitecto del universo no exista. Padre, yo conocí el grupo que mencionaba la señora en su testimonio, Renacer, a través de un feligrés que no era un hombre muy piadoso ni practicante, que perdió su mujer de cuarenta y pico pocos años por un cáncer y al año siguiente perdió su hija, a quien atendí yo hasta el último momento, a los veintidós años, también por un cáncer. Este hombre quedó destruido y encontró este grupo Renacer. Este grupo le ayudó a su reencuentro con Dios. Y es un hombre feliz, a quien yo sigo viendo... Dos testimonios muy encontrados, ¿no? No, no, la verdad, la verdad es que las catástrofes... Si tenemos una verdadera fe, tiene razón el padre. Si tenemos una verdadera fe, las catástrofes lo que tienen que hacer es sacar, digamos, de lo mejor de nosotros, generar sentimientos de solidaridad, por ejemplo, que son sentimientos de solidaridad que responden al mandato ético de Dios, ¿no es cierto? Y bueno, pues, eso puede ser una consecuencia incluso negativa, positiva. Hay momentos para todos, pero en el próximo bloque hacemos una pausa, después vamos con el Rabino Magallandaz, el filósofo también quiere decir lo suyo. Pausa. Estamos hablando de las catástrofes y qué pasa después de las catástrofes con la fe. ¿Verdad, Rabino? De las crisis de fe estamos hablando también. Yo lamento tener que coincidir con Escudé, y coincido plenamente a pesar de... El domingo 24 de julio... En todo caso después podríamos hacer un festejo especial, ¿no? La primera vez... El domingo 24 de julio a las 20 horas bajo la lluvia yo salía de la morgue de Viamonte para ir a Ayacucho a comunicarle a mis suegros y a mis hijas de que se había encontrado el cuerpo de mi Susi entre las víctimas de la AMIA. Cuando iba caminando miré al cielo a pesar de la lluvia y dije si me apoyo en ti, voy a estar siempre acompañado de ti y si te abandono, me voy a quedar totalmente solo. Y ahí recapacité que me estaba viniendo al oído dado que mi señora que en paz descanse era muy devota de recitar los salmos todos los días terminando los 150 salmos durante la semana que la frase que más le gustaba de los 150 salmos era precisamente ese aquí hay un tema de no cuestionar algo que en el momento que lo cuestionamos dejamos de ser humanos o sea, cuestionar lo que Dios hace es querer transformarse en Dios mismo es perder nuestra definición de humano Sí, filósofo. Después llevamos más recién de fe. Voy a contestar. Me llama mucho la atención cómo cada uno desde su fe sabe lo que Dios dijo. Segundo, cómo es que si Dios es uno y tiene una única voluntad hay tal diversidad y cada uno cree escuchar a Dios. Es evidente que la diversidad es una prueba mismo de que no hay un único verbo divino y por último el sentido de la vida es una especie de gran problema que se presenta a todo ser humano lo que no admito es que la respuesta sea únicamente religiosa puede haber sentidos de la vida y muy valioso usted hace así y no me parece así como respeto que alguien pueda encontrar en Dios en su fe en lo que sea un sentido de la vida admita que puede haber un sentido de la vida tan valioso como el suyo que excluya a Dios y es mucho más en mi opinión valiente poder vivir sin Dios yo sé que Dios tranquiliza que Dios es un una suerte de ansiolítico que los religiosos transforman a Dios en una suerte farmacopea que calma y a quien sufre me parece muy bien digamos yo creo que me parece que la descripción es absolutamente incompleta porque es cierto que la creencia religiosa puede ser un consuelo moral para las víctimas pero reitero lo que traté de gozar al final del último bloque ¿no es cierto? la creencia religiosa también le da a la gente un anclaje normativo para convertir a la solidaridad con las víctimas en una obligación en un imperativo categórico bueno pero acá Plager dice no solo es necesario ser digamos religioso para creer que existe un deber hay que creer que existe un principio absoluto escúcheme lógicamente escúcheme 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 solamente eso si usted no cree en ningún tipo de absoluto Esteban ¿no es cierto? usted necesariamente tiene que terminar en el nihilismo normativo bien pero lo que dice Plager le puedo contestar un poquitito eso es Kant y ya fue refutado en el siglo XIX métanse muy bien lo felicito el absolutismo no existe entonces no no por supuesto que no los hombres déjeme terminar déjeme terminar esa es la respuesta absoluta relativa dígame congencias y paradojas no paradojas no digo los hombres generan un espacio absoluto que es vacío y lo llenan con sus discursos es decir desde su relatividad asumen su relatividad como si fuese un absoluto eso es un malabarismo de palabras no eso ya lo mostró Plager eso es un testimonio de que es un absoluto y por lo tanto estamos ante la presencia de un creyente ese viejo ese viejo argumento lógico al del que dice no hay nada absoluto y entonces él hace un enunciado absoluto también es viejo también es lógica no todo lo viejo es malo no por supuesto fíjese que yo estudio filosofía los griegos dos mil seiscientos años yo pediría que